En este vídeo te voy a enseñar paso a paso y con todo tipo de detalles a crear una tienda en Shopify y a ganar dinero gracias a ella. He ayudado a cientos de personas a ganar dinero con Shopify y por aquí por pantalla te voy a enseñar algunos de sus resultados. Este vídeo está estructurado para que lo único que tengas que hacer sea seguir paso a paso todo lo que te decimos y es que la estrategia que enseñamos es una estrategia simple, lo único que tienes que hacer es seguir las indicaciones pero es importante no confundir sencillo con fácil ya que obviamente vas a tener que trabajar duro. Este curso es largo pero estamos regalando una estrategia que le ha permitido a cientos de personas ganar dinero así que si no estás dispuesto a ver este vídeo entero lo siento pero no voy a poder ayudarte. En el momento en el cual estoy grabando este vídeo este es el curso de dropshipping con Shopify más completo de todo YouTube. Además para hacer este curso lo más completo posible voy a contar con la ayuda tanto de Víctor como de Ramón. Y es que lo vamos a explicar literalmente todo, cómo crear una cuenta en Shopify, cómo elegir qué producto vamos a vender, cómo vender el producto sin tenerlo en stock, cómo empezar a recibir pagos, cómo diseñar la tienda online, cómo conseguir tu primera venta, cómo aumentar tus ventas gracias a TikTok Ad, cómo aumentar aún más tus ventas gracias al email marketing y finalmente os enseñamos un caso práctico en el cual os enseñamos una tienda online real que está facturando 57 mil dólares al mes. Este tipo de cursos se suelen vender por varios miles de euros. En este caso es un curso totalmente gratis, aún así nos ayudas mucho si dejas un buen like. Si de verdad quieres conseguir resultados lo que tienes que hacer es mirar el vídeo entero y seguir paso a paso todo lo que te decimos. Así que dicho esto empezamos con el vídeo. Lo primero que tenemos que hacer para crear una tienda en Shopify y ganar dinero gracias a ella es obviamente crear una tienda en Shopify. Para crear una tienda en Shopify y ganar dinero gracias a ella obviamente tenemos que empezar creando una tienda en Shopify, cosa que es de verdad muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es hacer clic en la descripción de este vídeo y aparecerá el enlace de Shopify o bien puedes hacer clic en el primer comentario destacado y te va a llevar directamente a esta página. Para quien no sepa lo que es Shopify, Shopify para explicarlo de forma sencilla es una página web que nos va a permitir crear tiendas online. Es la más popular del mundo y sinceramente es la más interesante de utilizar y la más sencilla de utilizar. Nos va a permitir crear una tienda online profesional de forma bastante sencilla. Entonces Shopify es un software, es una página web que es de pago pero si utilizas el link de la descripción o bien del primer comentario vas a tener tres días gratis. Esto lo que quiere decir es que vamos a poder utilizar Shopify durante tres días totalmente gratis y después cuesta un dólar al mes durante tres meses. Esto lo que quiere decir es que vamos a poder utilizar Shopify durante tres meses por tan solo tres dólares. La estrategia aquí es la siguiente. La estrategia consiste en pagar estos tres dólares, un dólar al mes y ver si nuestra tienda online funciona. Si nuestra tienda online funciona, perfecto. Lo que vamos a hacer es que después vamos a estar pagando 27 euros al mes pero si por lo que sea nuestra tienda online no funciona vamos a poder cancelar el plan de Shopify en cualquier momento. Entonces esto lo que nos permite es poder intentar montar un negocio online con una inversión de verdad que es muy pequeña y si por lo que sea no funciona en cualquier momento lo cancelamos y aquí no ha pasado nada. Aquí tenemos toda la información de Shopify y lo que hacer es poner nuestro correo electrónico. Así que hacemos clic por aquí y ponemos nuestro email. Es muy importante que pongamos nuestro email real ya que Shopify es una multinacional seria y no nos van a enviar ningún tipo de tontería ni es peligroso ni nada parecido. Así que lo ponemos por aquí y hacemos clic en prueba gratis. Una vez que hacemos clic en prueba gratis nos van a aparecer por aquí un montón de preguntas. Esto es interesante hacerlo pero en este caso como estás viendo un curso gratis no es necesario ya que todo esto te lo voy a ir explicando paso a paso en el curso. Así que en este caso vamos a hacer clic aquí donde pone omitir todo. Una vez que hemos hecho clic en omitir todo vamos a poder elegir cómo vamos a poder elegir cómo vamos a querer crearnos una cuenta o bien con Google, Facebook, Apple o bien directamente con el correo electrónico. En mi caso voy a utilizar directamente con el correo electrónico. Ya me aparece por aquí mi correo electrónico y lo que voy a tener que hacer aquí es poner una contraseña. Así que voy a poner una contraseña y hago clic en crear la cuenta. Una vez que nos hemos creado la cuenta en Shopify lo primero que tenemos que hacer es activar nuestro plan. Para activar nuestro plan lo que tenemos que hacer es clic aquí donde pone seleccionar un plan y hacemos clic por aquí. Básicamente esto lo que nos va a permitir va a ser activar nuestra tienda online ya que ahora lo que hemos hecho ha sido crearnos una cuenta gratis en Shopify y vamos a tener ciertas funcionalidades pero si nosotros lo que queremos es tener nuestra tienda activa y que la gente pueda ver nuestra tienda y por lo tanto que la gente pueda comprar en nuestra tienda lo que vamos a tener que hacer va a ser seleccionar un plan. Entonces hay varios planes. Está el plan básico, el Shopify y el Advanced. Básicamente son varios planes que tienen características diferentes. Hay unos mejores y otros peores pero sin duda el mejor para empezar es el plan básico. El plan básico os va a costar un euro o un dólar al mes durante los tres primeros meses y después os va a costar 27 euros al mes. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer clic aquí en seleccionar y una vez que hemos hecho clic en seleccionar tenemos toda la información. Entonces vamos a tener que rellenar nuestros datos, vamos a pagar o bien con tarjeta o bien con Paypal pero insisto en que no nos van a cobrar absolutamente nada hasta que no pasen estos tres días y también me gustaría recalcar que vamos a poder cancelar esto en cualquier momento. Así que tenemos dos opciones. Lo primero que va a ocurrir es que vamos a tener tres días totalmente gratis y después vamos a pagar un euro o un dólar al mes durante tres meses. Una vez que se hayan pasado estos tres meses nos van a cobrar o bien 36 euros al mes o bien 27 euros al mes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si pagamos 36 euros al mes nos lo van a cobrar una vez al mes pero si pagamos 27 euros realmente nos van a estar cobrando 324 euros al año y va a ser un pago anual. Así que por aquí tenemos toda la información y una cosa que me gustaría recalcar es que en mi caso me aparece lo siguiente. Me aparece que voy a tener tres días gratis y que después me van a cobrar un euro durante 30 días y después ya me van a cobrar estos 36 euros. Y esto ocurre porque yo he utilizado Shopify bastantes veces y me he aprovechado entre comillas de esta promoción ya bastantes veces. Pero si es la primera vez que te creas una cuenta en Shopify o es una de las primeras veces que te creas una cuenta en Shopify vas a tener tres meses por un euro a diferencia de mí. Así que te animo a que te crees una cuenta utilizando el link de la descripción o el link del primer comentario y vas a ver que en tu caso vas a tener tres meses por un euro o un dólar al mes. Así que en mi caso voy a seleccionar el plan mensual. Hago clic por aquí y voy a tener que rellenar todos mis datos. Así que me pongo manos a la obra. Una vez que he rellenado todos mis datos hago clic en guardar dirección y pasamos a la forma de pago. Tenemos dos formas de pago o bien con tarjeta de crédito o bien con Paypal. E insisto una vez que pongamos nuestros datos no nos van a cobrar absolutamente nada hasta que hayan pasado tres días. En mi caso voy a poner tarjeta de crédito pero se podría poner lo que sea. Tengo la tarjeta por aquí en el móvil y me voy a poner a pasar todos los datos. Una vez que he rellenado todos los datos ya me aparece toda la información, el ciclo de facturación, la dirección, la forma de pago y tengo que hacer clic aquí en suscribirse. Cuando he hecho clic en suscribirse nos van a intentar vender otro plan superior pero en nuestro caso no lo necesitamos así que vamos a hacer clic aquí en no gracias. Aquí nos preguntan cómo has conocido Shopify. Voy a poner por aquí otro y voy a escribir por el canal de Adrián Sainz. Esto pues ya que cada uno ponga cómo conoció Shopify por primera vez. Hacemos clic en enviar y ya tenemos la cuenta totalmente operativa. Lo primero que tenemos que hacer nada más haber hecho esto es hacer clic aquí en tienda online y si os fijáis nos aparece que tu tienda está protegida con contraseña. Esto lo que quiere decir es que cuando alguien busque nuestra tienda online no va a poder acceder sino que le va a parecer que la tienda online está cerrada y que necesita poner una contraseña para acceder. Por lo tanto es una tienda que no sirve para poder vender. Sirve para poder hacer pruebas pero desde luego que no vamos a poder ganar nada ya que va a estar cerrada al público. Así que lo que tenemos que hacer es hacer clic aquí en eliminar contraseña. Si no has activado el plan no te va a dejar quitar la contraseña. Así que si no has activado el plan no vas a poder tener una tienda online operativa y por lo tanto no vas a poder seguir los pasos del curso. Una vez que tenemos esto la tienda online ya está operativa, la gente ya puede acceder a la tienda online, la gente ya puede comprar en la tienda online. Así que os voy a hacer un mini tutorial súper rápido de Shopify que va a ser pues un par de minutos. Primero de todo en inicio vamos a tener aquí todas las cosas. Básicamente aquí vamos a tener las estadísticas, vamos a tener un resumen cuando empecemos a recibir las ventas. Después en pedidos nos van a aparecer los pedidos. Cuando alguien nos compra algo va a aparecer aquí en pedidos. En productos vamos a ir poniendo todos los productos que vamos a tener a la venta. En clientes van a aparecer nuestros clientes. Por ejemplo va a aparecer Adrián Sainz, es uno de los clientes. Ha hecho ocho pedidos, ha gastado en total 200 euros y ha comprado estos artículos. Luego tenemos contenido que no lo vamos a utilizar. Informes y estadísticas pues nos van a aparecer pues un montón de estadísticas muy útiles. Marketing tampoco lo vamos a utilizar. Descuentos por si queremos crear un descuento como por ejemplo con el código Adrián Sainz vas a tener un 50% de descuento. Esto se hace desde esta parte. En tienda online vamos a poder hacer todas las configuraciones para que la tienda online sea bonita que lo vamos a ver más adelante. Point of sale. Esto se utiliza si tienes una tienda física. En nuestro caso no lo vamos a utilizar ya que va a ser todo online. Y aquí en aplicaciones hacemos clic por aquí y vamos a poder añadir un montón de aplicaciones que nos van a dar algunas funcionalidades extras para nuestra tienda online. Y finalmente aquí en configuraciones vamos a tener todas las configuraciones que más adelante vamos a ver las más importantes. Pero con la cual nos tenemos que quedar de momento es esta de plan y recordad que tenemos que tener el plan activo para poder seguir la formación. Así que dicho esto ya hemos visto cómo crearnos una tienda en Shopify y cómo poder activarla. Ahora vamos a pasar al segundo punto en el cual vamos a ver cómo elegir qué producto vamos a vender en nuestra tienda online con el objetivo de ganar dinero. A la hora de buscar un producto nuestro objetivo es conseguir ventas lo más rápido posible. Así que lo que no vamos a hacer va a ser intentar innovar o intentar reinventar la rueda. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar productos de dropshipping que ya se estén vendiendo y vamos a vender exactamente ese mismo producto pero en otro mercado. Me explico. Imagínate que nosotros vemos que hay un producto de dropshipping que se está vendiendo muy bien en Italia. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger ese mismo producto pero lo vamos a vender en otro mercado obviamente adaptándolo a este nuevo mercado. Para que no sepan qué consiste el dropshipping consiste en vender productos que no tenemos en stock. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas perfectamente. Imagínate que nosotros creamos una tienda online como la que estamos creando ahora y en esta tienda online vamos a poner una serie de productos que realmente no tenemos en stock. Esos productos no los tenemos en nuestra casa pero cada vez que una persona entre en nuestra tienda online y compre alguno de estos productos nosotros lo que vamos a hacer va a ser comprar ese mismo producto a nuestro proveedor y el propio proveedor se lo va a enviar directamente al cliente que ha comprado este producto. Lo interesante de todo esto es que vamos a poder crear una tienda online y vender varios productos sin tener que hacer una inversión inicial importante. Y nosotros vamos a ganar dinero por la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Imagínate que vendemos un producto por 20 euros, ese mismo producto a nosotros nos cuesta 10 euros pues nos vamos a quedar con la diferencia y es así que vamos a ganar dinero. Otra cosa interesante del dropshipping es que nos permite vender en cualquier parte del mundo. Tú puedes vivir en España y vender en Estados Unidos. Al igual que tú puedes vivir en México y vender en España. Tú realmente puedes vender en cualquier parte del mundo y esto lo hace un negocio bastante interesante. Para analizar los productos que más se están vendiendo vamos a utilizar una herramienta que se llama Minea. Vas a poderte crear una cuenta gratis en Minea utilizando el link de la descripción o bien yendo directamente a minea.com barra adrián y te va a llevar a esta página. Básicamente Minea lo que nos permite es analizar un montón de anuncios. Para saber cuáles son los productos que más están vendiendo tenemos que mirar cuáles son los productos que más anuncios hacen. Cuántos más anuncios hacen de un producto es porque ese producto se está vendiendo mucho y es algo que tiene todo el sentido del mundo. Así que Minea es una plataforma, una herramienta, un software, llámalo como quieras, que nos va a permitir analizar los anuncios de la gente. Nos va a permitir ver qué cosas están anunciando las personas. Así que te voy a explicar qué cosas tenemos que hacer para poder hacer estos análisis y para poder ver cuáles son los productos que más se están vendiendo. A pesar de que Minea está en inglés es muy sencillo de utilizar. Lo primero que tenemos es Dashboard. Aquí en Dashboard lo que nos van a decir es todos los días 10 productos ganadores. Un producto ganador básicamente es un producto que tiene potencial de conseguir ventas y todos los días nos van a decir 10 productos ganadores y aquí nos aparecen pues estos 10 productos. Estos serían 10 productos ganadores que se están anunciando en Facebook Ads que Facebook Ads básicamente es hacer anuncios o bien en Facebook o bien en Instagram. Después tenemos 10 productos ganadores de TikTok Ads que son productos que se están anunciando en TikTok y finalmente tenemos 10 productos ganadores que se están anunciando en Pinterest Ads. Por aquí tenemos AdsPy que lo que nos permite es analizar los anuncios tanto de Facebook como de Pinterest como de TikTok. Si hacemos clic en cada uno de estos nos va a permitir analizar estos anuncios en base a varios parámetros. Vamos a poder seleccionar pues la fecha en la cual ha estado activo el anuncio, el país, el idioma, la plataforma de e-commerce. Vamos a poderlo filtrar por likes, por comentarios y un montón de cosas más que ahora más adelante vamos a verlo. Después si venimos aquí a Shops nos van a aparecer un montón de tiendas online que están consiguiendo ventas y vamos a tener toda la información o bien lo que vamos a poder hacer es poner una tienda online que nosotros conozcamos o la tienda online que nosotros queramos la vamos a buscar por aquí y vamos a tener toda la información. Como por ejemplo esta tienda online que si entramos aquí tenemos literalmente toda la información de esta tienda online. Tenemos la tienda online, si hacemos clic aquí nos lleva directamente a la tienda, nos aparece dónde está vendiendo esta tienda online, un montón de estadísticas y esto es lo más interesante. Nos dice exactamente cuánto dinero están facturando todos los días y me gustaría recalcar que la facturación no es igual al beneficio. Este es el dinero que esta tienda online está recibiendo pero obviamente no se va a quedar todo este dinero ya que va a tener que gastarse una parte de este dinero en comprar el propio producto, en anuncios, etcétera, etcétera. Así que aquí tenemos de verdad que un montón de datos, esto es increíble y luego lo podemos ir filtrando por más cosas como por ejemplo aquí en productos vamos a poder ver cuáles son los productos que más vende esta tienda online, nos aparecen un montón de productos y pues podemos ir viendo cuánto dinero están ganando con cada uno de estos productos. Y aquí si venimos a promociones y anuncios nos aparecen todos los anuncios que está haciendo esta tienda online y podemos filtrarlo por los anuncios que tienen más likes, menos likes, más visitas, menos visitas y es realmente interesante. Y después tenemos el business plan ya que Minea es gratuito si vamos a hacer un uso básico pero si queremos hacer un uso más profesional tiene un costo mensual. Pero bueno, con el plan gratuito tenemos más que suficiente al menos para empezar. Y después aquí tenemos influencer marketing que esto lo que nos va a permitir es poder ver todos los anuncios que han hecho los influencers. Por ejemplo, nos aparece que este influencer ha hecho un anuncio de esta tienda online en la plataforma de Snapchat y dirigido al país de Estados Unidos. Y finalmente lo que tenemos son las listas ya que podemos crear listas para ir añadiendo ciertos productos y poder ir haciendo nuestros propios análisis. Pero bueno, una vez que hemos visto cómo funciona Minea, os voy a enseñar la estrategia correcta para poder encontrar estos productos ganadores. Para hacerlo vamos a venir a la zona de AdSpy ya que es lo más interesante para encontrar estos productos ganadores y vamos a poder hacer la misma estrategia tanto en Facebook Ads, Pinterest Ads o bien TikTok Ads. La estrategia es la misma, lo único que va a cambiar es la estrategia. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer clic aquí y vamos a filtrarlo por los últimos 30 días. Básicamente esto lo que nos va a permitir es que nos aparezcan anuncios que han estado activos durante los últimos 30 días y esto quiere decir que son productos que se han vendido o al menos que han estado anunciados durante estos últimos 30 días. Después aquí en países vamos a poder filtrarlo. Por ejemplo, vamos a poder filtrar por anuncios que han aparecido en España, en Estados Unidos, en Italia, en el país que nosotros queramos. En mi caso lo voy a dejar vacío ya que me interesa saber pues cuáles son los productos que más han vendido a nivel internacional. Luego aquí en idioma más de lo mismo, podemos filtrar el idioma, pero en mi caso lo voy a dejar vacío ya que quiero ver por los productos más vendidos a nivel internacional. Luego en Icon Platform vamos a seleccionar Shopify y esto lo que quiere decir es que vamos a filtrar por productos que se hayan vendido utilizando Shopify y por lo tanto son productos físicos que es lo que a nosotros nos interesa. Y una vez que tenemos todo esto lo vamos a filtrar por aquí por comentarios y esto lo que nos va a permitir ver es cuáles son los anuncios que más comentarios han tenido durante los últimos 30 días y básicamente nos está dando un dato muy interesante y son anuncios que realmente han funcionado muy bien. Como por ejemplo este anuncio que ha estado activo durante 213 días ha tenido 8.000 compartidos, 24.000 likes y 14.000 comentarios. Y lo primero que podemos ver es el vídeo en el cual nos enseñan en qué consiste exactamente este producto. Básicamente es un producto que lo que nos permite es hacer cualquier dibujo que después se convierta en un tatuaje de estos que duran unos días. Así que es un producto que por lo visto es muy interesante ya que le interesa mucho a la gente. Si queremos más información sobre este producto hacemos clic por aquí y vamos a tener un montón de información sobre este anuncio, los likes, comentarios, etcétera, etcétera. Vamos a poder ver directamente la página web, vamos a poder ver los anuncios que están activos de esta página web para ver pues cuáles son los productos que está vendiendo esta página web y de verdad que vamos a poder tener un montón de datos. Así que en este caso voy a hacer exactamente lo mismo en Pinterest Ads para que veáis que el funcionamiento es el mismo. Ponemos por aquí 30 días, seleccionamos por aquí icon type Shopify y en este caso lo vamos a filtrar por pins, ya que en el caso de Pinterest no funciona tanto por likes, comentarios, sino por pins, ya que cuando la gente ve un producto que le parece interesante lo añade a pin, es como añadirlo a favorito y así vamos a medir pues cuán interesante es un producto. Entonces por aquí podemos ver varios productos, por ejemplo vamos a ver este producto que es un producto que ya conocía, que sin duda es bastante interesante ya que lo que nos permite este producto es poder utilizar como esta cajita para poder imprimir cualquier cosa que tengamos en nuestro móvil. Así que pues estamos viendo cualquier cosa, hacemos una captura de pantalla, la podemos imprimir o tenemos una foto que nos gusta, la podemos imprimir y es un producto que pues sin duda llama bastante la atención. Entonces más de lo mismo, hacemos clic por aquí, nos abre toda la información de este anuncio, podemos ver todos los resultados de este anuncio, la audiencia en este caso pues España es el país que más ha sido impactado por este anuncio, es pues Estados Unidos, todos los países, nos aparece también pues a qué género le interesa más, en este caso a las chicas le interesa más y bueno tenemos de verdad que un montón de información. En este caso hacemos clic por aquí y podemos ver como esta página web está haciendo bastantes anuncios de este mismo producto, así que esto sería pues una señal positiva. Sin duda este producto se está vendiendo bien, ya que están haciendo un montón de anuncios distintos a este mismo producto. Así que si venimos por aquí otra vez podemos hacer varios clics. Primero si hacemos clic aquí en Sea Add nos abre directamente el anuncio en Pinterest para que lo podamos analizar. Si volvemos para atrás y hacemos clic aquí en Sea Product nos lleva directamente a la página web que está vendiendo este producto para que podamos ver cómo están vendiendo, el precio y bueno pues toda la información. Y después si hacemos clic aquí en Sea Shop Analysis nos va a llevar directamente a la parte del análisis de la tienda que hemos visto antes y vamos a tener también un montón de información sobre esta tienda. Entonces volvemos hacia atrás y otra cosa muy interesante es que si hacemos clic aquí donde pone AliExpress nos va a permitir saber si este producto es de dropshipping. En este caso nosotros no vamos a utilizar AliExpress para comprar nuestros productos, vamos a utilizar una alternativa que es muchísimo mejor, que nos va a permitir tener envíos más rápidos, personalizar el producto y un montón de ventajas, pero lo que nosotros queremos ver es si este producto es un producto de dropshipping ya que este producto puede ser o bien un producto de dropshipping, un producto que lo compran un proveedor y lo envían directamente al cliente final o bien puede ser un producto que haya creado esta empresa y si lo ha creado esta empresa no lo vamos a poder vender bajo ninguna circunstancia. Así que hacemos clic por aquí en AliExpress y lo que hace Minea es que va a analizar si este tipo de producto está en AliExpress utilizando la inteligencia artificial. Así que hacemos clic aquí en Search on AliExpress, esperamos unos segundos y nos aparece como este producto efectivamente está disponible en AliExpress. Así que hacemos clic por aquí, nos va a abrir el propio AliExpress y podemos ver como este producto es exactamente el mismo que están vendiendo ellos. Así que este sin duda es un producto de dropshipping. Una vez que hemos visto todo esto sin duda tienes un montón de herramientas para poder encontrar productos ganadores, pero muchas veces tenemos dudas de saber oye este es un producto ganado realmente, si no y muchas veces es complicado saber si un producto realmente es ganador o por el contrario no es ganador. Para eso he preparado un Excel totalmente gratuito que os lo vais a poder descargar, va a estar en la descripción de este vídeo y es este Excel y básicamente este Excel lo que nos va a permitir es saber si un producto es ganador o si un producto no es ganador. Así que os voy a explicar cómo funciona. Lo dicho lo vais a tener en la descripción de este vídeo, pero lo que vais a tener que hacer es entrar a este Excel y hacer clic por aquí en archivo y vais a tener que hacer clic aquí en descargar, ya que el archivo que va a estar en la descripción nos va a permitir escribir cosas, ya que no tendría sentido y todo el mundo escribiría cosas y sería un desastre, pero lo vais a poder descargar y desde vuestro ordenador lo vais a poder ir haciendo todo. Así que vamos a tener que rellenar toda esta información para ver si un producto es ganador o no es ganador. Lo primero que tenemos que hacer es poner qué producto es. En este caso vamos a utilizar este producto, lo voy a llamar mini impresora. Lo primero que tenemos que poner es el precio de venta que lo está vendiendo esta tienda en cuestión. En este caso son 46,95. Probablemente esta tienda lo esté vendiendo más caro ya que están cobrando un envío y el envío también es parte del margen de beneficios, pero en este caso como no lo sabemos exactamente vamos a poner 46,95. Entonces lo tenemos por aquí y después vamos a poner el precio de compra. Para poner el precio de compra vamos a venir a AliExpress. Esto simplemente es para tener una idea. Repito, nosotros no vamos a utilizar AliExpress, vamos a utilizar un proveedor que es muchísimo mejor, pero nos va a permitir tener ciertos datos y saber si es un producto ganador o no. En este caso lo tengo puesto que lo vaya a enviar a Andorra, pero yo lo que voy a hacer es que voy a poner que lo envíe a Estados Unidos, ya que la gran mayoría de productos se venden en Estados Unidos. Así que lo ponemos por aquí en Estados Unidos y nos aparece que el precio es de 27,99. Así que pongo por aquí 27,99. Tenemos que tener en cuenta que el precio de los productos va a cambiar en función del país al cual vayamos a enviar el producto por un tema de impuestos, por un tema de envío y pues varios temas más. Después aquí tenemos que poner el anuncio ganador. El anuncio ganador es este. Así que vamos a copiar el link, vamos a venir por aquí y vamos a pegar el link. Entonces automáticamente se nos genera esta parte de rentabilidad. Esta parte no hay que tocarla, es totalmente automático y nos va a decir dos cosas. Lo primero que nos va a decir es el margen de beneficio. En este caso son 18,96 euros. He puesto por aquí euro o dólar, ya que esto va a depender. Si aquí ponemos precios en dólares, pues va a ser dólares y si ponemos precios en euros, va a ser euros, obviamente. Entonces nos aparece primero de todo el margen. En este caso estaríamos ganando 18,96 euros por cada una de las ventas o bien estaríamos ganando un 40% de margen de beneficio. Lo siguiente que tenemos que hacer es rellenar todos estos datos. Vamos a tener que poner si es un producto que tiene una licencia especial, como por ejemplo, pues hay productos que hace falta cierta licencia especial para poderlo vender. O bien si es un producto electrónico y frágil, o bien si es un producto peligroso, o bien si es un producto cosmético, pues una crema o alguna cosa así. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de productos. Son productos que yo no recomiendo vender porque te van a traer muchos problemas. No tiene mucho sentido empezar con estos productos ya que vas a acabar teniendo algún tipo de problema. Y después por aquí vamos a tener que marcar lo siguiente. Si es un producto poco saturado. Un producto poco saturado es un producto que no se está vendiendo mucho en tu mercado. Puede haber un producto muy saturado en Estados Unidos, pero muy poco saturado en Italia. O un producto muy saturado en Italia, pero muy poco saturado en Estados Unidos. Entonces, esto lo vamos a tener que marcar en función del mercado al cual nosotros queramos atacar. Después, buenos creativos. Buenos creativos no es más que podamos encontrar buenos anuncios, buenas imágenes, buenos vídeos y este tipo de cosas. Después, efecto wow. Por ejemplo, este producto tiene un efecto wow porque tú lo ves y ves que es un producto distinto, es un producto que llama la atención, es algo que es nuevo y desde luego genera este efecto wow. Y finalmente tenemos si personalmente me gusta. Así que me voy a poner a rellenar todo esto. Primero de todo, licencia especial. Este producto no necesita de una licencia especial. Electrónico y frágil. Es electrónico, pero no se ve del todo frágil. Peligroso no es peligroso. Cosmético no es cosmético. Poco saturado. Esto no lo sé, entonces no lo voy a marcar. Buenos creativos, sin duda tiene buenos creativos. Efecto wow. Tiene efecto wow. Y personalmente me gusta. Sin duda, personalmente me gusta. Así que una vez que hemos hecho todo esto, venimos aquí a producto ganador. Y esto lo que nos va a permitir es saber si este producto es potencialmente ganador. Obviamente no somos adivinos y no vamos a saber si este producto es ganador o no simplemente con esto. Pero nos va a dar bastantes pistas de si tiene todos los elementos para acabar siendo un producto ganador. Lo primero es que tenemos que ver aquí en la parte de margen, si tiene un margen o bien de más de 10 euros o 10 dólares o bien de un 50%. En este caso tiene un margen de más de 10 euros, así que cumple con este paso. Luego, aquí en cuidado, tiene que ser cero tics de estos. Si un producto tiene alguno de estos tics, no recomiendo venderlo. Entonces, en este caso, como no tenemos ningún tic de estos activos, hemos pasado también este paso. Y finalmente, aquí en la parte de importante, lo que significa este símbolo, para quien no lo sepa, es que tiene que ser igual o mayor a 3. Al igual que esto, significa que tiene que ser igual o superior a 10. Entonces, en este caso, pues, hemos marcado 3 tics, así que es correcto ya que es igual a 3 o superior a 3. Así que, en este caso, este sería un producto potencialmente ganador. Antes de preparar este vídeo, he estado haciendo un pequeño análisis de productos ganadores y he encontrado este producto que personalmente me ha parecido bastante interesante. Os voy a dejar el vídeo para que veáis en qué consiste. Pero, básicamente, es una especie de mini-drón que es un juguete y sirve, pues, para jugar, para tirarlo, vuelve... Y, sin duda, es un producto que es interesante y llama bastante la atención. Os dejo para que veáis el vídeo y en qué consiste exactamente. Bueno, sin duda, este es un producto que llama bastante la atención. Entonces, lo que he hecho ha sido, por lo mismo, buscarlo en AliExpress para ver si era dropshipping. Y, efectivamente, es un producto de dropshipping y aquí tenemos toda la información. Entonces, voy a rellenar el mismo Excel con todo esto. Así que, voy a poner por aquí el nombre que va a ser, pues, MiniUFO, lo voy a llamar. El precio de venta de esta tienda online, le voy a hacer clic aquí en C-Product. Y esta tienda online lo está vendiendo por 29 dólares. Entonces, voy a poner 29 dólares. El precio de compra con envío, otra vez, a Estados Unidos cuesta exactamente... 6,74 euros. Este producto cuesta 6,74 euros, pero yo quiero el precio en dólares. Así que voy a hacer clic por aquí. Voy a seleccionar esto y voy a poner USD. Ya que quiero que el precio de compra y de venta sea también en dólares para que tenga sentido. Así que, voy a poner por aquí 7,07, que es, pues, lo que aparece por aquí. Vale, me acabo de confundir y lo he puesto al revés. Así que, vamos a poner por aquí 29 y aquí el precio de compra 7,07. Así que, nos aparece que el margen es de 21,93. El porcentaje es un 75%. Y algo también que quiero recalcar es que este es el margen si vendemos el producto sin tener que hacer ningún tipo de publicidad. Pero lo más normal es que tengamos que hacer publicidad para vender. Entonces, el margen va a acabar siendo más bajo entre impuestos, comisiones y este tipo de cosas. Por eso es tan importante tener un margen alto para poder gastar bien en publicidad, en marketing y en este tipo de cosas para poder conseguir invertir en ventas y, aún así, estar ganando dinero por cada una de las ventas. Así que, licencia especial, no, electrónico y frágil, está en el limbo, pero diría que no. Peligroso, no, cosmético, no, poco saturado, lo voy a poner como no porque no lo sé exactamente. Podría hacer un buen análisis y saberlo, pero lo voy a dejar sin marcar. Buenos creativos, sin duda los tiene. Efecto wow, lo tiene y, personalmente, me gusta, lo tiene. Así que, este producto también es un producto ganador ya que el margen es de más de 10 y, además, de más del 50%. En cuidado no tiene ninguno y, en importante, tiene tres o más. Así que, este también sería un producto ganador. Una vez que hemos elegido el producto que vamos a vender, ya hemos hecho una de las cosas más importantes para tener éxito con nuestra tienda online. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner este producto en nuestra tienda online y configurarlo de tal forma que podamos venderlo sin tenerlo en stock y que, automáticamente, cada vez que alguien compre este producto, el proveedor envíe el producto al cliente final. Y para hacer esto, no vamos a utilizar Aliexpress, vamos a utilizar Zendrop. ¿Qué es Zendrop? Pues, básicamente, es un proveedor que nos va a permitir hacer dropshipping, pero de forma profesional y con un montón de ventajas. Os enseño cómo funciona. Primero de todo, para crearnos una cuenta en Zendrop, tenemos que ir a zendrop.com barra Adrián y así vais a tener acceso totalmente gratis a esta aplicación, que de verdad que es bastante interesante. Está todo en inglés, pero bueno, os lo voy a ir explicando paso a paso. Lo voy a traducir al español, va a quedar un poco raro, pero así lo vamos a poder ir entendiendo. Entonces, a grosso modo, ¿qué tiene Zendrop? Primero de todo, es que nos permite rápidamente tener acceso a un millón de productos que vamos a poder poner a la venta en nuestra tienda online. El envío es automático, esto quiere decir que cada vez que una persona compre el producto en nuestra tienda online, automáticamente Zendrop lo va a recibir, lo va a empaquetar, va a hacer todo y lo va a enviar al cliente final sin que nosotros tengamos que estar haciéndolo todo. Así que es interesante y nos va a permitir automatizar el negocio. Luego tienen soporte, esto es súper interesante ya que tienen productos dentro del propio Estados Unidos. Tienen ni más ni menos que 500.000 productos en Estados Unidos y esto lo que permite es que los envíos van a ser muchísimo más rápidos que los productos que estén ubicados en otras partes del mundo. Así que vamos a poder ofrecer envíos de 5 a 8 días hábiles. Así que, sin duda, no es el envío más rápido del mundo, pero tampoco es el envío más lento del mundo. Después tenemos todo el tema de desarrollo de marca, que lo que nos permite es principalmente poder personalizar la caja. Vamos a poder enviar una carta personalizada para los clientes y que cuando el cliente reciba el producto realmente vea que es un producto que viene de una marca con cierto mensaje, cierto branding y es algo interesante. Y luego, si seguimos bajando, pues tenemos testimonios y un montón de cosas. Así que, dicho esto, vamos a ir a cendro.com barra Adrián, hacemos clic y nos va a llevar directamente a la parte para registrarnos. Así que, me voy a poner manos a la obra a registrarme. Pongo por aquí Adrián Sainz. Pongo el email. Es importante que sea el mismo email que hemos utilizado para crearnos la tienda en Shopify. Voy a poner por aquí la contraseña. Y finalmente, voy a poner mi número de teléfono. Una vez que me he registrado, me van a intentar vender Cendro Plus, que básicamente nos va a dar, pues, algunos beneficios y algunas características extras. Sinceramente, para empezar, no es necesario. Yo lo que siempre recomiendo es, oye, empieza con todo totalmente gratis y a la que ganes dinero, en vez de gastarte el dinero en tonterías, gástatelo en mejorar tu negocio, en cogerte esto Premium, Minea Premium, Shopify Premium y todas estas cosas. Pero, al empezar, no es necesario. Pero, bueno, pues, si te lo puedes permitir, sin duda va a ser un extra y vas a acabar teniendo más probabilidades de éxito. Estamos todos de acuerdo. Pero, en mi caso, hago clic en No Thanks, I'm Not Interested. Una vez que nos hemos creado la cuenta, lo que tengo que hacer es conectar Cendrop con mi tienda de Shopify. Así que, tengo que hacer clic por aquí en Shopify. Y si por lo que sea, esto, pues, imagínate que no te aparece. Tendrías que hacer clic aquí donde pone Connect My Store y se conectaría. Pero, como nos aparece, hago clic aquí en Shopify y voy a tener que poner la URL de Shopify. ¿Cuál es la URL de Shopify? Vengo de nuevo a mi tienda online y la URL es esto. Para que nos aparezca la URL, tenemos que venir aquí a la pestaña de inicio y nos va a aparecer esta URL. Así que, hago Control-C, vengo por aquí, hago Control-V y hago clic aquí en Connect. Una vez que he hecho clic en Connect, se me abre automáticamente Shopify y lo que me está diciendo es Oye, ¿quieres conectar tu tienda online con Cendrop? Y, obviamente, lo quiero hacer. Así que, hago clic en Instalar aplicación. Y esto lo que va a hacer es que dentro del propio Shopify se instale una aplicación que va a conectar Cendrop con Shopify y esto lo que nos va a permitir es poder poner los productos que, como nos aparecen por aquí y que nos aparecen en Cendrop, nos va a permitir que estos productos aparezcan dentro de Shopify y que esté todo conectado. Así que, muy interesante. El funcionamiento de Cendrop es bastante sencillo, pero está en inglés y a veces puede ser un poco lioso. Si venimos a Dashboard, nos van a ir apareciendo aquí las ventas que vamos a ir teniendo. Entonces, nos van a aparecer los pedidos. Imagínate que hemos tenido una venta, dos ventas, tres ventas. El dinero de las ventas, cuánto hemos facturado, los costes, cuándo nos ha costado el producto y, por lo tanto, nuestro profit, nuestro margen de beneficio, cuánto dinero realmente nos llevamos hacia nuestro bolsillo. Nos va a aparecer por aquí el gráfico. Lo podemos poner de hoy, siete días, 14, 30, etcétera, etcétera. A pesar de que nos vaya a aparecer aquí, también nos va a aparecer toda esta información en Shopify, tanto en la web como en la aplicación de Shopify que también tienen. Luego, si venimos a Find Product, vamos a poder buscar un montón de productos. Tienen, lo que ponía en la landing page, más de un millón de productos y simplemente vamos a buscar por aquí el producto que nosotros queramos y nos va a aparecer y tenemos por aquí toda la información. Luego, si venimos a Import Product, esto básicamente es que cuando nosotros hayamos seleccionado alguno de estos productos y hacemos clic aquí en Import, nos va a aparecer aquí y aquí vamos a poner alguna configuración y luego vamos a mandar este producto a nuestra tienda online. Todo esto, obviamente, lo voy a hacer paso a paso para que lo veáis. Luego aquí, en Imported Products, nos van a aparecer los productos que ya están en nuestra tienda online. Después, si venimos a Orders, nos van a aparecer todos los pedidos y vamos a tener toda la información. Vamos a saber qué pedido es, a dónde va ese pedido, quién lo ha comprado, cuánto ha pagado, cuánto ha costado, en qué estado está, si lo han enviado, cuál es el número de seguimiento. Realmente vamos a tener toda la información y algo también importante que hay que recalcar es que Zendrop, si no me equivoco, nos ofrece 25 productos gratis todos los meses. ¿Qué quiero decir con gratis? Obviamente no nos van a regalar el producto, pero lo que nos van a permitir es enviar estos 25 productos sin cobrarnos absolutamente nada. Pero una vez que lleguemos a estos 25 productos al mes y queramos vender más, vamos a tener que contratar el plan Premium de Zendrop. Pero lo que yo siempre digo es que al final, si hemos conseguido 25 ventas al mes, ya estamos ganando cierto dinero y ya vamos a tener cierto dinero para poder reinvertir en el negocio. Después tenemos las partes extras, que esto es básicamente lo que cuesta dinero, que sería todo el tema del branding, si queremos que el producto llegue con nuestro logo, con una descripción, un mensaje, etcétera, etcétera. Si queremos enviar estos que son bundle o boxes, que sería enviar varios productos a la vez en una caja. Y vamos a tener varias otras cosas, pero realmente lo que nos interesa a nosotros es ni más ni menos que venir aquí a Find Product, buscar el producto y conectarlo con nuestra tienda online. Para buscar el producto lo que voy a hacer es buscar por aquí Spinner, porque el producto que quiero vender es el especie de juguetes que hemos visto, es el especie de juguetes que hemos visto y pues esta es una de las palabras clave que he visto que se utilizaba al menos en Aliexpress para vender este producto. Entonces tenemos un montón de Spinner distintos, pero si no me equivoco el Spinner en cuestión es este. Entonces vamos a hacer clic por aquí, nos abre y tenemos toda la información. Entonces efectivamente este es el mismo Spinner que hemos visto y podemos ver primero todo una descripción del producto, podemos ver aquí el tamaño exacto, los colores que tienen, negro, azul y rojo. Y después nos aparece el precio del producto que es 8,63 dólares y después el coste del envío. El coste del envío va a depender en función del país al cual queramos enviar. No es lo mismo enviar a Estados Unidos que enviar, por ejemplo, a España. Los precios van a ir cambiando. Entonces, bueno, vamos a volver a poner Estados Unidos y aquí tenemos toda la información. En el caso en el que queramos vender este producto, lo que vamos a hacer es hacer clic en Add to Import List. Pero antes, algo que es súper recomendable y os lo recomiendo a todos, es que antes de vender cualquier producto hagáis clic aquí en Sample Order, que lo que nos va a permitir es comprar uno de estos productos y que nos lo envíen a nuestra casa. Es muy recomendable que antes de vender cualquier cosa, la compres, la tengas en tu casa, la pruebes, veas si realmente es un buen producto, si es un mal producto y que al fin y al cabo sepas cómo funciona ese producto para que entiendas a tus clientes cuando lo compren y para que puedas hacer un buen marketing basándote en la experiencia de haber comprado este producto antes. Así que esto es algo muy, muy recomendable. Así que hacemos clic por aquí y una vez que hemos hecho clic aquí, nos va a aparecer aquí en Import List. Hacemos clic en Import List y nos aparece el producto en cuestión. Así que lo que tenemos que hacer ahora es ir modificando todos estos parámetros y toda esta información va a ser lo que vamos a llevar a nuestra tienda online. Así que lo primero que vamos a hacer es pensar un nombre para el producto. En mi caso voy a utilizar ChatGPT para que me dé un buen nombre para este producto. Una vez que estoy en ChatGPT, le voy a decir Dime un nombre con un buen marketing y que llame la atención de un juguete tipo dron con forma de UFO. Así que le digo esto y hago clic aquí en Buscar. El nombre que me ha dado es SkyGlow UFO pero sinceramente no me gusta mucho así que le voy a pedir otro. Dime otro nombre más corto así que esperamos un poco y me dice Stellar Drone. Este me gusta bastante más así que lo voy a copiar. Voy a volver por aquí y el nombre de nuestro producto va a ser Stellar Drone. Aquí en Product Tag esto yo siempre lo quito. Esto sirve si tienes un montón de productos en tu tienda online y quieres poner un tag para encontrarlos de forma más simple pero en mi caso no lo utilizo. Aquí en Collection nos aparecía Toys pero lo he quitado ya que lo quiero lo más limpio posible. Después, aquí tenemos la descripción del producto. Después por aquí nos aparece una descripción del producto así que lo que voy a hacer va a ser copiar esta descripción voy a volver a ChatGPT voy a abrir un nuevo chat y le voy a decir tradúceme esto al español ¿vale? Y voy a poner el texto. En mi caso lo voy a poner todo en español ya que esto es un ejemplo de una tienda online pero tú lo vas a tener que poner en el idioma en el cual vayas a querer vender. Si quieres vender en Italia, en italiano, etcétera, etcétera. Una vez que lo tenemos por aquí ya todo en español lo voy a copiar por aquí y le voy a decir reescribe esta descripción de producto pero hazla pero hazla más marketing y que se entienda mejor. ¿Vale? Ponemos la descripción y básicamente lo que le he pedido es que vuelva a escribir la descripción para que sea algo totalmente distinto con un toque de marketing y que sea sencillo de entender. Así que esperamos unos segundos ya tenemos por aquí toda la descripción y en este caso lo voy a pegar. Luego podemos ver que este producto antes se llamaba así así que lo que voy a hacer va a ser buscar todas las veces que dicen este nombre y lo voy a cambiar por el nombre de Stellar UFO que es el nuevo nombre de nuestro producto. Así que me pongo manos a la obra. Vale, ya lo he cambiado todo y ahora para hacerlo un poquito más visual voy a poner estos parágrafos para que quede pues como más aireado y más bonito y ya lo tenemos por aquí. Entonces una vez que tenemos la descripción pasamos al siguiente punto. Por cierto es muy importante que la descripción te la leas y que añadas cosas tú no lo hagas simplemente con ChatGPT ya que yo quiero ir rápido para que este vídeo no dure 24 horas pero obviamente es importante que te lo releas que mires que todo es real etcétera, etcétera es obvio pero pues estoy a la obligación de recordarlo. Luego venimos aquí a Variance y aquí vamos a seleccionar si por ejemplo solo queremos vender el negro simplemente dejamos el negro. En mi caso quiero vender los tres entonces ponemos por aquí los tres. Aquí en color podemos ver que el color es red, blue y black pero en nuestro caso como estamos haciendo la tienda en español todo esto lo vamos a querer traducir y os voy a enseñar un poco más adelante cómo se hacen estas traducciones. Por aquí tenemos el coste del producto y el envío y aquí vamos a poder elegir cuál queremos que sea el coste del producto para el cliente final. Lo recomendable es poner un precio parecido al precio de nuestros competidores y si podemos ponerlo un poquito más bajo o bien incluso podemos poner más alto si vamos a ofrecer un mejor marketing o un mejor producto por lo que sea. En mi caso lo voy a poner por 29 dólares que es el precio que lo está vendiendo el competidor y nos aparece que nuestro margen de beneficio es de 14,93 antes de impuestos. Así que perfecto después vamos a venir aquí a imágenes y lo que tenemos que hacer es elegir qué imágenes queremos que aparezcan en nuestra página web. En mi caso voy a añadir simplemente estas tres porque más adelante en el vídeo os voy a enseñar a cómo poder crear imágenes de producto que sean realmente profesionales. Obviamente si tú entras en una tienda online y ves que tiene estas imágenes yo no creo al menos yo no compraría absolutamente nada y es por eso que más adelante en el vídeo os voy a enseñar cómo poder coger estas imágenes y crear imágenes realmente profesionales y que llamen la atención pero de momento voy a seleccionar estas tres así que una vez que he hecho esto voy a hacer clic en import to store. Una vez que he hecho clic en import si venimos a imported product nos aparece que ya tenemos este producto importado y si volvemos a nuestra tienda online y hacemos clic en productos podemos ver cómo ya tenemos Stellar Drone activo en nuestra tienda online y ya lo tenemos todo disponible tenemos el nombre la descripción este producto está activo si queremos que no esté activo lo pondríamos en borrador está disponible para comprar en la tienda online o en el point of sale mercado Andorra e internacional esto lo veremos un poquito más adelante sale Andorra porque es desde donde estoy grabando este vídeo tenemos por aquí toda la información las imágenes cómo queda si se busca en Google etcétera aquí tenemos el precio disponible y existencias esto se pone automáticamente 50.000 ya que al ser un producto de dropshipping no nos sirve de mucho la idea es poner pues un montón ya que en ningún momento se va a acabar ya que estamos utilizando un proveedor externo luego todo el tema del color si os fijáis nos aparece red blue y black y no queremos que aparezca así así que hacemos clic aquí en editar y vamos a cambiar esto red lo vamos a pasar a rojo blue lo vamos a pasar a azul y black lo vamos a pasar a negro así que hacemos clic por aquí en listo y ya lo tenemos todo listo así que hacemos clic por aquí en guardar y ya lo tenemos todo por aquí y lo único que nos faltaría es añadir por aquí algunas imágenes para hacer esta descripción más atractiva que llame más la atención y que la gente pueda entender en qué consiste este producto de forma sencilla todo esto os vamos a enseñar a hacerlo un poquito más adelante en la parte de cómo diseñar la tienda online pero preferimos ir paso a paso para que no haya líos y no ponernos ahora pues a diseñar imágenes ni nada entonces de momento lo tenemos así una vez que lo tenemos así lo que vamos a hacer es añadir otros productos se pueden crear dos tipos de tiendas online o bien una one product store que sería una tienda que solamente venda un producto como por ejemplo este o bien podemos crear una tienda que tenga varios productos en mi caso voy a crear una tienda que tiene tres productos pero obviamente los productos tienen que ver entre sí lo que he hecho ha sido buscar varios productos y he encontrado este que básicamente es un producto muy parecido es el mismo sistema es pues una especie de drone que lo tiras y vuelve pero tiene forma de bola ¿vale? básicamente lo mismo pero con forma de bola y después tenemos por aquí otro que también es más de lo mismo pero creo que tiene alguna funcionalidad distinta pero es más de lo mismo así que lo que voy a hacer va a ser lo mismo voy a hacer click to add to import y voy a hacer click también por aquí add to import me voy a poner manos a la obra voy a crear la descripción voy a crear la imagen de producto y lo voy a hacer todo que ya os lo he enseñado y en cuanto lo tenga me vuelvo a conectar vale chicos ya lo tengo todo tengo los tres productos por aquí si venimos aquí también tengo los tres productos he creado nombres he creado descripciones he traducido los colores exactamente lo mismo que he explicado pero pues lo he hecho otra vez así que una vez que hemos visto todo esto vamos a pasar a una de las partes más importantes y es cómo configurar nuestra tienda online para poder recibir ventas que es lo que tenemos que hacer para que alguien que quiera comprar estos productos pueda hacerlo y que cuando los compre ese dinero nos llegue a nosotros directamente a nuestra cuenta bancaria o bien a nuestra cuenta de Paypal empezar a recibir pagos es algo realmente sencillo pero os tengo que decir que es la parte en la cual hay más personas que fallan veo un montón de personas que me preguntan o por internet o cosas así que pues tienen dudas ya que crean toda su tienda online pero no consiguen recibir pagos porque no saben configurarlo correctamente así que es algo fácil pero es importante que estés muy atento a esta parte y que sigas paso a paso todo para que no haya ningún error ya que pues obviamente es importante toda la parte de empezar a recibir el dinero lo que tenemos que hacer es hacer clic aquí donde pone configuración cuando estemos en esta parte de información de la tienda tenemos que revisar que todos nuestros datos efectivamente están bien esto no tiene misterio simplemente te lo vuelves a leer bien y confirmas que esté todo bien después también tienes que confirmar que tengas tu plan activo ya que si no tienes tu plan activo no vas a poder empezar a recibir pago recordad que hay tres días totalmente gratis y después cuesta tan solo un euro o un dólar al mes durante tres meses es un gasto muy 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 pequeño una vez que tenemos esto también confirmado venimos a la zona de pagos y aquí en la zona de pagos vamos a tener que hacer lo siguiente lo primero de todo aquí en captura de pago en mi caso lo tengo en automático pero hay veces que de serie está en manual básicamente la diferencia entre manual y automático es la siguiente si lo tenemos en manual cada vez que una persona nos compre un producto no se le va a cobrar el dinero automáticamente sino que a nosotros nos va a avisar nos va a decir oye tal persona ha comprado tu producto y tú vas a tener que venir vas a tener que hacer clic y vas a tener que aceptar el pago y recibir el dinero la verdad que no tiene mucho sentido y lo mejor es hacer clic aquí en gestionar poner aquí en automático entonces cada vez que una persona hace una compra automáticamente se le cobra el dinero y vamos a recibir ese dinero después en todo el tema de las formas de pago admitidas esto va a depender del país en el cual te encuentres hay dos formas principales de poder recibir el dinero la primera es paypal y la segunda es tarjeta de crédito es cierto que podemos recibir el dinero de otras formas como criptomonedas pero si tú quieres que tu tienda funcione las dos principales es tarjeta de crédito o paypal o bien si puedes las dos aquí en formas de pago admitidas te van a aparecer las formas de pago que están admitidas en tu país en mi caso me aparece paypal y es la forma de pago que os recomiendo a todos al menos si estáis empezando paypal está disponible en la gran mayoría de países del mundo por no decir en todos los países del mundo y lo que nos va a permitir es que la gente pueda pagar o bien con paypal o bien que puedan pagar utilizando una tarjeta de crédito así que paypal es perfecto pero si estás por ejemplo en España vas a ver que te va a aparecer por aquí o bien Shopify Payments o bien Stripe entonces si tienes la suerte de que te aparece paypal y Stripe o Shopify Payments te recomiendo también que lo configures es realmente muy sencillo en mi caso os voy a enseñar a configurar paypal ya que es lo más fácil del mundo y además todo el mundo va a tener acceso a esto y es lo que recomiendo si es lo único que os aparece para configurar paypal es muy fácil lo primero que tenemos que hacer es hacer clic aquí en gestionar una vez que hemos hecho clic básicamente lo que nos dice aquí es que Shopify lo que hace es que automáticamente te crea una cuenta en paypal para intentar hacer las cosas lo más fácil posible pero nosotros tenemos que acabar esa configuración para acabar la configuración hacemos clic aquí en configuración completa y automáticamente nos va a abrir una pestaña de paypal que sirve para conectar paypal con Shopify lo que tenemos que hacer es poner nuestro correo electrónico y seleccionar el país esto chicos es muy importante que pongáis bien los datos si se equivocáis con esto vais a tener problemas ya que no estáis haciendo las cosas bien y esto es un tema serio que es una pasarela de pagos es para recibir dinero entonces tiene que estar todo perfecto hacemos clic aquí en siguiente y vamos a poner una contraseña una vez que tenemos por la contraseña hacemos clic en siguiente lo primero que nos dice es contacto de la empresa a pesar de que diga contacto de la empresa podemos poner o bien el nombre de una empresa si tenemos una empresa o bien nuestro nombre y apellido después nos dice datos de la empresa razón social lo que vamos a tener que poner es nuestro nombre lo mismo vale en mi caso Adrián Saenz y aquí vamos a hacer clic vale para poner el nombre que queremos que aparezca cuando alguien nos compra si nosotros marcamos esto cuando alguien nos compre aparecerá que la persona le ha hecho un pago a Adrián Saenz y si tú no quieres que aparezca tu nombre pues haz clic aquí y vas a poner el nombre de tu tienda online o lo que sea vale voy a poner por aquí por ejemplo tienda online después vamos a poner por aquí nuestro número de teléfono y vamos a poner nuestra dirección aquí en divisa principal vamos a poner la divisa que vamos a tener en nuestra tienda online en mi caso voy a poner euros y aceptamos estas dos cosas y hacemos clic en aceptar y continuar ahora nos pregunta describa su empresa hacemos clic por aquí y vamos a tener que poner por ejemplo si tú eres una persona que no tienes una empresa eres un negocio propio barra individual si tú tienes una empresa vas a tener que seleccionar alguna de estas entonces en mi caso voy a poner negocio propio individual aquí nos va a preguntar palabras clave o servicio entonces yo voy a poner primero de todo juguetes y bueno y ya está y voy a hacer clic en siguiente nos va a pedir nuestra fecha de nacimiento y después nos va a pedir el país en el cual hemos nacido a no confundir con el país en el cual vivimos una vez que hemos puesto esto tenemos que poner un documento de identidad en función del país te va a pedir una cosa u otra en mi caso puedo elegir entre documento de identidad que sería el DNI pasaporte o licencia de conducir así que voy a poner mi DNI y una vez que he puesto mi DNI confirmo que la dirección que he puesto antes es la dirección correcta y aquí me vuelve a pedir el número de teléfono hago clic aquí porque mi número de teléfono es el mismo del número de teléfono de la empresa y hago clic en enviar una vez que hemos rellenado todos nuestros datos tenemos que ir a nuestro email y habremos recibido un email en mi caso como podéis ver he recibido un montón de emails de todas las cuentas que me he abierto para hacer este curso pero bueno venimos aquí a Paypal y lo que tengo que hacer es hacer clic aquí en comenzar ahora y básicamente lo que estoy haciendo es confirmar mi email cuando ya he confirmado mi email ya tengo mi cuenta de Paypal listo así que lo que voy a hacer es ir simplemente a paypal.com para que me quite todo esto y se me abre directamente mi cuenta de Paypal y aquí tenemos toda la información básicamente cuando alguien pague mi tienda online ya está configurado con esto y el dinero va a llegar aquí directamente y una vez que tenga el dinero en Paypal lo voy a poder utilizar para lo que quiera voy a poder comprar cosas con Paypal voy a poder enviar dinero a quien yo quiera o incluso si hacemos clic por aquí en configurar la transferencia automática lo que voy a poder hacer es que automáticamente el dinero que esté en Paypal me lo envíen a mi cuenta bancaria de forma automática lo que tengo que hacer es asociar cuenta bancaria pongo mis datos bancarios y selecciono oye quiero que cada día me envíen el dinero que he ganado hago clic aquí oye dos veces a la semana semanal dos veces al mes mensual todo el saldo o bien puedo poner oye quiero que siempre se queden 100 euros en mi cuenta de Paypal pues por si acaso tengo algún gasto o alguna cosa una vez que hemos creado la cuenta en Paypal volvemos por aquí y a pesar de que nos siga apareciendo este mensajito ya está todo configurado básicamente cada vez que una persona compre nuestra tienda online utilizando Paypal el dinero va a llegar directamente a la cuenta de Paypal asociada a este email entonces ya está todo configurado y cada vez que recibamos un pago con Paypal lo vamos a recibir a nuestra cuenta de Paypal el siguiente paso para recibir ventas es venir aquí donde pone mercado esto de mercado básicamente lo que nos permite es elegir en qué mercados queremos vender y en qué otros mercados no queremos vender por ejemplo en este caso nos aparece que nuestro mercado principal es Estados Unidos así que mi tienda online ahora mismo solo puede vender en Estados Unidos pero aquí en otros mercados nos aparece que podemos añadir otros países a los cuales podemos vender por aquí nos aparece que nuestro mercado principal es Estados Unidos entonces mi tienda online ahora mismo solo puede vender en Estados Unidos ya que es el único mercado que está activo en este caso en otros mercados nos aparece como nos aparece como una especie de lista de mercados que es internacional que está inactiva entonces nosotros solo podemos recibir ventas de personas que vivan en Estados Unidos si queremos vender en otros países tenemos dos opciones o bien venir aquí a donde pone internacional hacemos clic en gestionar y lo pasamos a activo y lo guardamos entonces todos estos países también van a poder comprar en nuestra tienda online pero imagínate que tú quieres vender a algún país que no aparece aquí pues lo que tenemos que hacer es hacer clic en agregar mercado voy a poner pues mercado 1 y hago clic en agregar país y aquí tengo la lista de todos los países del mundo y voy a tener que añadir estos países imagínate que yo quiero vender en toda Sudamérica hago clic por aquí quiero vender también en toda Oceanía hago clic por aquí bueno pues básicamente selecciono todo toda África selecciono y hago clic por aquí entonces tengo toda la lista de países hago clic en guardar pero si por ejemplo quieres vender a algún país que no aparece en esta lista lo que vas a tener que hacer es clic aquí donde pone editar una vez que hemos hecho clic en editar hacemos clic en agregar países o regiones y vamos a seleccionar los países que nosotros queremos por ejemplo Sudamérica hago clic por aquí y me aparecen todos los países hago clic en listo hago clic en guardar y ya automáticamente todas estas personas van a poder comprar en mi tienda online pero ahora hay un error y básicamente está el error de que hay personas de 15 países que no van a poder comprar ya que no he configurado los envíos entonces este es el siguiente paso esto parece lioso chicos pero es sencillo básicamente para poder vender a los países tenemos que configurar los envíos cosa que es muy sencilla ¿cómo se hace? hacemos clic aquí en envío y entrega una vez que hemos hecho clic en envío y entrega venimos aquí donde pone general y hacemos clic aquí donde pone gestionar nos aparecen por aquí nuestros productos pero lo que nos interesa a nosotros es la parte de orígenes de envío tenemos dos zonas la zona domestic que es el país donde nosotros vivimos y luego tenemos internacional en el caso de domestic vamos a hacer clic aquí donde pone editar tarifa seleccionamos por aquí la tarifa y vamos a poner el nombre de la tarifa voy a poner por ejemplo envío normal y el precio va a ser de 0 euros hago clic por aquí después tenemos la zona internacional lo que tenemos que hacer es hacer clic aquí en editar zona y vamos a seleccionar todos los países que queremos vender a nivel internacional en este caso lo que voy a hacer es quitarlos todos y añadirlos todos y en este caso los tengo absolutamente todos hago clic en listo y ya tengo absolutamente todos los países entonces en el caso de un envío internacional el precio de envío puede ser distinto por ejemplo voy a hacer clic aquí en el envío estándar y voy a poner pues aquí envío normal y el envío normal que lo he escrito mal voy a poner que cueste 2,99 vale hago clic aquí pero lo que puedo hacer es añadir otra tarifa de envío que sea envío gratuito el envío gratuito voy a poner que es obviamente gratis pero que tenga una condición y puedo elegir pues varias condiciones pero por ejemplo voy a poner que el precio del pedido sea el dinero que se vaya a gastar la persona sea como máximo 35 dólares básicamente lo que quiere decir es que ha comprado dos de nuestros productos y básicamente lo que podríamos decir es que si compras dos productos el envío es gratis así que hago clic aquí en listo y ya lo tengo configurado así que hago clic ahora en guardar tengo el envío configurado tanto el domestic que es en el país en el que yo vivo como en todos estos países que tengo por aquí y puedo añadir los que sea y ahora si volvemos a la zona de mercados venimos a la zona de internacional y si os fijáis ya no está el error que aparecía antes así que una vez que hemos hecho todo esto ya podemos recibir pagos así que breve recordatorio recordad que tenéis que tener el plan activo y también recordad que tenemos que venir aquí a tienda online y tenéis que quitar la contraseña ya que si tenéis la contraseña nadie puede entrar en la tienda online y nadie va a poder comprar así que voy a hacer clic aquí en este ojo o bien en ver tu tienda y me abre directamente mi tienda la tienda está súper cutre es algo totalmente normal ya que no hemos llegado a la parte de diseño de la tienda online pero bueno básicamente me dice oye estás en Andorra continuar o bien puedo hacer clic en cambiar país y me aparecen todos los países que están disponibles por ejemplo pongamos que yo estoy en Bolivia entonces hago clic en continuar esto es automático el propio Shopify ven donde estás y te lo pone una vez que tenemos todo esto ya tenemos la tienda de Shopify configurada ya hemos elegido el producto ya hemos conectado el producto con el proveedor ya tenemos configurado todo el tema de los pagos y ahora vamos a pasar al diseño de la tienda online lo que vamos a hacer ahora es poner bonita esta tienda online para que la gente quiera comprar nuestros productos realmente con la tienda online como la tenemos ahora mismo ya podríamos estar recibiendo ventas ganando dinero enviando los productos y haciéndolo absolutamente todo pero lo que vamos a hacer ahora va a ser hacer un buen diseño para que nuestra tienda online sea atractiva que la gente entienda perfectamente qué es lo que vendemos cómo funciona todo que les llame la atención y así acabar generando nuestras primeras ventas así que nos ponemos manos a la obra lo primero que tenemos que hacer es buscar un buen nombre para nuestra tienda online ya que mi tienda ahora mismo se llama literalmente mi tienda para encontrar un buen nombre lo que he hecho ha sido utilizar ChatGPT pero esto ya pues que cada uno busque el nombre como quiera existen un montón de páginas web para buscar buenos nombres de marca existe también tu propia imaginación y existen un montón de cosas pero en mi caso he utilizado ChatGPT y he hecho lo siguiente lo primero que le he dicho es enumérame las características de un buen nombre para una marca y me ha dicho varias características como por ejemplo memorable relevante simple y conciso distintivo bueno un montón de características nueve en total y después lo que le he dicho ha sido dime un nombre para una marca que vende juguetes que son unos pequeños drones con forma de nave espacial básate en las nueve características que me has enumerado y entonces me ha dicho el nombre de Galactic Drone y me ha explicado pues punto por punto por qué es un buen nombre así que lo que voy a hacer va a ser copiar el nombre de Galactic Drone y una vez que tenemos el nombre vamos a venir por aquí vamos a venir a configuración vamos a hacer clic aquí donde pone editar y vamos a cambiar el nombre por Galactic Drone y en vuestro caso por el nombre que hayáis seleccionado así que hacemos clic aquí en guardar podemos ver como ya nos aparece por aquí el nuevo nombre y ahora sí que sí nos ponemos manos a la obra con el diseño entonces para todo el tema del diseño tenemos que hacer clic aquí donde pone tienda online y nos abre pues toda la parte del diseño de la tienda online lo primero que tenemos son los temas un tema no es más que esto que podemos ver por aquí cuando nosotros seleccionamos un tema vamos a tener una tienda con cierta apariencia todos los temas son editables por lo tanto en todos los temas lo vamos a poder editar para que quede a nuestro gusto pero vamos a poder elegir un tema para tener como unas configuraciones predeterminadas existen un montón de temas si por ejemplo hacemos clic por aquí vamos a ver que existen un montón de temas tanto pues de pago por ejemplo este cuesta 300 dólares como temas gratuitos y bueno pues aquí tenemos un montón en nuestro caso vamos a utilizar el tema que se llama down ¿por qué vamos a utilizar este tema? pues básicamente tenemos que entender que el Shopify es una multinacional es una empresa muy grande pero ellos solamente van a ganar dinero si nosotros ganamos dinero ¿por qué? porque Shopify tiene un coste mensual y antes de llegar a ese coste mensual cuesta simplemente un euro o un dólar al mes y creedme que una multinacional no vive de ganar un euro o un dólar al mes entonces ellos lo que quieren es que nosotros acabemos ganando dinero y es por eso que nos ponen un tema que realmente funciona y es por eso que yo recomiendo no cambiar el tema que viene de serie y en este caso recomiendo utilizar down ya que por algo lo habrán puesto como tema de serie ya que probablemente hayan hecho un montón de pruebas y hayan visto que este pues es un tema que al menos a los principiantes les funciona así que make it easy y vamos a dejar este tema totalmente gratis luego lo que tenemos por aquí es el blog y esto simplemente si quieres escribir un blog para tu página web lo puedes hacer sin ningún problema no tiene misterio hacemos clic aquí en crear un artículo y escribimos el artículo es súper fácil luego aquí en páginas vamos a poder crear pues todas las páginas que queramos en la página pues vas a poder hablar de lo que tú quieras le pones el título el contenido imágenes vídeos no tiene misterio luego aquí en navegación esos son los menús que un poquito más adelante vamos a ver en qué consiste todo esto de los menús y finalmente tenemos las preferencias que esto es cómo quieres que se vea tu tienda online en Google en este caso recomiendo poner por aquí el nombre de tu tienda online así que una vez que hemos hecho todo esto volvemos a tienda online y vamos a hacer clic aquí en personalizar una vez que abrimos el apartado de personalizar nos lleva al personalizador de Shopify que a pesar de que parezca muy complicado creedme que es súper fácil y nos va a permitir poder crear una tienda online profesional sin tener ni idea de programar vais a ver que yo no tengo ni idea de programar y vamos a acabar con una tienda bastante profesional así que me pongo manos a la obra a explicaroslo lo primero que tenemos por aquí es esto si hacemos clic por aquí vamos a poder ver la tienda online o bien en formato ordenador o bien en formato móvil y esto es muy útil para ver cómo quedan las cosas en los distintos formatos luego si hacemos clic por aquí vamos a poder movernos por la tienda online en este caso estamos en la página de inicio pero si hacemos clic aquí en carrito nos lleva al apartado de carrito y desde aquí vamos a poder editarlo todo así que voy a volver aquí a la página de inicio y después por aquí tenemos tres cosas lo primero tenemos las aplicaciones en mi caso no tengo ninguna aplicación ni creo que sea obligatorio a la hora de empezar entonces lo tengo vacío luego tengo por aquí configuración del tema en configuración del tema vamos a poder configurar un montón de cosas como por ejemplo pues todo el tema del logo colores tipografía diseño botones esto es un tema ya de configuración y aquí realmente no recomiendo tocar muchas cosas el tema del logo sí un poquito más adelante vamos a ver cómo se hace tema de colores sí que lo puedes cambiar tema de tipografía también si te gusta tipografía es la forma del texto hacemos clic por aquí y podemos seleccionar el texto que a nosotros más nos guste pero no creo que sea una buena decisión perder mucho tiempo con esto lo mismo que os he dicho antes al final Shopify quiere que ganemos dinero quiere que vendamos y por eso ha seleccionado pues una y por eso ha seleccionado unas configuraciones que funcionan bien y en mi caso no lo tocaría ni me volvería loco y después aquí en secciones tenemos lo más importante y a pesar de que parezca complejo creedme que es sencillo básicamente tenemos tres partes lo primero es el encabezado el encabezado es esto luego tenemos la plantilla que la plantilla es todo el contenido de la página web y después tenemos el pie de página que es lo que aparece pues abajo del todo y esto lo que nos va a permitir es poder modificarlo todo de una forma sencilla por ejemplo aquí en encabezado podemos ver que tenemos la barra de anuncios que la barra de anuncios es esto y después tenemos el encabezado y en cualquier momento lo podemos mover por ejemplo puedo poner el encabezado arriba y la barra de anuncios abajo y lo puedo mover pues a mi gusto como yo quiero así que de verdad que es muy sencillo en el caso en el que yo quiera configurar la barra de anuncios hago clic en la barra de anuncios se me abre esto hago clic por aquí y me aparece aquí el texto que yo quiero en este caso aparece welcome to our store que es lo que aparece aquí pero puedo poner lo que quiera ¿no? pues por ejemplo pongo hola y me aparece esto aquí en mi caso la barra de anuncios es algo que no vamos a utilizar así que voy a hacer clic por aquí en estos tres puntitos voy a hacer clic aquí en eliminar y ya me aparece que no tengo barra de anuncios activa así que pasamos a lo siguiente que es el encabezado el encabezado es donde nos aparece el nombre de la página web los menús y toda esta información pero antes de pasar a hacer todo esto vamos a crear el logo de nuestra tienda online para hacer esto vamos a venir aquí donde pone configuración del tema vamos a abrir aquí todo el tema del logo y ahora os voy a dejar con Ramón que lleva diseñando desde hace un montón de años y os va a enseñar cómo poder crear un logo de forma sencilla y sin tener que utilizar ningún software de pago hola mi nombre es Ramón llevo trabajando con Adrián ahora algo más de tres años en todo lo que respecta a aspectos de diseño gráfico del canal y bueno algunos me conoceréis que también me he ocupado en algunas ocasiones de aspectos más técnicos en algunos vídeos referentes a minería criptomonedas etc dicho esto en esta ocasión vamos a estar trabajando todo lo que vendría a ser diseño de esta página web que estamos montando dicho esto en esta ocasión voy a estaros presentando distintas herramientas que vamos a poder usar para trabajar de forma sencilla todos esos aspectos de diseño gráfico que va a requerir esta página web que estamos montando entonces tal y como os cuenta Adrián vamos a empezar con el logo y para ello vamos a usar esta página aquí que se llama logo.com si fuese a diseñar esta página web para mí seguramente lo que haría sería meterme en herramientas como Photoshop o Illustrator y diseñaría todos estos grafismos y todas estas imágenes desde cero pero tenemos la suerte de que a día de hoy existen una multitud de herramientas muchas de ellas totalmente o parcialmente gratuitas que veremos hoy que te permiten generar todos esos recursos que vamos a necesitar para esta página web que estamos montando entonces vamos a empezar como decíamos con el logo y lo primero que nos va a pedir a esta página web será introducir el nombre que queremos usar para nuestro logotipo entonces en este caso yo voy a introducir Galactidron entonces en este caso yo voy a introducir Galactidron que es el nombre que hemos escogido para nuestra tienda ok vamos a darle a MakeLogo perfecto nos va a pedir si queremos meter un eslogan esto es opcional sería por ejemplo si queremos que aparezca el nombre de la empresa ahí debajo un pequeño eslogan yo concretamente me lo voy a saltar luego nos pide de introducir la industria yo voy a poner tecnología y luego nos va a pedir que introduzcamos la paleta de colores que nos gusta ok para escoger una paleta de colores va a depender mucho del producto del nicho que sea nuestra tienda entonces para ello he preparado una pequeña sección teórica explicando un poco qué color deberíais elegir dependiendo del producto del nicho en que estéis metidos como bien sabréis cada color pues va acompañado de una simbología entonces las marcas utilizan ciertos colores dependiendo del producto que estén vendiendo en el caso del amarillo es un color que suele llamar la atención y suele transmitir energía alegría y lo suelen usar empresas pues que van de la mano con esos aspectos por ejemplo se suele usar en aspectos del hogar ya que pues todo lo que vendría a ser luz, calidad y tal se asocia mucho con el color amarillo luego también por ejemplo en cadenas de restauración como McDonald's está presente el color amarillo ya que transmite hambre y lo podemos usar por ejemplo también en mascotas que transmiten pues eso energía, alegría, etc luego en el caso del siguiente color que será el rojo se suele usar por ejemplo para representar energía, fuerza o pasión o por ejemplo para crear urgencias es decir que cualquier producto que vaya en esa línea nos interesaría en este caso por ejemplo os he puesto el ejemplo del deporte que veréis pues eso veréis este color representa muchas marcas de subregamentos deportivos luego el naranja es bastante parecido al amarillo y se va a usar para representar diversión, energía y fuerza veréis que está muy presente muchas canas de televisión sobre todo de dibujos animados como por ejemplo en este caso Nickelodeon veréis que suelen usar este color así que a partir de ahí ya veréis vosotros si vuestro producto encaja o no con esta simbología el siguiente color sería el azul que suele transmitir tranquilidad confianza y eficiencia entonces va bastante bien para todo lo que son productos de lujo pero también para productos tecnológicos lo cual significa que puede ser una muy buena opción para nuestra tienda ya que iría bastante de la mano con nuestro producto luego estaría el verde que suele ir bastante relacionado con la estabilidad el equilibrio y la sostenibilidad de hecho es un color que a día de hoy suelen usar muchas empresas ya que se asocia con el medio ambiente y es por eso que muchas empresas que quieren vender esa imagen de marca lo van a estar usando de hecho muchas cadenas de comida rápida que tradicionalmente se han asociado con malos hábitos es decir comida que no suele ser muy sana han empezado a introducir ese color en sus restaurantes ya que inconscientemente te transmite esa idea de que vas a comer algo sano y por último tenemos el blanco y el negro que mucha gente ni siquiera los categoriza como colores ya que son la mezcla de todos los colores en el caso del blanco y la ausencia de todos los colores en el caso del negro y suelen ser relacionados con pureza con estilo o con sofisticación entonces por ejemplo es un color que vemos reflejado en la marca Apple que va muy acompañada de esos valores quiere representar pues es un producto tecnológico puro y muy pulido dicho esto dicho esto pues ya podréis escoger un color que vaya de la mano con la idea de marca que queréis transmitir también si no lo tenéis muy claro lo que podéis hacer es iros a la competencia ver qué paletas de colores están usando ellos y a partir de ahí entender cuál es la paleta de colores que mejor encaja con vuestro logotipo en nuestro caso tal y como comentaba vamos a probar con el color azul así que vamos a seleccionar la gama de colores azules vamos a darle a continuar en cuanto a la fuente vamos a volver a nuestras diapositivas ya que de la misma forma que el color nos puede servir para simbolizar algo podemos hacer algo parecido con la fuente en el caso de las tipografías romanas que son estas tipografías más institucionales que introducen este elemento que se conoce como serifa que son básicamente estos palitos que vemos al final de de cada letra como veis pues cada letra al final de de cada extremo tiene una especie de palito todas ellas pues tal y como comentabas se suelen usar o bien en aspectos institucionales como por ejemplo podría ser un periódico en este caso o bien en marcas de lujo como veis también aquí este ejemplo es decir son tipografías que podríamos decir que son serias tenemos luego las tipografías de palo seco que seguramente sea una muy buena opción para nosotros que son tipografías que suelen ir relacionadas con una marca joven moderna etcétera entonces creo que va a ser una muy buena opción para nuestro caso sigamos con las tipografías manuscritas suelen ser pues tipografías más desenfadadas en mi opinión personal si se puede evitar este tipo de tipografías mejor ya que son tipografías que suelen tener una peor legibilidad entonces eso implica que si ven tu marca rápido en un instante muy corto de tiempo a lo mejor no son capaces de transmitir el texto que contienen entonces si tu prioridad es que tu marca sea reconocible y sea fácil de leer esta no sería una buena opción y ocurre un poco lo mismo con la siguiente tipografía que serían las tipografías fantasía que no sería a lo mejor una categoría como tal pero yo las he categorizado así ya que son todas esas tipografías que son como muy ornamentadas en que incluso pueden componer un logo como tal sin incluir ninguna iconografía entonces suelen ser marcas que tienen una imagen de marca ya muy establecida y que a pesar de que no tengan esa legitimidad pues hace que ya solo con la tipografía puedan ser reconocibles dicho esto pues tal y como comentamos en nuestro caso como estamos haciendo un producto que representa modernidad tecnología etc vamos a escoger esta tipografía aquí que vendría a ser una tipografía de palo seco podremos escogerle también por ejemplo esta otra que se llama Volt pero vamos a probar con esta entonces vamos a darle a continuar y por último nos pide si queremos iconos o no en nuestra marca esto va a depender de vosotros pero yo os recomendaría que incluáis iconos ya veréis más adelante por qué ahora nos pediría de meter palabras clave yo voy a usar palabras clave que tengan que ver con nuestro producto como por ejemplo drone alien creo que bastante bien de la mano con nuestro producto y toy que vendría a ser el juguete está bien que lo pongáis en inglés ya que generalmente van a salir más recomendaciones y mejores vamos a darle a continuar y solo con estos pequeños pasos ya nos va a estar generando diferentes opciones de logo entonces vamos a estar un poco viendo las distintas opciones y en cuanto tengamos una escogida os comento abone ol Gracias. Ok, he encontrado este logo que me gusta bastante y lo bueno que tiene esta página es que una vez lo seleccionemos podremos editarlo. Entonces vamos a darle aquí a Customize y en mi caso lo que no me ha quedado convencer es que el logo aparezca aquí arriba. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, en este caso a mí me gustaría más que el logo estuviese a la derecha del nombre de la marca. Entonces lo que vamos a hacer va a ser seleccionarlo y aquí se nos va a abrir el panel del logo y podemos moverlo donde lo queramos. Entonces lo voy a poner aquí a la izquierda, de hecho a la derecha me referirá a la izquierda y ya tendríamos el logo que a mí me gustaría. También lo que podemos hacer es cambiar el color. En mi caso me gusta pero para que veáis cómo sería seleccionaríamos aquí el color y podríamos meter cualquier color que a nosotros nos guste. Podríamos meterle verde, rosa, etc. Entonces vamos a volver al color que está por defecto que sería este de aquí creo que era, no, a ver. Bueno vamos a meter este que la verdad no me desagrada y luego podríamos hacer lo mismo con el logo. Es decir podríamos clicar aquí y aquí podríamos cambiar el color. Es decir vamos a poner este aquí por ejemplo y así podemos editar nuestro logo al color que nosotros queramos. Una vez tenemos el logo del color que a nosotros nos gusta y en la disposición que a nosotros nos gusta veréis que también tenéis más opciones por si queréis cambiar de posición de nuevo el texto. Si queréis cambiar la tipografía tenéis opciones infinitas por ejemplo si ahora pulso aquí pues me cambio a esta otra tipografía. Pero en este caso vamos a volver a la tipografía que teníamos y vamos a darle aquí para volver atrás. Ok dicho esto una vez tengamos el logo tal y como a nosotros nos gusta vamos a darle aquí a siguiente, siguiente otra vez, siguiente otra vez y con esto ya tendríamos nuestro logo creado. Aquí veis el logo aplicado a distintos ejemplos, esto de momento nosotros no haremos mucho caso y simplemente vamos a darle aquí a get your logo. En mi caso automáticamente ya se me ha logueado mi cuenta pero voy a salir un momento y os voy a enseñar cómo saldría a vosotros si os queréis loguear. Deberíais crearos una cuenta para poder conseguir vuestro logo, podéis hacerlo dándolo aquí al botón de registrarse o podéis hacerlo con vuestra cuenta de Google, yo lo haré así, con la cuenta de Google. Y una vez aquí dentro pues ya tendríamos el logo disponible para descargar. Para descargar nuestro logo lo que vamos a hacer es vamos a ir aquí a logo files, aquí en your logo files y aquí lo que podemos hacer es descargar una carpeta con todos los recursos de nuestro logo, es decir, todos los archivos que podamos llegar a necesitar de nuestro logo, es decir, el logo en color, el logo en fondo blanco, el logo en fondo negro, el logo en fondo transparente, etc. Entonces vamos a darle aquí a download para descargar todos esos archivos y se va a descargar una carpeta zip que vamos a poder clicar aquí y vamos a ver aquí ya los archivos de nuestro logo en distintos formatos. En nuestro caso solo nos interesa estos de aquí, los de la carpeta png. Esta carpeta habrá que descomprimirla, así que nos vamos a mandar aquí a descargas. Tal y como comentaba, pues tenemos el logo en distintos formatos. Aquí en un cuadrado en fondo blanco, fondo blanco y el logo en negro, fondo negro y luego blanco y este que será seguramente el más importante para nosotros que es el logo con fondo transparente. Entonces, aparte de esto, lo que también tendremos que descargar es lo que usaremos para generar luego el favicon, que será el iconito este que aparece arriba en nuestra página. Esto se usa para que cuando una persona tiene varias pestañas abiertas, por ejemplo así, pueda rápidamente reconocer nuestra página. Entonces, como veis aquí por defecto sale el logo de Chrome y aquí podemos reconocer que es la página del logo por el favicon. Entonces, para descargar el favicon vamos a ir aquí abajo. Y aquí tendremos el icono de favicon, lo podemos descargar en distintos colores. Esto generalmente lo mejor es descargar el icono en un color concreto, porque si lo descargas en negro y la persona que está visitando tu página tiene un tema oscuro, como es mi caso, pues el logo casi que no se va a ver. Y si tiene un tema claro, pues tampoco se va a ver. En cambio, si descargas un logo en color, generalmente, indiferentemente de si tiene un tema claro o un tema oscuro en el navegador, pues va a ser fácilmente reconocible. Entonces, vamos a descargar este aquí y lo vamos a meter en la misma carpeta donde tenemos el resto de logos. Y esto así ya lo tenemos disponible para luego. Esto a lo mejor es posible que más adelante necesitemos una conversión, pero ya os enseñaré cómo hacerlo más adelante. Y con esto ya tendríamos todos los archivos para nuestro logo. Os dejo de vuelta con Adrián. Ya tenemos por aquí el logo y si os fijáis, lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí nos pone el anchor del logo y podemos ir jugando con el logo hasta que se nos quede con un tamaño que a nosotros personalmente nos guste. Entonces, en mi caso, 170 o incluso 180 me gusta, así que lo voy a dejar así. Una vez que tenemos el logo, vamos a pasar al favicón. Esto básicamente, al menos a mí, me permite ver lo que es una página profesional de lo que no es una página profesional. Yo, por ejemplo, si veo una tienda online que no tiene un favicón, sé que quien ha hecho esa página o bien no le ha puesto mucho cariño o bien no tiene mucha experiencia. Entonces, es algo que al menos a mí me echa bastante para atrás. Así que creo que es algo bastante importante para tener algo realmente profesional. Así que os vuelvo a dejar con Ramón para que nos explique cómo se hace todo esto. Vamos a ver ahora el tema del favicón, que veréis que es algo muy sencillo. Y es que tal y como hemos visto antes al crear el logo, ya tenemos un archivo para usar de favicón, que sería este aquí, que hemos descargado antes al generar nuestro logo. Pero el problema que tenemos es que si nos vamos a las propiedades de este archivo, vamos a ver que mide 128 px por 128, que es una resolución que muchas veces Shopify nos va a impedir subir al archivo directamente. Entonces, para tener la resolución que necesitamos, que sería 32x32, que es el tamaño máximo que recomienda Shopify, lo que vamos a hacer es convertirlo. Para convertirlo usaremos esta página web de aquí, favicon generator, y sencillamente lo que vamos a hacer va a ser arrastrar nuestro favicon aquí. Y ya lo tenemos aquí arrastrado, vamos a darle a download, nos descarga una carpeta zip, vamos a darle a guardar, y en esta carpeta zip, al igual que nos ha ocurrido antes con el logo, vamos a encontrar nuestro favicon en distintos formatos. En nuestro caso, solo nos interesa este, el que es de 32x32, así que vamos a copiarlo, y lo vamos a sacar de esta carpeta comprimida. Y ya tenemos ahí nuestro favicon, y esto ya lo podríamos borrar. Vale chicos, ya tenemos por aquí el favicon, y no tiene mucho misterio. Lo añadimos y ya está todo. Una cosa que recomiendo es que a medida que vayamos avanzando con la configuración, que hagamos clic aquí donde pone guardar, para que si se nos va la luz o pasa cualquier cosa rara, no perdamos todos nuestros avances. Así que, una vez que tenemos todo esto, volvemos a la zona de secciones y seguimos configurándolo. Entonces, el encabezado ya lo tenemos todo bien, y ahora vamos a pasar a la zona de plantilla. En la zona de plantilla tenemos dos cosas. Tenemos banner de imagen, que el banner de imagen es todo esto que podemos ver, y después tenemos colección destacada, que es esto. Y una cosa muy interesante de la zona de plantilla, es que si hacemos clic aquí en agregar sección, vamos a poder añadir lo que nosotros queramos. Un vídeo, un formulario de contacto, un collage, imágenes, bueno, hay un montón de cosas, y esto lo que nos permite es personalizar nuestra tienda online como nosotros queramos. Pero lo que yo recomiendo es que sigáis paso a paso la configuración que yo os voy a enseñar, ya que es una configuración simple, pero es una configuración que funciona, y está demostrado que funciona. Muchas veces perdemos demasiado tiempo en todo el diseño, y muchas veces lo que mejor funciona es algo simple, que lo tenga todo, y ya está. Así que, vamos a hacer mi recomendación. Y es, venimos primero de todo a banner de imagen, y nos aparece que tenemos primero de todo un texto, que si hacemos clic por aquí, lo podemos modificar, y un botón. Pero lo que yo recomiendo es quitarlo, y lo que yo voy a hacer va a ser quitarlo. Tenemos dos opciones para quitarlo. O bien, hacemos clic encima, nos aparece esto, y hacemos clic por aquí, y hacemos clic en eliminar, es la opción número uno. O bien, ponemos el ratón por encima, hacemos clic, y hacemos clic aquí en esta basura, y lo eliminamos. Así que, elimino estas dos cosas. Entonces, se nos queda ya por aquí un banner grande. Lo que vamos a hacer ahora va a ser diseñar un banner para ponerlo aquí, y que cuando una persona nueva entre en nuestra página web, vea que realmente es una página web editada, profesional, y que tiene diseños únicos, y que no tiene estos banners que vienen de serie. Ok, ya estamos aquí de vuelta, y vamos a seguir ahora, tal y como me contaba Adrián, con el banner de la tienda. El banner es esta imagen de aquí, que aparece arriba de la tienda, que se puede redimensionar, se puede hacer más grande o más pequeña, pero Shopify recomienda que las dimensiones de este banner, de la imagen que vamos a introducir aquí, sean de 2000 píxeles por 600. Es decir, que sean de 2000 píxeles de ancho por 600 de alto. Esto es importante que lo tengamos presente, y ahora les diré por qué. Lo primero que vamos a hacer para crear nuestro banner, va a ser descargar una imagen sin derechos de autor, es decir, que podamos usar de forma gratuita. Para ello, vamos a ir a esta página aquí, que se llama pexels.com, que también tendréis en la descripción, que es una de las páginas más grandes a la hora de conseguir imágenes en buenas resoluciones, es decir, que tengan una buena calidad y que podamos usar de forma gratuita. Entonces, vamos a buscar ahora algo que encaje bastante con la imagen de marca que estamos buscando, que podría ser, por ejemplo, una galaxia. Así que vamos a buscar galaxia, a ver qué nos sale. Y ya estoy viendo bastantes imágenes que me gustan bastante. Por ejemplo, esta de aquí no está mal. Vamos a buscar un poco más. Es importante que no confundáis las imágenes con los anuncios. Esto de aquí, por ejemplo, es un anuncio y si pulsáis aquí, os va a llevar a otra página que no nos interesa. Entonces, solo podemos escoger entre estas de aquí. Podéis escoger una imagen de la que solo os guste una sección, porque luego veréis que haremos algunos cambios. Por ejemplo, en mi caso, esta de aquí, me gusta mucho la parte de arriba. Así que vamos a abrir esta imagen. Aquí vamos a darle a descargar. Y vamos a ver que estemos descargando la imagen con más resolución. Esta en concreto tiene bastante poca resolución, porque pensad que nosotros solo vamos a coger una parte. Entonces, mejor vamos a buscar otra. Vamos a seguir buscando, como por ejemplo, esta aquí me gusta bastante. Esta aquí, como veis, por ejemplo, ya tiene mucha más resolución y esta nos va a servir. En caso de que estamos hablando, tal y como os he comentado, de una imagen que vamos a recortar. Ya que a lo mejor si encontráis una imagen con menos resolución, ya os puede servir en caso de que no la vayáis a recortar. En nuestro caso, como la vamos a recortar, vamos a descargar esta. Vamos a darle aquí. Y automáticamente ya se estará descargando. Vamos a darle a guardar. Y tenemos que tener bien localizado en qué carpeta hemos guardado esta imagen. Porque lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a conseguir ahora una imagen del producto. En mi caso, he ido directamente a la página de Aliexpress del producto que vamos a vender, ya que he considerado que a lo mejor ahí podía encontrar más imágenes. Y vamos a quedarnos con esta imagen de aquí, que me ha gustado bastante, entre todas las imágenes que tenía. Entonces voy a guardarla. Y como veis, se está guardando con un archivo, con un formato que no nos va a convenir. Queremos siempre guardar en PNG o JPG, que son los formatos más típicos y los que van a tener más compatibilidad con el resto de páginas. Así que vamos a guardarlo, pero una vez guardado, lo que vamos a hacer es que vamos a convertir ese archivo. Para convertir el archivo, tenemos otra página también de uso gratuito, que es esta de aquí. ImageOnlineConvert.com, que básicamente nos sirve para convertir muchos tipos de archivos. Así que os puede servir en otras ocasiones. Y en nuestro caso, directamente os ponemos el link para convertir a PNG. Pero en caso de que la busquéis en internet, pues tendréis que buscar esto, para convertir a imagen y PNG. Ok, vamos a arrastrar la imagen esta que acabamos de descargar. Vamos a ponerle que nos la convierta en la mayor calidad. Y vamos a darle a convertir. Muy bien, esto ya lo podríamos cerrar. Y ahora que tenemos el fondo y la imagen, ya podríamos empezar a componer nuestro banner. Entonces, para componer nuestro banner, vamos a usar de nuevo una herramienta gratuita que se llama Canva, que es una herramienta muy fácil de usar que te permite componer imágenes. Se puede usar, por ejemplo, para hacer anuncios, para hacer, también sirve para hacer logos, aunque hemos preferido usar esa otra herramienta de logo.com. Pero en nuestro caso, para el banner, nos viene como anillo al dedo, ya que es muy fácil de usar. Lo primero que vamos a hacer va a ser entrar con nuestra cuenta. Y una vez estemos dentro, recordad que os había comentado que necesitamos una resolución específica para crear el banner. Pues aquí es donde entra esa resolución. Vamos a darle a crear un diseño. Vamos a darle a una dimensión personalizada. Y vamos a introducir esa dimensión que habíamos comentado de 2000 píxeles por 600 píxeles. Y vamos a darle a crear un nuevo diseño. Como veis, aquí nos salen muchas recomendaciones que podemos usar como banner. Entonces, vamos a escoger alguna que nos convenza y luego la vamos a ir modificando para encajarla con nuestro producto. Entonces, pues, a ver, a ver, a ver. He encontrado esta aquí que me gusta bastante. Ahora, en una primera instancia, a lo mejor, no se encaja, pero vais a ver cómo modificándola podemos hacer que encaje como anillo al de nuestro producto. Entonces, vamos a seleccionarla. Automáticamente se va a cargar aquí. Y ahora vamos a hacer los siguientes cambios. En nuestro caso, lo primero que vamos a hacer va a ser quitar esta imagen de aquí y quitar este texto de aquí. También vamos a añadir el fondo este que hemos descargado antes, así que voy a abrir la carpeta. Tenemos aquí la carpeta con nuestro fondo. Vamos a seleccionarlo. Vamos a arrastrarlo aquí para subir el archivo. Y una vez lo tengamos subido, vamos a arrastrarlo aquí. Vamos a, a lo mejor, subirlo un poco para que haya un poco más de estrellas, por ejemplo, en esta zona. Y lo siguiente que haríamos sería añadir la imagen del producto. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar la carpeta donde tengamos la imagen del producto. Recuerda de coger la imagen convertida a PNG, que sería esta de aquí. La arrastramos aquí. Tenemos la imagen subida y la vamos a arrastrar aquí. ¿Con qué problema nos encontramos ahora? Que tenemos el fondo blanco que está apareciendo a la imagen. Entonces, esto para nosotros va a ser un problema. Por suerte, de nuevo, tenemos herramientas gratuitas que nos permiten quitar ese fondo sin tener conocimientos de edición. En este caso, vamos a usar esta de aquí, que también tendréis en la descripción, que es una herramienta que usa inteligencia artificial para quitar el fondo. Entonces, vamos a darle aquí para subir la imagen. Seleccionaremos la imagen, en nuestro caso, que queremos usar, que es esta de aquí. Y como veis, tras una pequeña espera, ya se nos ha quitado el fondo de la imagen, porque en la original teníamos esto blanco. Y aquí automáticamente la IA ya ha quitado toda la zona blanca y estos cuadrados de aquí representan una imagen sin fondo. Entonces, aquí todo lo que esté en esta serie de cuadros significa que no habrá fondo, que será un fondo transparente. Entonces, vamos a descargar ahora la imagen. Vamos a darle aquí, ya que esto es solo para cuentas premium, que será una cuenta de pago. Y automáticamente ya tenemos aquí la descarga. Vamos a volver ahora a Canva y vamos a arrastrar esta imagen que acabamos de descargar, la imagen sin fondo. Y como veis, aquí ya nos aparece la imagen sin fondo. Vamos a quitar esta imagen que habíamos puesto antes y vamos a arrastrarla a la imagen. Entonces, podemos hacerla más grande, hacerla más pequeña. En mi caso, la voy a poner así, más o menos. Vamos a girar un poco. Ya tenemos aquí la imagen colocada con el fondo que nos gusta. Y ahora vamos a modificar el texto. Vamos a poner el nombre del producto. Entonces, para introducir el nombre, vamos a hacer doble clic aquí y vamos a escribir Stellar. Vamos a poner la mayúscula mejor. Stellar Drone. Y aquí debajo podríamos meter alguna frase que pueda incitar a la compra. Entonces, podríamos meter mejor juguete volador, por ejemplo. Y luego aquí, por ejemplo, podríamos añadir características que pueden ser atractivas para el comprador. Es decir, características del producto. Una de las características que podríamos poner aquí, por ejemplo, es plástico resistente. Aquí podríamos poner LEDs de colores. Y aquí, por ejemplo, podríamos poner rendimiento potente. Vamos a agarrar esto para que se escriba en la misma línea. Pero, como veis, aquí quedarían unos iconos que no nos encajan. Porque realmente, plástico resistente no encaja con este icono. Podríamos usar directamente iconos que encontramos por aquí. Pero, en caso de que no encontréis iconos que encajen con vuestro producto, siempre podéis ir a esta página de aquí. Que se llama Flat Icon. Y que también tendréis en la descripción. Que es una de las mayores librerías de iconos de uso libre que podéis encontrar por internet. Entonces, vamos a probar, por ejemplo, con un escudo. Para representar que el plástico es resistente. Y podríamos usar, por ejemplo, este aquí. Entonces, vamos a descargar como PNG. Vamos a guardarlo aquí. Ok. Y ya lo tendríamos. Si queremos que los iconos que seleccionamos sean del mismo estilo. Lo que podemos hacer es pulsar aquí. Y luego, aquí podemos buscar iconos de este mismo estilo. Entonces, aquí podríamos, por ejemplo, tendríamos LEDs de colores y rendimiento potente. Pues vamos a buscar, por ejemplo, para LEDs de colores, vamos a buscar LED. A ver qué nos sale. Y vamos a escoger, por ejemplo, esta bombilla aquí. Vamos a darle a nuevo a descargar. Y ya tendríamos. Y para rendimiento potente podríamos buscar, por ejemplo, una batería. Ay, que he escrito mal aquí, batería. Ahora. Y, por ejemplo, podríamos escoger esta aquí. Ok. Y una vez tenemos nuestros tres iconos, pues simplemente nos volveríamos aquí. Esto ahora mismo no me está dejando seleccionar el cono porque tengo la imagen esta, digamos, en una capa superior. Entonces, para poder seleccionarla lo que voy a hacer es que voy a hacer clic derecho en esta imagen. Y aquí en la capa lo que vamos a hacer es que la vamos a meter una capa hacia atrás. Y ahora, como veis, ya la puedo seleccionar. Entonces, antes de nada, lo que vamos a hacer son borrar estos tres iconos. Este fuera. Este fuera. Y este fuera. Vamos a subir a nuestros archivos los tres iconos que acabamos de descargar. Y los vamos a arrastrar aquí y los vamos a poner. Entonces, esto lo vamos a redimensionar. Y lo vamos a meter aquí en plástico resistente. Luego el LED, de nuevo, lo vamos a redimensionar. Si queréis que os queden igual lo podéis primero superponer una encima de otra para aseguraros que os queda el mismo tamaño. Y luego moverlo donde vosotros queréis. Aquí ya estaría. Y por último, rendimiento potente. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a primero redimensionarlo una encima de otra para que nos quede el mismo tamaño. Perfecto. Y ahora la meteremos aquí. Y con esto ya tendríamos nuestro banner. Otra cosa que podríamos hacer en este caso concreto, que es que lo que está ocurriendo es que a lo mejor el texto no tiene la mejor legitimidad, ya que tenemos blanco sobre las estrellas blancas, es añadirle un efecto de sombra al texto. Esto va a depender del banner que estéis preparando, a lo mejor os interesa o no. Entonces, para ajustar la tipografía, color o efectos del texto, vamos a seleccionarlo. Como veis aquí tenemos muchas opciones como cambiar el color, cambiar el tamaño, etc. Pero a nosotros lo que nos va a interesar es añadirle un efecto de sombreado. Entonces, vamos a ir aquí a efectos y vamos a seleccionar aquí la sombra. Entonces, vamos a meterle una sombra de color negro y vamos a también aumentar la opacidad. Entonces, vamos a subirla aquí y vamos a meterle un poco de distancia. Ok. Y con esto ya haríamos que el texto se lea un poco mejor ya que tiene más contraste con el fondo. Y vamos a hacer lo mismo con este otro texto. Entonces, vamos a meterle un efecto, sombra, escogemos el color negro, aumentamos un poco la distancia y subimos la opacidad. A ver... Muy bien. Y con esto hecho ya tendríamos nuestro banner. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser descargarlo. Vamos a darle en este botón de aquí arriba y vamos a darle aquí a descargar. Entonces, vamos a darle aquí de nuevo a descargar. Y ya lo tendríamos aquí descargando en formato PNG, que es el que nos interesa. Y vamos a guardarlo aquí. Lo que os podría ocurrir, que de hecho, os voy a enseñar ahora cómo se suele dar este caso. A ver... Es que, por algún motivo, al seleccionar una plantilla de diseño como he hecho yo antes, os venga por defecto con alguna imagen que sea de uso pro, que es la versión de pago de Canva. Entonces, por ejemplo, si ahora yo tuviese aquí esta imagen que es de uso pro, lo que ocurriría es que yo, al intentar descargarlo, me va a salir a lo siguiente. Que es que me estaría diciendo que tengo una imagen premium en mi diseño. Entonces, opciones. Pues simplemente os vais aquí y descargáis un icono que os encaje también, en la página esta que hemos dicho de Flat Icon, o simplemente la quitáis. Dependiendo de cuál sea vuestro diseño, pues vais a tener que hacer una cosa u otra. Pero bueno, en mi caso, pues simplemente la voy a quitar, porque ya tenemos descargado nuestro banner sin ninguna imagen pro, que sería este de aquí. Entonces, dicho esto, os dejo de vuelta con Adrián. Una vez que subimos el banner, como podéis ver, queda fatal. Y básicamente porque tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que venir aquí donde pone altura del banner, hacemos clic por aquí y hacemos clic en adaptar a la primera imagen. Entonces, ya nos va a quedar un banner muchísimo más profesional. Después podemos ir toquiteando cosas a nuestro gusto. Esto básicamente es la opacidad y es pues si se ve más oscuro o menos oscuro. Cuanto más opacidad, pues más oscuro. En este caso es literalmente negro. Y cuanto menos, pues menos oscuro. En mi caso, para darle un poquito de rollo, lo voy a poner un 10%, un poquito solamente. Así que una vez que tenemos esto, pasamos a lo siguiente. Lo que tenemos ahora es la colección destacada, pero no me gusta cómo queda. Así que hay dos opciones. O bien lo elimino directamente desde aquí, o bien lo elimino directamente desde aquí. Así que lo elimino. Y lo que vamos a añadir es lo siguiente. Primero vamos a añadir una sección, que es una sección de un producto destacado. Básicamente esto lo que nos va a permitir es tener un producto que nosotros destaquemos y que queremos que la gente vea nada más entrar en nuestra página web. Y en este caso es el Stellar Drone, que es nuestro best seller, es el producto que realmente nos gusta y que realmente queremos vender. Así que hacemos todo esto y nos aparece por aquí la plantilla del producto destacado. Lo primero que tenemos que hacer es hacer clic en seleccionar producto y vamos a seleccionar el producto que queremos destacar. En mi caso, el Stellar Drone. Hago clic por aquí en seleccionar y luego por aquí tengo toda la configuración, pero a mí me gusta configurarlo desde aquí. Entonces, por ejemplo, a mí lo que no me gusta es que aparezca por aquí mi tienda, ya que es el nombre de mi tienda online, pero no tiene sentido ya que la gente ya sabe que estamos en Galactic Drone, así que no hace falta repetirlo. Así que esto lo elimino. Luego por aquí tenemos toda la información, por ejemplo, el tema de cantidad. En mi caso no me gusta mucho, creo que es innecesario, así que lo elimino también. Y aquí el botón de Share, que sería pues compartir, lo elimino también, ya que no conozco mucha gente que comparta las cosas utilizando el botón de Share. Si quieres compartir algo de una página web, pues copias el link, se lo mandas a tu amigo y ya está. Así que una vez que tenemos todo esto, vamos a guardar. Y una vez que hemos guardado, podemos ver cómo nos queda esto. De momento está quedando bastante bien, pero esta imagen sin duda queda fatal, ya que todo es bastante profesional, tenemos un buen logo, tenemos un buen banner, pero esta imagen pues se nota que es una imagen cutre, que la hemos cogido de otro lado. Así que vamos a mejorar esto. Lo que vamos a hacer va a ser venir aquí a Catálogo. Hacemos clic en Catálogo. Y vamos a hacer clic en el Stellar Drone, que es el producto que queremos modificar. Y llegamos a la página del producto. Entonces aquí vamos a hacer algunas modificaciones y esto ya es un poco a gusto de cada uno. Por ejemplo, como he dicho antes, a mí esto de mi tienda no me gusta. Y luego por aquí tenemos toda la información. Esto de Share tampoco me gusta, así que lo voy a eliminar. Y luego pues básicamente tenemos aquí el producto. Si hacemos clic en los distintos colores, pues se pasa el color. Pero lo que ocurre es lo siguiente, que estas imágenes no son profesionales. Así que ahora vamos a ver cómo poder mejorar estas imágenes, cómo poder editarlas para tener imágenes realmente profesionales que estén a la altura de nuestra tienda online. Ok, pues vamos a ver ahora cómo vamos a preparar las fotos de nuestros productos. Tal y como hemos visto antes con el banner, lo que vamos a hacer es coger una imagen que nos guste y quitarle el fondo para tenerlo en fondo transparente. Entonces con esa imagen, pues igual que con el fondo, lo que podemos hacer es crear un diseño de dimensiones personalizadas. Por ejemplo, de 2000 por 2000. Entonces simplemente lo que haría sería arrastrar la imagen del fondo, arrastrar la imagen que hemos recortado antes con la aplicación para quitar el fondo y reviencamos el fondo. Y ya tendríamos con esto una imagen relativamente bonita. Pero ¿qué ocurre? Sí que es verdad que esto es un poco soso, básicamente porque estamos haciendo prácticamente lo mismo que hemos hecho con el banner. ¿Cómo podríamos hacer una imagen un poco más interesante que llame más la atención? Bueno, tal y como os comentaba, si estuviese creando una tienda para mí, yo usaría Photoshop. Pero tenemos ahora miles de herramientas, algunas de ellas que utilizan inteligencia artificial, que nos pueden crear imágenes muy interesantes sin necesidad de saber usar estas herramientas de edición como esta que os voy a enseñar ahora. La herramienta se llama Flare.ai. De nuevo tendréis el enlace en la descripción. Y vamos a ver cómo usamos esta herramienta. Vamos a darle aquí a Credit with Flare. Vamos a entrar en una cuenta. En mi caso, pues he entrado con Google. Aquí son algunas pruebas que he estado haciendo. Y vamos a darle a crear un nuevo proyecto. Entonces aquí vamos a arrastrar nuestra imagen. De hecho, esta herramienta ya incorpora un mecanismo para recortar la imagen. Es decir, que podríamos directamente arrastrar una imagen que no sea recortada. Es decir, que no la hayamos quitado el fondo. Para ello, pues vamos a ir aquí a esta carpeta de aquí. Y vamos a seleccionar. Pues vamos a escoger la imagen que no tenga fondo. Para que veáis que también esta parte funciona. Vamos a arrastrarla aquí. Aquí nos va a pedir si queremos quitarle el fondo. Vamos a esperar. Y le vamos a dar a quitar el fondo. Y vamos a describirle. Vamos a meterle... Flying Toy. Vamos a meterle que es un juguete volador. Y vamos a darle a OK. Esta herramienta no la hemos usado para el banner. Ya que a diferencia del banner, solo nos permite generar imágenes cuadradas. Entonces en este caso ya tenemos aquí la imagen añadida. Y podemos buscar entre las distintas plantillas. Como veis, las plantillas que nos propone no nos acaban de encajar. Pero una vez añadidas, lo que vamos a poder hacer es editarlas. Entonces vamos a buscar alguna que más o menos nos encaje. Como podría ser... Pues... A ver, a ver, a ver. Esta de aquí, por ejemplo. Vamos a pulsarla aquí para seleccionar. Vamos a subir esto un poco. Y vamos a darle a Generate. Vamos a esperar un poco. Y como veis, ya nos habría generado aquí una imagen. La verdad, no creo que sea una imagen muy bonita. Así que lo que vamos a hacer es irnos aquí en Editor. Vamos a pedir que nos la vuelva a generar con cuatro imágenes más. Es decir, que en vez de generarnos una sola, nos genere varias. Vamos a probar de meterle aquí una pequeña rotación. Y vamos a cambiar un poco la descripción que le ha metido con la plantilla que hemos seleccionado. Es decir, al seleccionar la plantilla que hemos escogido, ha creado esta descripción. Pues vamos a editar esta descripción. Flying Toy ya nos gusta. Entonces, esto vamos a meterle aquí on a futuristic platform. Es decir, que el juguete esté en una plataforma futurística. Vamos a poner incluso Launchpad, que sería Launcher, que sería como una especie de lanzadera. A ver. In front of, y aquí deberíamos meter el fondo y podremos meter una galaxia llena de estrellas. La galaxia full of stars. Si no sabéis escribir en inglés podéis usar un traductor. De nuevo le vamos a dar a generar. Y como veis, con estas modificaciones ya nos ha generado imágenes bastante interesantes. Por ejemplo, podríamos usar esta aquí, que creo que es bastante chula. O por ejemplo, podríamos usar esta otra aquí, que creo que también es bastante acertada. Tenemos muchas opciones entre las que escoger. Si no os gusta ninguna, podríamos volver a darle a generar. Así que, por probar vamos a hacer la prueba, a ver qué nos propone. Pero de momento yo creo que ya nos vamos a guardar esta aquí, que creo que es bastante bonita. Entonces vamos a descargar. Nos la guardamos. Y vamos a volver a generar, a ver qué más nos propone esta inteligencia artificial. Así que la vamos a volver a generar. Y aquí tenemos pues nuevas imágenes. La verdad no me gusta ninguna de las nuevas que he generado. Esta no está mal, porque tiene unos efectos aquí alrededor que están bastante chulos. Pero creo que vamos a quedarnos con esta otra, con la que hemos generado al principio. Que creo que es bastante bonita. Entonces, una vez tendremos esta imagen, ya la podríamos añadir. Pero tenemos otro tipo de imágenes que no podemos generar siguiendo estas pautas. Como serían, por ejemplo, las imágenes que contienen descripciones. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen que contiene texto. Y si, por ejemplo, tenemos una tienda de español, pues no nos encaja tener una imagen con textos en inglés. Entonces, ¿qué podríamos hacer para solucionar esto? Bueno, pues lo primero de todo sería guardar esta imagen. Vamos a guardar también esta otra, que también nos puede interesar. Y lo que vamos a hacer va a ser usar esta otra página de aquí, que lo que nos permite es, como veis aquí en el ejemplo, pintar la zona que queremos rellenar y nos rellena con inteligencia artificial según el contenido. Es decir, que no simplemente va a borrar ese texto y meter un color como si usases una goma de borrar, sino que, como veis, sigue un poco los sombreados y sigue la imagen que le hemos metido de referencia para borrarlo acorde con el contenido. Entonces, vamos a hacer la prueba con esta imagen de aquí. Vamos a añadirla aquí. Vamos a usar la versión gratuita. Y vamos a pintar por aquí. Vamos a aumentar el tamaño de la brocha. Vamos a pintar por aquí. Pum, pum. Pum, todo esto fuera, y esto fuera, y esto fuera. Ok. Y vamos a quitar también esta parte de aquí, que tampoco me convence. Entonces, ahora sería cuestión de esperar. Y como veis aquí, pues ya ha hecho su magia y ya ha quitado todo ese texto. Una vez ha quitado todo el texto en inglés, lo que vamos a hacer va a ser descargar la imagen. Y con esta imagen descargada, ya nos podríamos ir a Canva. Y desde Canva, pues vamos a crear una nueva imagen. Vamos a añadir esta imagen aquí. Nos ha dado un error de importación. Esto puede deberse al formato de la imagen, así que vamos a usar la herramienta de antes que nos permite convertir imágenes. Que sería esta web de aquí. Os recuerdo que estarán todos esos enlaces en la descripción. Arrastramos la imagen que hemos descargado. Subimos la calidad al máximo. Y la convertimos. Y ahora si le damos a descargar de nuevo. Y nos volvemos aquí a Canva. Y la arrastramos. Pues ya hemos podido subir la imagen sin problemas, como podéis ver. Vamos a arrastrarla aquí. La vamos a redimensionar. Y aquí podríamos añadir nuestro texto personalizado. O bien, podríamos simplemente mirar el texto original de la imagen y traducirlo. Entonces, pues en este caso vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí la imagen al lado. Vamos a poner aquí al lado Canva. Que sería esta pestaña de aquí. Y vamos a ir mirando el texto que han puesto ellos originalmente. Y vamos a irlo traduciendo. Entonces, vamos a primero escribir un texto aquí con esta opción de aquí. Por ejemplo, aquí como los colores son así violetas, podríamos usar este texto así. Que es como brillante y chulo. Así que lo seleccionamos. Lo ponemos así. Vamos a poner un color así más tirando a violeta. Vamos a cambiarle un poco el tono por aquí. Y vamos a poner, pues por ejemplo, juguete volador. Vamos a rodecir el tamaño desde aquí. Vamos a poner tamaño 50. Ahora nos ha quedado un poco pequeño. Vamos a aumentar el tamaño. Por ejemplo, 90. A ver qué tal. Un poco más grande. 150. Perfecto. Y vamos a agrandarlo así para que quepa. Perfecto. Incluso podemos ponerlo un poco más grande. Y debajo, al igual que han hecho ellos, podemos añadir todas estas características. Pues por ejemplo, vamos a buscar aquí en elementos. Y vamos a buscar una forma que se parezca a esto. Entonces vamos a ver a líneas y formas. Muestra todas. Y por ejemplo, pues podríamos usar esta aquí. Vamos a hacerla por aquí más pequeña. Vamos a alargarlo. Y vamos a ponerlo aquí. Y podemos... Aquí. Perfecto. Vamos a cambiar el color. Vamos a ponerlo... El rosa ellos que han usado aquí no me encanta. Así que vamos a ponerlo en blanco nosotros. O en negro mejor, que hará más contraste. Y de texto podríamos poner, por ejemplo, textos parecidos a los que hemos usado para el banner. Podríamos añadir aquí un texto que ponga... A ver. Vamos a buscar algún texto que nos guste. Aquí, por ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo... Diversión sin límites. Vamos a cambiar el color a blanco. Para que se pueda leer en el fondo negro. A ver. Aquí nos falta un acento. Diversión. Esto es importante. Podéis usar un corrector o lo que sea para ahorrar los errores de ortografía. Y vamos a reducir el tamaño. Vamos a probar a ver con 50. A ver cómo nos queda. Vamos a verlo un poco más grande. Vamos a probar con 65. Ahí creo que puede estar bien. Vamos a centrarlo aquí. Y como veis, aquí no nos encaja. Vamos a alargarlo un poco. Y ya tendríamos una imagen parecida. Incluso desde mi punto de vista, mejor. En la que podemos ir añadiendo textos. Así que ahora simplemente vamos a hacer aquí, con clic derecho, copiar. Con clic derecho, pegar aquí. A ver. Permitir. Ok. Y lo mismo con el texto. Copiar. Aquí arriba. Y pegar. Perfecto. Y aquí pues de nuevo cambiamos el texto y podríamos añadir luces interactivas. Y esto lo podemos redimensionar hasta aquí. Perfecto. Y ya tenemos una imagen que hemos cogido de aquí, que tenía textos en inglés y que a mi gusto no tenía un diseño demasiado espectacular. Y la hemos mejorado, además de cambiar los textos al español. Entonces para descargar esta imagen, al igual que hemos hecho con el banner, le vamos a dar aquí. Vamos a darle a descargar. Vamos a darle aquí a descargar. Y ya la tenemos aquí descargando. Simplemente esperaríamos. Y ya la tendríamos aquí. Ok. Y con esto pues ya habríais visto un poco las distintas opciones que tenemos a la hora de diseñar una imagen para nuestro producto. Es decir, que aunque no sea una imagen que os encaje del todo, como por ejemplo esta, pues que tiene un texto en inglés o lo que hemos enseñado antes, esta que tiene un fondo blanco que a lo mejor nos convence, con estas herramientas que hemos visto ya podríais dejar todas esas imágenes a vuestro gusto. Otra cosa importante a la hora de escoger vuestra imagen de producto es la resolución de la imagen, es decir, la calidad de la misma. Habrán situaciones en las que vuestro proveedor no os podrá dar una imagen en muy buena resolución. Por ejemplo, en este caso, la que tenemos ahora mismo subida en la tienda, a pesar de que ahora mismo se ve bien, cuando le damos aquí la opción para aumentar la imagen, podéis ver que se ve bastante pixelada. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues lo que vamos a hacer va a ser guardar esta imagen y vamos a ir a esta página aquí, de nuevo tendréis el enlace en la descripción. Vamos a entrar y vamos a subir la imagen. Vamos a coger esta aquí, esperamos a que se suba y como veis aquí, a lo mejor no se puede apreciar del todo, pero a la izquierda tenemos la imagen antigua y a la derecha la imagen nueva, que mejora bastante la calidad. Vamos a darle a descargar, perfecto, y ahora si abrimos las dos, que serían esta aquí, a ver, esto vamos a minimizarlo, y esta aquí y las ponemos una al lado de la otra y hacemos zoom en las dos, como vais a ver, la de la izquierda, que es la imagen nueva, tiene muchísima mejor calidad que la derecha, que era la imagen antigua. Y así pues podéis hacer que vuestras imágenes de producto sean mucho más profesionales, a pesar de no tener un archivo en condiciones ideales en una primera instancia. Una vez que tenemos ya todas las imágenes, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a hacer clic aquí en Stellar Drone y se nos va a abrir directamente pues la página del producto. O bien lo que vamos a hacer es entrar en la tienda normal, hacemos clic en producto y tenemos todo. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser añadir aquí donde pone elementos multimedia todas las imágenes que he añadido. Así que, primero de todo, elimino todos los archivos y una vez que lo he eliminado todo, me voy a poner manos a la obra para subir todo lo que ha creado Ramón. Una vez que hemos subido todas las imágenes, tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero, aquí nos van a aparecer pues rojo, azul, negro, todos los colores. Así que, hacemos clic aquí y tenemos que volver a seleccionar el color en cuestión, ya que como hemos eliminado las imágenes antes, es importante que lo volvamos a hacer. Aquí, en el caso del azul, este es el azul y en el caso del negro, hacemos clic por aquí y ponemos el negro. Así que, ya tenemos por aquí las tres imágenes y lo que tenemos que hacer ahora es ordenar cómo queremos que se vea el producto. En mi caso, la imagen que más me gusta es esta. Creo que está bien como pues imagen principal o incluso esta. Venga, voy a poner esta que me gusta más. Así que lo vamos a ordenar, ¿vale? Pues esto sería primera, segunda, tercera, ta, 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 ta. Y aquí tenemos todo. Así que, lo voy a dejar por aquí y una vez que lo tengo, hago clic aquí en guardar. Una vez que lo he guardado, vuelvo a la página web y lo que voy a hacer va a ser, bueno, se ha recargado automáticamente. A ver, que lo vuelva a recargar para confirmarlo. Y básicamente, pues ya lo tendríamos todo. En este caso, pues tenemos aquí pues la imagen con mayor calidad, rojo. Hacemos clic aquí en azul, más de lo mismo, mayor calidad, negro. Y ya lo tenemos todo bastante más profesional. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser mejorar la descripción. En este caso, la descripción está bien, pero hay que entender que la gente a día de hoy no puede leer un texto tan largo. Al final, la gente quiere ver las cosas rápido, imágenes, vídeos y no tiene tiempo para leer. Entonces, para que puedan leer esto de forma más sencilla, lo que vamos a hacer va a ser añadir ciertas imágenes para que tengan toda la información de forma más sencilla y más visual. Así que, nos ponemos manos a la obra. Ok, vamos a añadir ahora una serie de imágenes que van a aparecer aquí entre los distintos párrafos de la descripción de nuestro producto que nos van a servir para transmitir a nuestro potencial cliente de una forma más visual los beneficios que ofrece nuestro producto. Entonces, en este caso, básicamente, estas imágenes tendrán que ir en consonancia con el texto que aparece aquí. En este texto, por ejemplo, hablamos de que está fabricada en plástico, que tiene LEDs, que es un juguete volador, etc. Así que, vamos a añadir tres características aquí en una imagen que acompañen este texto. Para ello, nos vamos a volver aquí en Canva. Vamos a crear un nuevo diseño. De resolución, en mi caso, pues yo le voy a poner... Vamos a ver... Pues 900, por ejemplo, por 300. O incluso un poco más. 1200 por 400. Tenemos un nuevo diseño. Como veis, nos va a quedar así una imagen un poco alargada. Vamos a reutilizar los iconos que hemos usado antes para el banner, que serían estos de aquí. En importar estos cuatro aquí. Bueno, este de aquí lo he añadido yo antes. Y básicamente vamos a describir esas características de las que hablábamos. Primero de todo, vamos a poner esta aquí, por ejemplo. Lo voy a girar así de lateral, que creo que me gusta más. En 45 grados. Y vamos a añadir texto de bajo. Y en el texto pues vamos a poner... Turbina... Turbina... O... Ahí le hice más bien. Potente. Creo que queda bien si ponemos el texto... Exacto. Así en negrita. A lo mejor reducir un poco... El espacio... Reducir un poco el espacio interlineado. Y por último, redimensionamos. Ok. Y esto podemos incluso hacerlo un poco más grande. Muy bien. Vamos a añadir ahora al lado otra característica. O otro beneficio, como lo queráis llamar. Que serían... Pues los LEDs, por ejemplo. Vamos a hacerlo del mismo tamaño. Como sabéis aquí, pues las superpongo para que queden del mismo tamaño. Y la vamos a poner aquí centrada. Y vamos a añadir el texto. Lo copio directamente de aquí para no tener que... Uy, que ahora se me ha quitado. Lo he copiado directamente de aquí para no tener que generar un nuevo texto y buscar que sea el mismo tamaño. Vamos a ponerlo. Esto es un poco más pequeño. Y vamos a poner aquí, pues lo mismo que hemos puesto antes. LEDs interactivos. Y por último, vamos a añadir un último beneficio. Que sería este de aquí. El del plástico. Entonces vamos de nuevo a redimensionarlo aquí. Y vamos a colocarlo aquí un poco a la derecha. Y vamos a copiar este texto de nuevo. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a poner como texto... A ver, esto es un poco más pequeño. Plástico... A ver... Plástico resistente. Ok. Y ahora que tenemos estas tres características. A ver que esto bien centrado. Esto a lo mejor vamos a ponerlo un poco más pequeño. Que no me gusta tan grande. Antes de descargar, vamos a redimensionarlo esto para apurar al máximo el espacio que hemos generado. Y ahora sí. A ver que no me quede tan al borde. Vale. Perfecto. Y ahora sí. Vamos a darle a descargar. Al igual que antes. Ok. Lo descargamos aquí. Nos vamos a nuestro editor de Shopify. Nos vamos a nuestros productos. Al producto en cuestión. Y aquí pues añadimos la imagen para ver cómo queda. Subimos la imagen. Le damos a insertar la imagen. Le pedimos que nos la ponga centrada. Y le damos a guardar. Ok. Y ahora sencillamente habría que esperar a que se actualice la página. Y en un momentito ya nos debería aparecer. Ahí está. Y ya lo tendríamos. Como veis ahora, además del texto, pues tenemos aquí una imagen que nos indica un poco las características del producto. Podríamos hacer lo mismo, por ejemplo, con esta. Que nos indica un poco las características de la batería. Pero con un diseño distinto. Para ello nos podemos basar en el anuncio de Aliexpress. Que si no recuerdo mal, tenía aquí un poco las características. Y podemos usar un diseño similar. Es decir, que nos volveremos aquí a nuestra imagen. Para no tener que crear otro archivo del mismo formato, pues podemos hacer una copia. Vamos a darle aquí a duplicar. Esto vamos a quitarlo. Esta imagen la voy a poner al lado para ir copiando las características de la batería. Por aquí. Vale. Y esto por aquí. Uy, que se me ha ido. Perfecto. Y vamos a poner aquí. Aquí, autonomía. Incluso vamos a reducir un poco el tamaño. Y aquí pondremos en grande, igual que han hecho ellos, 15 minutos. A ver, vamos a ponerlo en 80. Ahí. Perfecto. Esto fuera, esto fuera. Luego vamos a poner capacidad. Y vamos a poner aquí, pues la cifra de la capacidad. Que serían 100 miliamperios hora. Y por último, aquí vamos a añadir la última característica. Que sería. Interfaz. USB. Y esto vamos a centrarlo aquí abajo. Ya que creo que quedará mejor. Bueno. Lo que podemos hacer así, para que quede todo más o menos igual de equilibrado. Es meter aquí. Cable. USB. Y así tenemos, pues, un formato parecido para todos los textos. En dos líneas. Vale, ok. Esto por aquí lo vamos a subir un pelín. Y esto a lo mejor incluso lo vamos a hacer un poco más grande. Ahí estaría. Esto creo que no está centrado, así que vamos a moverlo un poco a la izquierda. Incluso lo que podemos hacer es copiarles también esta separación de aquí a nivel de formato. Ya que creo que puede quedar bien. Así que vamos a desplazar esto por aquí. Vamos a desplazar esto por aquí. Vamos a desplazar esto al medio. Y vamos a añadir unas formas que las podremos escoger desde aquí. Que sean simplemente, pues, unas rayas. Aquí. Esto lo rotamos. Y aumentamos el grosor desde aquí. Vamos a ponerle un grosor de 10, por ejemplo. Perfecto. Entonces esto vamos a descargarlo. Vamos a moverlo un poco a la izquierda, ya que creo que no está centrado del todo. Ahí me gusta más. Vamos a descargarlo ahora sí. Una vez que tenemos las imágenes, venimos de nuevo por aquí. Y lo que tenemos que hacer es seleccionar, pues, aquí entre los párrafos. Hacemos clic aquí en insertar imágenes. Y vamos a subir las imágenes y a insertarlas. Así que voy a poner por aquí la primera. Y donde pone talla vamos a poner tamaño original. A pesar de que aparezca aquí todo gigantesco, es el tamaño correcto. Y es lo que va a permitir que se vea bien y que se vea todo nítido. Así que continuamos haciendo lo mismo. Voy a hacer clic por aquí. Y voy a seleccionar, pues, la siguiente imagen. Y lo mismo. Tamaño original. Original, insertar imagen. Y lo tenemos por aquí. Una vez que lo hemos hecho, hacemos clic en guardar. Y volvemos a la página web. Y podemos ver cómo ya está toda la información. Y desde luego que queda bastante más profesional ya con toda esta información. Así que una vez que ya tenemos toda la parte del producto creada, vamos a volver a la página de inicio. Y cuando volvemos por aquí, ya tenemos todo el Stellar Drone bien configurado. Así que continuamos. En este caso voy a cerrar todo esto. Tenemos el banner, tenemos el producto destacado. Y nos falta una cosa que es colección destacada. Así que hacemos clic por aquí. Y básicamente lo que queremos con esto es poner todos los productos de la tienda online. Para que vean que no solamente tenemos un Stellar Drone, sino que tenemos varios productos. Y que en esta tienda hay cierta variedad. Así que aquí vamos a configurarlo todo. Aquí vamos a poner nuestros productos. Productos. Y luego aquí donde pone colección, vamos a hacer clic en seleccionar colección. Vamos a hacer clic aquí en crear colección. Y se nos va a abrir lo siguiente. Básicamente una colección es como una especie de lista de productos. A esta colección la vamos a llamar nuestros productos. Y luego aquí donde pone tipo de colección vamos a poner automatizada. Y básicamente esto lo que va a permitir es añadir los productos a la colección de forma automática. Y aquí vamos a poner cualquier condición. Y vamos a seleccionar aquí precio. Y vamos a poner es mayor que un dólar. Y entonces una vez que tenemos esto y hacemos clic aquí en guardar, nos va a añadir a esta colección de forma automática todos los productos que cuestan más de un dólar. Y por lo tanto todos nuestros productos. Así que en esta colección tenemos el Spin Magic, el Sky Flyer y el Stellar Drone. Así que volvemos a la zona de configuración. Vamos a recargar la página. Como no lo había guardado lo voy a tener que volver a hacer. Pero bueno, es un momento. Colección destacada. Hacemos clic por aquí. Y aquí en seleccionar colección voy a poner nuestros productos. Hago clic aquí en seleccionar. Así que aquí lo voy a volver a poner. Nuestros productos. Así que una vez que tenemos esto, si os fijáis, queda pues literalmente fatal. Pero lo que tenemos que hacer aquí es poner tres. Y aquí también poner tres. ¿Por qué tres? Porque en mi caso yo tengo tres productos únicamente. Entonces yo quiero que aparezcan mis tres productos. Así que esto es lo que he conseguido. Ahora lo que voy a hacer es que voy a modificar la página de producto tanto del Spin Magic como del Sky Flyer para que los tres productos tengan la misma calidad. Y voy a utilizar exactamente la misma estrategia de Ramón. Es más, es el propio Ramón que ha creado todo esto. Así que me desconecto y ahora me vuelvo a conectar y os enseño los resultados. Bueno chicos, ya lo tengo todo. Lo primero que he hecho ha sido en el Stellar Drone. He cambiado la imagen principal por esta que pone Stellar Drone. Ya que quiero que la imagen principal pues lleve el nombre del producto. Así que tenemos el Stellar Drone. Luego tenemos el Spin Magic. Que pues he añadido también pues estas cositas, estas cositas y pues estas imágenes. Que la verdad que creo que han quedado bastante bien. Y finalmente tenemos el Sky Flyer. Que más de lo mismo, ¿no? Hemos añadido esto, hemos añadido esto y hemos añadido pues esta imagen principal con el nombre del producto y todo. Así que una vez que tenemos todo esto, volvemos a la tienda online. La voy a recargar para que veáis cómo queda. Y una vez que la hemos recargado ya podemos ver cómo queda. Tenemos el Stellar Drone, el Spin Magic y el Sky Flyer. Así que la verdad que queda muchísimo mejor de cómo había quedado al principio. Y una vez que ya tenemos esto, la zona de plantilla, ya no necesitamos poner nada más. Ahora vamos a pasar a la zona de pie de página. El pie de página es esto. Así que para configurar el pie de página vamos a hacer clic aquí donde pone pie de página. Y nos aparece todo esto. En este caso tenemos activo esto de suscríbete al email. A mí personalmente no me gusta, al menos para empezar. Así que es por eso que lo he quitado. Y luego lo que sí que voy a hacer es hacer clic aquí donde pone agregar bloque. Y voy a seleccionar aquí donde pone menú. Y aquí donde pone menú, esto lo voy a quitar. Y voy a seleccionar aquí donde pone menú inferior que ya viene de serie. Pero si lo quisiese cambiar, haría clic en cambiar menú y selecciono el que yo quiero. Y en este caso aparece búsqueda. Así que voy a hacer clic aquí en guardar. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser editar los menús. Y esto es importante. Básicamente tenemos dos menús. El menú principal que es este y el menú inferior que es este. Así que lo que vamos a hacer va a ser venir por aquí. Vamos a volver a Shopify, vamos a hacer clic en tienda online. Y vamos a venir donde pone navegación. Y si os fijáis tenemos dos menús. Menú principal y el menú principal pues tiene inicio, catálogo y contacto. Inicio, catálogo y contacto. Y el menú inferior tiene búsqueda. Y el menú inferior tiene búsqueda. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser modificar estos menús para hacerlos profesionales. E incluir todo lo que debe incluir una tienda online. Lo primero que vamos a modificar es el menú principal. En este caso tenemos inicio, catálogo y contacto. Y lo que vamos a poner es inicio, productos y contacto. Así que para hacer esto vamos a venir por aquí. Hacemos clic. Menú principal. Y aquí donde pone catálogo lo vamos a eliminar directamente. Y vamos a venir por aquí y vamos a poner productos. Aquí donde pone enlace vamos a seleccionar colecciones y vamos a seleccionar nuestros productos. Que básicamente son todos nuestros productos. Hacemos clic aquí en guardar. Lo ponemos por aquí y vamos a hacer una cosa adicional ahora. Vamos a hacer clic aquí en agregar elemento. Y vamos a ir poniendo cada uno de los productos. En este caso pues primero Stellar Drone. A ver si lo he escrito correctamente. Sí. Y vamos a poner aquí a enlace, productos. Y vamos a poner aquí Stellar Drone. Lo guardamos por aquí. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner aquí debajo de productos. Pero un poco a la derecha. ¿Vale? Entonces esto lo que nos permite es que Stellar Drone está como dentro de la categoría de productos. Ahora vais a ver cómo queda porque queda bastante bien. Luego vamos a venir aquí a productos. Sky Flyer. Se nos agrega automáticamente. Perfecto. Y vamos a venir aquí a productos. Y el último el Spin Magic. Y lo añadimos. Así que lo tenemos por aquí. Hago clic en guardar menú. Y otra cosa que podemos hacer es aquí en tienda online. Hacemos clic en el ojo y nos abre directamente la tienda. Pero sin estar en la zona de configuración. Así que vamos a recargar la página y ya nos aparece. Entonces tenemos inicio. Productos. Y si hacemos clic en productos se nos abren todos los productos. Y si por ejemplo yo hago clic en Stellar Drone. Hago clic por aquí. Y nos lleva directamente a la página del producto. Y después tenemos la zona de contacto que no tiene ningún misterio. Simplemente hacemos clic en contacto. Nos lleva aquí. Y cuando alguien ponga su nombre, correo electrónico, número de teléfono y comentario. Y haga clic aquí en enviar. Vamos a recibir un email automáticamente en el email que tengamos asociado a nuestra cuenta de Shopify. Os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo funciona. Una vez que tenemos esto listo, hago clic en enviar. Y pues ya me aparece. Gracias por contactarnos, etcétera, etcétera. Así que vengo al email asociado a mi cuenta de Shopify. Y me aparece que acabo de recibir un email. Que me dice, has recibido un nuevo email, tatatata. Nombre Adrián, email y comentario. Así que esto funciona bastante bien. Una vez que tenemos esto, vamos a pasar al segundo menú. Que es el menú que está abajo del todo. El que nos aparece por aquí. Así que venimos a navegación y hacemos clic en menú inferior. En el caso del menú inferior, lo que vamos a hacer es que vamos a poner todas las páginas legales que tenemos que añadir en nuestra tienda online por ley. Es cierto que en función del país en el que vivas y el país en el cual vayas a vender con tu tienda online, vas a tener que añadir unas u otras políticas legales. Pero en este caso te voy a enseñar a añadir absolutamente todas para así no tener ningún problema. Y más vale añadir algunas extras que que te falten algunas. Así que vamos a ver cómo se hace todo esto. Lo primero que tenemos que hacer es venir a configuración. Y hacemos clic aquí donde pone políticas. Entonces nos aparecen todas las políticas que se pueden añadir dentro de Shopify. Política de devolución, política de privacidad, términos de servicio, política de envío, información de contacto y aviso legal. Entonces lo que yo he preparado es este Excel. Entonces lo que yo he preparado es este documento que lo vais a tener en la descripción. Se va a llamar documento dos puntos y el enlace. Y aquí vais a tener absolutamente todo. Vais a tener cómo generar la política de reembolso, la política de privacidad, términos de condiciones y todo. Y os voy a enseñar paso a paso cómo se hace. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, pues la primera que nos piden, es la política de devolución y reembolso. Así que venimos por aquí y hacemos clic en generar la política de reembolso. Hago clic por aquí, hago clic por aquí y me abre directamente una página del propio Shopify. Y es que el propio Shopify tiene una serie de generadores de políticas de devolución. Entonces, aquí pondríamos toda la información. Lo primero que nos pide es nombre de la empresa. Si tú no tienes una empresa, va a ser tu nombre y tu apellido. Entonces, en mi caso, nombre y apellido. Aquí vamos a poner nuestro email. Es importante que sea un email real, ya que nos van a enviar la política a ese email. Luego hay que poner la dirección, código postal, bueno, pues todo este tipo de cosas. Y finalmente tenemos que poner nuestro sitio web. Nuestro sitio web, para saber cuál es el enlace exacto, podemos hacer lo siguiente. Venimos por aquí, hacemos clic en el ojo y nos aparece, pues, el enlace de nuestra tienda online. Así que hacemos clic por aquí y una vez que lo tenemos, volvemos y lo pegamos. Y hacemos clic en enviarme mi política de devolución. Una vez que hemos hecho esto, tenemos que esperar y la vamos a recibir dentro de nuestro correo electrónico. Pero yo ya lo he recibido, hago clic aquí en consigue tu política de reembolso ahora. Y ya lo tenemos todo por aquí. Así que hago clic en copiar al portapapeles. Vuelvo a mi tienda online, vuelvo a la zona de configuración, políticas. Y lo que voy a hacer es que lo voy a pegar por aquí. Una vez que lo tenemos todo por aquí, es muy importante que te lo leas bien y que lo modifiques en función de tu política de devolución y reembolso. Ya que esto lo que hace es que genera algo, pues, tipo, pero después lo vas a tener que modificar tú. Por ejemplo, aquí lo que están ofreciendo es una política de reembolso de 30 días. Imagínate que tú ofreces una política de 15 días o de 60 días, pues lo vas a tener que ir cambiando. Y luego también es importante que revises a qué países vas a vender. Si tú, por ejemplo, vendes a Europa, estás obligado a poner una política de reembolso de 14 días sí o sí. Pero si vendes en Estados Unidos, pues, no tienes esta obligación, pero probablemente tengas otras obligaciones. Así que, antes de crear todo esto, es muy importante que lo verifiques con un abogado. Esto está bien para tener una política tipo, pero una vez que tengas tu política tipo y que la hayas modificado, es muy importante que pidas que te lo revise un abogado para tenerlo todo correctamente. Así que me voy a poner manos a la obra y voy a generar la política de privacidad, términos y servicio, política de envío, información de contacto, aviso legal. Ya ahora os actualizo y ya os digo, no tiene misterio. Lo único que voy a hacer va a ser utilizar estos links uno por uno. Bueno, ya lo tengo todo por aquí. Esto es cuestión de cinco minutos tenerlo todo. Yo os explico. Aviso legal, pues, lo tenemos por aquí. Luego, información de contacto. Aquí es importante que pongáis tanto vuestro email como teléfono. Y esto, básicamente, pues, va a servir por si un cliente o cualquier persona se quiere poner en contacto con vosotros que sepa cómo hacerlo, ¿vale? Y que tenga, pues, una forma alternativa a la pestañita de contacto que suele estar dirigida a los clientes. Luego, política de envío. Esto es muy importante. Tenemos que poner cuánto tiempo tardan nuestros productos en llegar. ¿Cómo sabemos esto? Pues, utilizando Zendrop. Venimos a Zendrop, tenemos aquí el producto. Y en función del país que pongamos, va a tardar más o menos. En este caso, pues, tengo puesto, mira, UK. Entonces, pues, en este caso, pues, mira, lo voy a cambiar. Y voy a poner United States. Y continúa siendo 15 días. Pero en función del país va a tardar más o menos. Así que es importante. En mi caso, si venimos por aquí, he puesto que Estados Unidos son 15 días. Porque pongamos que el objetivo de esta tienda online es vender en Estados Unidos a las personas que hablan español en Estados Unidos. Y por eso lo tengo todo así. Así que pondría Estados Unidos. Pero si quieres vender en otros países, es importante también que informes cuánto tiempo va a tardar el envío. Luego tenemos términos de servicio. Tenemos política de privacidad. Y el tema de las devoluciones. Así que, una vez que tenemos todo esto, vamos a hacer clic aquí en guardar. Lo guardamos todo. Y vamos a volver a la zona de tienda online, navegación. Y al menú inferior. ¿Vale? Vuelvo a hacer clic por aquí. Menú inferior. Así que, bueno, lo primero tenemos aquí búsqueda. Lo voy a eliminar. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer clic aquí donde pone agregar elemento del menú. Y aquí donde pone policies, pues vamos a seleccionar todas estas. Así que lo vamos a poner por aquí. Pero lo voy a traducir al español. Así que me pongo manos a la obra. Esto lo puedes poner tipo en cámara rápida. Así que me pongo. Una vez que ya tengo todo esto, hacemos clic en guardar. Y una vez que hemos hecho clic en guardar, venimos a la tienda online y en principio debería aparecer todo por aquí y efectivamente tenemos ya la tienda online con información, aviso legal, política de privacidad y todo. Y si hacemos clic en uno, pues nos aparece toda la información. Me gustaría recalcar de que a pesar de que todo esto lo ha generado el propio Shopify, es importante que contrates a un abogado para que te lo revise todo y para confirmar que esté todo OK, ya que las leyes no van a ser las mismas en función del país en el que vivas y en función del país en el cual vayas a vender. Así que una vez que tenemos todo esto, voy a volver a la zona de personalización y ya os voy a enseñar las últimas cosas. Luego tenemos esto y básicamente vamos a poder editar todo lo que nosotros queramos. Por ejemplo, si venimos al carrito, tenemos el carrito y el funcionamiento es el mismo. Si yo, por ejemplo, quiero que en el carrito, pues hago clic aquí, quiero que aparezca un vídeo, pues puedo hacer que aparezca un vídeo. O si quiero que aparezcan otros productos, puedo hacer que aparezcan otros productos. Y esto pasa igual con la página de producto. Por ejemplo, aquí tengo pues esto de productos relacionados, que nos puede permitir que si una persona llega a esta página y no le interesa a este, pues venga por aquí. En mi caso es algo que voy a ocultar para que no aparezca, ya que creo que es un poco liar a la gente y si una persona está mirando este producto, debe comprar este producto y si le empiezo a poner, pues mil productos igual se lía. Así que lo he eliminado. Así que hago clic por aquí en guardar. Y ya lo último que nos quedaría es el hecho de añadir el dominio, ya que como podéis ver, nuestro dominio es este, no se ve muy profesional. Y vamos a ver cómo poder tener un dominio personalizado, que esto efectivamente cuesta dinero, pero desde luego vale la pena. Así que para hacer esto venimos a configuración, venimos por aquí donde pone dominios y lo que tenemos que hacer es hacer clic aquí donde pone comprar un nuevo dominio. En mi caso obviamente voy a buscar Galactidron, que es el nombre de la tienda online y lo ideal siempre es buscar un .com. Siempre recomiendo que a la hora de buscar el nombre de una tienda online, una de las características importantes es que esté disponible el .com. Así que en este caso lo tenemos por aquí, Galactidron, cuesta 15 dólares al año. La verdad que tampoco es un precio muy caro, hay precios más baratos, pero el mejor sin duda es el .com. Así que hago clic en comprar, aquí selecciono que se me renueve automáticamente cada año este dominio, pero obviamente en cualquier momento pues lo puedo cancelar. Y hago clic aquí en comprar dominio. Y ya tenemos por aquí el dominio GalacticDron.com que lleva directamente a mi tienda online. Entonces no tiene mucho misterio, simplemente en el momento en el que lo queramos cancelar quitamos la renovación automática cada año y ya está. Y luego otra cosa interesante es que nos permite añadir un correo electrónico personalizado. Por ejemplo, en este caso nos crea automáticamente info arroba galactidron.com y automáticamente todos los emails que recibamos a este correo electrónico nos van a llegar a nuestro email que hemos utilizado para crearnos la tienda online. Y además de esto vamos a poder agregar pues lo que sea, adrian arroba galactidron.com, contacto arroba, lo que queramos, lo vamos a tener y sin duda le va a dar un punto extra de profesionalidad a nuestra tienda online. Así que una vez que hemos visto todo esto, tenemos que entender que ya lo tenemos todo. Tenemos el producto que queremos vender, tenemos el proveedor, tenemos el diseño, lo tenemos todo. Y lo que nos toca ahora es generar nuestra primera venta. Entonces, partiendo de esto, os quiero hablar de una estadística que comparte el propio Shopify. Y básicamente lo que dicen es que las personas que consiguen una única venta durante la primera semana desde que se crearon la tienda online, tienen muchísimas más probabilidades de acabar teniendo éxito a largo plazo. Entonces, nuestro objetivo ahora no es empezar a tener un montón de ventas. Tu objetivo ahora debe ser conseguir tu primera venta. Y para conseguir tu primera venta, lo mejor es utilizar a tus familiares y amigos. Y es que en la gran mayoría de negocios y en la gran mayoría de tiendas online, las cinco primeras ventas las hacen los familiares o los amigos. Y este va a ser nuestro objetivo. Realmente, con una venta de un familiar o de un amigo nuestro, no nos vamos a hacer de oro ni es el objetivo. Pero lo que queremos con esto es ver todo el proceso. Ver el proceso de recibir el dinero, de enviar el producto, de la experiencia del cliente, de los problemas que nos vamos a ir encontrando, cosas buenas, cosas malas y todo eso. Entonces, nuestro objetivo ahora es conseguir nuestra primera venta. Una vez que hayamos conseguido nuestra primera venta, sí que ya vamos a pasar a aumentar las ventas con email marketing y con TikTok Ads. Pero antes de llegar a ese punto, tenemos que haber conseguido nuestra primera venta. Así que vamos allá y os voy a explicar la estrategia. Básicamente, vais a tener que entrar en el documento que está aquí abajo. Y en este documento vais a entrar donde pone guión para conseguir tu primera venta. Así que, básicamente, lo que es este guión es un guión que está hecho para que o bien un familiar o bien un amigo nos acabe comprando un producto. Sinceramente, no es necesario utilizar este guión. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle a nuestros familiares o nuestros amigos que nos apoyen y que hagan la primera venta. Pero yo entiendo que hay gente que, pues, prefiere tenerlo todo ya masticadito. Así que lo único que tendría que hacer esa gente es copiar esto y pegarlo. Así que he preparado un mensaje para vuestra madre, un mensaje para vuestro padre, un mensaje para un amigo o una amiga y un mensaje para el típico grupo de WhatsApp que tenéis con vuestros amigos. Y después de esto, lo que he hecho ha sido preparar una serie de mensajes de seguimientos. Lo más normal es que si enviamos estos mensajes o bien os digan, oye, quiero comprar el producto o bien nos contesten. En el caso en el cual os digan, oye, quiero comprar el producto, he preparado, pues, una serie de seguimientos. Ya que hay mucha gente que igual te dice, oye, lo quiero comprar, pero no lo compra y nosotros queremos que lo compre. Entonces, pues, hay una serie de seguimientos que sería, oye, después de 6 horas le vamos a enviar este mensaje. Después de 12 horas le vamos a enviar este mensaje. Y después de 24 horas le vamos a enviar este mensaje. Al igual que hay personas que igual le vamos a enviar estos mensajes a, pues, imagínate a un amigo, le mandamos el mensaje y este amigo no nos contesta. Entonces, también tenemos una serie de mensajes de seguimientos. 6 horas después le mandaremos esto, 12 horas después le mandaremos esto y 24 horas después le mandaremos esto. Y también he preparado la siguiente objeción que es no tengo dinero. Lo más normal es que si enviáis estos mensajes a vuestros padres, a unos familiares, a amigos, grupos de amigos, lo más normal es que os apoyen. Al final, la familia y los amigos deberían ser quien más nos apoyan cuando empezamos un nuevo proyecto. Pero muchas veces vamos a ver la objeción de, oye, no tengo dinero y también he preparado un mensaje para contestarles. Ya que el objetivo de esto hay que hacerles entender que no es ganar dinero. Pero el objetivo es que nos están haciendo un favor, nos están apoyando con nuestro emprendimiento y nos están permitiendo ver cómo funciona correctamente toda esta plataforma. Así que, sin duda, esto es algo que os va a servir para generar vuestras primeras ventas. Lo recomendable es que escribáis vosotros mismos los mensajes, ya que vosotros mismos conocéis perfectamente a vuestra familia y a vuestros amigos. Pero entiendo que estos mensajes, pues, tipo, os van a servir bastante. Mi recomendación es que antes de pasar al siguiente punto, que es la parte de TikTok Ads, es que envíes estos cuatro mensajes. Y de verdad que vas a tardar literalmente 30 segundos en hacerlo y lo más probable es que acabes generando una o varias ventas. Cosa que te va a venir muy bien para entender cómo funciona todo. Entonces, lo único que tienes que hacer es copiar esto, lo pegas en WhatsApp. Copiar esto, lo pegas en WhatsApp. Copiar esto, lo pegas en WhatsApp. Y copiar esto y lo pegas en WhatsApp. Obviamente, vas a tener que cambiar estas cosas. Por ejemplo, aquí poner el nombre o aquí poner el enlace de tu tienda online. Y una vez que hayas hecho esto, simplemente vas a tener que respetar lo que pone por aquí, si te contestan o si no te contestan, para así conseguir tus primeras ventas. Una vez que hayas enviado estos cinco mensajes, sí que podemos pasar a la siguiente parte, que es la parte de escalar tus ventas con TikTok Ads. Y esta parte la va a hacer Víctor, que tiene muchísima experiencia con esta forma de publicidad. Así que os dejo con Víctor. Bueno, yo soy Víctor, me dedico al e-commerce, en concreto al dropshipping. Y voy a grabar este vídeo para explicaros un poco qué es TikTok Ads, para qué sirve, cómo sacarle rentabilidad a los anuncios y vender más productos. Y nada, espero que os guste y vamos a ello. Bueno, TikTok Ads al final lo que hace o para qué sirve es básicamente para enseñar vídeos, en este caso porque la plataforma es de vídeo, enseñarlo a la audiencia potencial que nosotros queremos enseñarle dichos vídeos para vender productos. Por ejemplo, tú estás en TikTok, deslizando hacia abajo, viendo los típicos TikToks que te salen para ti, pues de repente, muchas veces te saldrá algún TikTok que bajo o en una esquinita te ponga publicidad y un botoncito, ya sea de compra o de más información o lo que sea. Esto en concreto es un anuncio de TikTok Ads, que es lo que vamos a enseñar en este módulo para que vosotros podáis hacerlo y podáis vender los productos que queréis vender. Bueno, ahora vamos a crear lo que viene siendo la cuenta publicitaria de TikTok para que podamos lanzar nuestros anuncios y nuestros creativos y demás. Y nada, os voy a enseñar un poco, digamos, el proceso que hay que hacer para abrir la cuenta y luego os enseñaré cómo configurarla, cómo hacer las campañas y todo. Entonces vamos a ir paso a paso, que sea bastante sencillo de entender, porque al final una vez lo haces un par de veces ya lo vais a hacer bastante fácil y no vais a tener problema. Pero bueno, vamos a hacerlo desde cero, así lo podéis ir siguiendo poco a poco y vais a ver que es bastante sencillito. Bueno, primero buscamos TikTok Ads o Ads TikTok o algo similar y tenemos que fijarnos en el enlace, el primero también sirve, pero tenemos que fijarnos en el enlace que ponga ads.tiktok.com, que es, digamos, la sección donde se hacen los anuncios, no es el TikTok normal que vemos todos. Entonces le daríamos clic al enlace donde ponga ads.tiktok y aquí tendríamos dos, digamos, dos opciones. Si ya tenemos la cuenta, por si cuando la tengáis os desconecto o lo que sea, vendríais aquí, pondríais el email, la contraseña y entraríais. Y si no tenéis la cuenta, que supongo que es como la mayoría estaréis ahora, pues vendríamos aquí arriba donde pone don't have account, pues le daríamos a sync up y ya podríamos crear nuestra cuenta. Aquí lo importante, hay veces que no lo piden, pero muchas veces piden el tema de ya sea empresa o algo así. Si sois agencia o si no sois agencia, entonces poned vuestros datos como si fueseis autónomos y más adelante cuando empecéis a generar ingresos y demás, si no lo sois, pues ya os lo hacéis. Si os piden luego documentación extra o algo, pues ya se la aportáis. Al final lo bueno de TikTok, cosa que con Facebook no pasa, es que tienen un soporte bastante rápido y que puedes abrir tickets y te contestan. Entonces cualquier problema que tengáis, cualquier bloqueo de cuenta que os hagan, todo eso podéis ir al soporte, abrís ticket y vais a solucionarlo. No hace falta que os bloqueéis o que os volváis locos porque al final os lo arreglarán. Entonces aquí crearíamos un correo, el que vosotros queráis, la contraseña, le daríamos aquí y le daríamos a sync up y ya nos crearía la cuenta. Una vez creada la cuenta, tendréis que rellenar lo que son los datos que os piden, ya sea nombre, tienda, bueno, lo que os pidan, porque cada, ya os digo, cada ubicación que haya, dependiendo el país, el tipo de ordenador que tengáis, o sea, a veces cambian cosas. Entonces lo hacemos general para todos, para que lo entendáis y listo. Le dais sync up, os pedirá la información, lo rellenáis y automáticamente os llevará a esta sección. Básicamente, una vez hayáis completado toda la información, vendríais aquí. Aquí vais a ver que hay muchas campañas y demás porque es una cuenta que he usado yo que ya tenía, porque ahora os explicaré también el tema de las columnas, de cómo leer métricas y demás, pero bueno, vamos paso a paso y lo vamos entendiendo todo. Llegaríais a la página principal, que es donde están las campañas y donde podéis crear vuestras campañas, y lo primero que tenéis que hacer antes de crear nada es hacer el pixel. ¿Qué es el pixel? El pixel al final es un código que genera, en este caso, TikTok, que lo metemos en la cuenta de Shopify, en la tienda, para que toda la gente que entre en nuestra tienda sea trackeada y podamos nosotros luego leer si han ido a un producto, si han añadido al carrito, si han comprado... Todo esto nos sirve luego para analizar esas métricas y ver qué funciona, que no funciona y hacer cambios. Entonces es importantísimo tener el pixel instalado. Entonces, como ya tendríamos la cuenta creada, vamos a enseñar cómo se crea el pixel y así lo podéis crear, instalar en el Shopify, que es súper sencillo, y ya pasaríamos a la sección de explicación un poco de lo que son las campañas, las métricas y a darle caña. Bueno, para crear el tema del pixel, antes estábamos en esta sección, para crear el pixel tendríamos que ir a Assets, si lo tenéis en español, pues os saldrá en español, si lo tenéis en francés en francés, yo a mí siempre me sale en inglés, tendríais que ir a Assets y a Events. Le dais clic a Events y automáticamente os llevará aquí. Una vez lo habéis dado a Assets y a Events, vale, una vez estamos en esta sección, vamos a crear el pixel, le daríamos a Setup Web Events, le daríamos el pixel, no sé, ponemos nombre, curso, gratis, TikTok. Luego, querríamos un pixel de TikTok, le daríamos aquí, siguiente. Aquí hay dos opciones. Yo aconsejo esta, ¿por qué? Porque esta básicamente nos la va a conectar automáticamente con Shopify. Si sois expertos o os mola el tema del código y tal, pues lo podéis poner aquí, pero básicamente os va a tocar instalarlo de forma manual en el código de la tienda y podéis liar la parda. Entonces, pillad esta sección y listo. Le haríamos aquí. Entiendo que la mayoría estaréis usando Shopify, yo lo recomiendo bastante, es más sencillo, más intuitivo y perderéis menos el tiempo que otras plataformas, por lo tanto, Shopify. Siguiente. Y el pixel ya estaría creado. Lo voy a copiar porque ahora os lo enseñaré. El pixel ya estaría creado y aquí lo único que tenéis que hacer es iros a Shopify, que es en la sección de Shopify del curso, lo veréis. Y ya, digamos, en la aplicación de Shopify, cuando la tengáis, será iniciar sesión en la cuenta esta que hemos creado y automáticamente es como que se junta solo. O sea, se une solo y lo vincula automáticamente. Entonces, es mucho más sencillo. Vale, perfecto. Pues ya lo tendríamos aquí, lo que es el pixel. Ahora mismo no está conectada porque, lógicamente, no lo hemos conectado a la tienda de Shopify. Pero bueno, esto ya lo vais a ver en otras secciones, que es súper sencillo y que al final, pues, hasta el propio Shopify te dice paso a paso lo que tienes que hacer. Entonces, teniendo la cuenta y el pixel creado, una vez en Shopify os logearíais en la aplicación de TikTok, dentro de Shopify, conectáis la misma cuenta que habéis puesto, el mismo correo electrónico y la contraseña y ya lo tendríais todo. Entonces, se vincula solo. Así que esto sería todo. Una vez tengamos la cuenta publicitaria, el pixel creado, ya pasamos a la sección de crear campañas y bueno, vais a ver cómo se configura todo y cómo se lanzan los primeros anuncios. Bueno, ahora estamos en la sección de lo que viene siendo las columnas de TikTok y cómo analizar métricas. Esto es una de las cosas más importantes que hay porque al final vamos a ver si con los resultados que estamos teniendo somos rentables o no, que al final es lo que a todos nos interesa, meter X cantidad de dinero y sacar X cantidad de dinero y ser rentables. Por lo tanto, en esta sección prestad bastante atención a lo que voy a explicar y sobre todo, haceros lo que es el esquema mental de cómo funciona el tema de lanzar anuncios y luego analizar ciertas métricas para seguir con las campañas activas o pararlas o escalarlas incluso, porque si nos van muy bien los anuncios, en lugar de quedarnos estancados en cierto presupuesto que le vamos a ir poniendo al día, pues vamos a escalarlo y vamos a aumentarlo, porque así obtendremos muchas más ventas y mucho más beneficio. Aquí os he puesto tres campañas que tenía por ahí de hace un tiempo. Os voy a explicar lo que vienen siendo las columnas que hay aquí, porque la gente que nunca ha lanzado anuncios, que seréis la mayoría, no vais a entender nada, solo veis números y secciones. Y bueno, os voy a explicar un poco en qué habría que fijarse una vez lanzas tus primeros anuncios, el por qué y sobre todo cómo gestionarlo, que al final es lo que más aparenta difícil, pero luego va a ser pan comido. Lo primero de todo, aquí tenéis lo que viene siendo el total cost, que esto es básicamente el dinero que metemos en publicidad. Cuando creamos campañas en TikTok, lo mínimo que nos deja meter de dinero al día son 20 euros, o dólares o la moneda en la que estéis, el equivalente a 20 euros. Entonces, esto es lo que va a gastar al día, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que cuando lanzamos anuncios, lo principal y las secciones que hay que mirar es, primero, haceros como un esquema. Primero está lo que viene siendo el creativo, que es el vídeo que usemos, y luego está la web, las ventas y todo lo demás. Entonces, primero nos centramos en el creativo que usamos, o sea, el vídeo que usamos, y qué métricas tiene ese creativo para ver si está funcionando o no. Antes que si me ha vendido, si no me ha vendido, es que la gente no añade al carrito, eso va después. Entonces, primero, porque al final, si os dais cuenta, lo primero que vemos es como un recorrido que hace la gente. ¿Qué es lo primero que vemos? El vídeo. Hostia, el vídeo gusta, tiene interacción, la gente le da clic al botoncito de comprar. O sea, si eso va bien, automáticamente ya pasaríamos al siguiente paso, que es ver cómo está yendo la web. Si hay que optimizarla, si no hay que optimizarla, precios y demás. Pero como en este caso estamos en la sección de TikTok, nos centramos solo hasta el punto en el que la gente hace clic en el anuncio y se va a la web. Ahí ya paramos de mirar. Entonces, primero de todo, dependiendo lo que le pongamos, pues al de gasto gastará más o menos, en este caso vamos a hacer el ejemplo de 20 euros al día, pues lanzaríamos el creativo con toda la configuración que veréis en la sección de configuración de las campañas y demás. Y conforme vaya gastando la cuenta, sí que es cierto que tendréis que dejarla mínimo un día o dos que gaste, porque al final TikTok necesita coger data y necesita ir viendo a qué gente le gusta más para ir enseñando el anuncio. Pues una vez haya gastado X cantidad de dinero, vamos a ponerle dos días, ha gastado 40 euros. ¿Vale? Pues lo primero que tenemos que hacer es ver qué coste por clic estamos teniendo de nuestros anuncios, de los que hayamos usado. Qué coste por mil impresiones tenemos y luego qué CTR tenemos. ¿Vale? Al final todas estas métricas van como enlazadas entre sí y bueno, lo único que hay que hacer es tener en cuenta ciertos datos para pararlo, para parar los anuncios y dejar de gastar dinero o no pararlos. Importantísimo. Depende en qué país vendáis, la publicidad es más cara o menos cara. Por ejemplo, estas campañas están hechas en España. ¿En España qué quiere decir estas métricas? Pues que el coste por clic de la gente que hace el clic en el enlace es de 0,21 de media, bueno 0,22 de media. El coste por mil impresiones, que es lo que nos cuesta llegar a mil personas que hayan visto nuestro anuncio, es de 1,89 y el CTR es el, como el porcentaje de, de, bueno el porcentaje que hay de la gente que hace clic en dicho botón, bueno en dicho anuncio. ¿Vale? Entonces, si vosotros por ejemplo hacéis anuncios en Estados Unidos, seguramente el CPM pues sea de 10 veces más, el coste por clic sea de, a lo mejor 5 o 6 veces más, y el CTR sí que es cierto que debería de mantenerse igual o no variar casi, porque al final el porcentaje es lo que, es lo que, vamos, el porcentaje de lo que hagan clic depende del creativo del vídeo que usamos y no del país. Básicamente os tenéis que fijar en eso. El objetivo de esto es mantener un CTR lo más alto posible, es decir, si tenemos por ejemplo un CTR de 0,01, significa que la gente no clica en el anuncio, o sea, lo ve y se pira. No ve nada, no le interesa nada, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el anuncio está o muy mal hecho o el producto no interesa nada, que normalmente no suele ser así. Básicamente que el interés de la gente que ve el anuncio cuando le salta en la aplicación es muy bajo, por lo tanto, ahí ya sería un indicador de que tenemos que parar las campañas y o bien cambiar los creativos e intentar mejorarlos o hacer otro tipo de enfoque o de edición o lo que sea, pero básicamente cambiarlo para que guste más o parar las campañas. Bueno, una vez veamos que nuestras métricas son buenas, ya sea el coste por clic lo más bajo posible, el CPM, el CPM realmente no lo podemos controlar, sí que es cierto que a mejor creatividad hagamos en el anuncio, normalmente TikTok, pues como le gusta a la gente y demás, pues te lo enseña más y conseguimos mejores costes, pero tampoco podemos variar mucho. Entonces, el objetivo es tener creatividades lo suficientemente buenas para que el CTR sea alto, más de uno siempre a poder ser. Sí que es cierto que, por ejemplo, aquí, ahora os explicaré lo que es el ROAS, es súper alto, el beneficio es muy alto en esta campaña, el CTR es muy malo, pero también es cierto que el CPM, al ser más bajito, pues llega más gente, el porcentaje lógicamente va a bajar más y tal. Entonces, bueno, el objetivo al final lo que tenéis que tener en cuenta de forma resumida es tener un coste por clic lo más barato posible, un CPM lo más barato posible y el CTR lo más alto posible, que va a significar que el anuncio está gustando y que ya, si hay algún problema de que no compran, ya no está en los anuncios, está en la web y ya sería una sección que tendrías que ir a revisarla porque si tienes que editarla o si tienes que cambiar los precios o demás. Entonces, teniendo en cuenta que los anuncios van bien, iríamos a la sección de analizar las métricas de la web, que también la podemos ver aquí en TikTok, gracias al pixel que instalamos al principio. Yo normalmente suelo poner lo que vienen siendo los carritos y los pagos que han habido para tener un poco de indicación de, a la gente tiene esa intención de compra y demás, pues para ir viendo un poco si hay carritos o si hay pagos y demás. Y bueno, eso lo tengo más para orientación, pero lo importante es el coste por adquisición, que es lo que nos cuesta a nosotros que un cliente compre un producto, es decir, gastamos 10€ en publicidad, si ahí compran un producto, significa que nuestro coste por adquisición de que la gente compre es de 10€, ¿vale? Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Si producto nos cuesta 10€ y tenemos 10€ en publicidad al día y tenemos una compra, habríamos perdido 10€. ¿Por qué? Porque hemos gastado 10€ en adquirir ese cliente y luego 10€ de lo que vale el producto. Si ese producto lo vendemos a 20€, nos quedaríamos igual porque nos hemos gastado 10 del producto y 10 de lo que es el TikTok Ads y luego si lo vendiésemos a 40€, por ejemplo, pues ganaríamos 20€. ¿Por qué? Pues hacer la resta. Gasto de publicidad son 10€, gasto de producto 10€, vamos, la resta son 20€. Entonces, tenéis que tener en cuenta el coste por adquisición, más que nada, para saber si estáis perdiendo dinero o si estáis ganándolo. Bueno, y lo importante, la métrica más importante en tema de si estamos ganando dinero o si estamos perdiendo dinero es el ROAS, que es básicamente el numerito que nos va a dar TikTok Ads en función de lo que hayamos gastado en publicidad y el retorno que hemos tenido. Es decir, aquí, por ejemplo, hemos gastado 50€ y en lo que ha trackeado TikTok han sido 200€ y pico. ¿Qué significa esto? Que tenemos un ROAS de 4. Hemos invertido 50€ y se ha multiplicado esa inversión en 1x4 y hemos hecho 200€ y pico. ¿Vale? Entonces, como resumen a la hora de analizar campañas y métricas de cuando lancemos nuestros productos siempre es, tenéis que tener en cuenta de dejarlo un par de días corriendo porque al final TikTok no hace magia y en un día, muchas veces en un día ya te puede dar buenos resultados pero siempre dejadlo un rango de 2-3 días para tomar acción. Es decir, si vosotros lanzáis mañana las campañas si ese mismo día estáis teniendo, por ejemplo, un coste por clic de, me lo invento, 10€, paradlas directamente cuando haya gastado 10€ en este caso, paradlas porque significa que un coste por clic de 10€ es súper caro. Por ejemplo, en España, tener un coste por clic de más de 40-50 céntimos me parece ya caro y ya tendréis que estar barajando si vuestro anuncio es lo suficientemente bueno o no, ¿vale? para que lo tengáis en cuenta. Básicamente eso, lanzáis campañas, esperáis un día o dos si tenéis muy malas métricas, lo paráis y cambiáis los creativos y si no, si van bien, pues esperáis un día o dos y ya empezáis a revisar pues si estáis teniendo ventas, si no estáis teniendo ventas luego haré una sección de cómo crear anuncios, cómo escalar las campañas cuándo parar las campañas y cuándo no pero bueno, en resumidas cuentas, para el tema de leer métricas sería esto fijaros en estas tres campañitas, o sea, en estas tres columnitas y nada, eso significará que si tenéis buenas métricas en estas columnas es que vuestro anuncio está funcionando bien y que luego, si por cualquier cosa no se vende o no terminan de hacer los pagos ya sería una sección de la web y no del anuncio en sí porque nos está diciendo que a la gente por lo menos les interesa la creatividad o el anuncio que hayamos hecho bueno, en este módulo vamos a aprender a cómo encontrar vídeos para poder hacer nuestros anuncios lo recomendable es que tengáis el producto y los hagáis vosotros porque eso va a beneficiar a la hora de que TikTok os posicione mejor y que no sea contenido replicado o que ya esté por la red social en sí pero bueno, como muchos empezaréis sin dinero y que además siempre hay que probar las cosas antes de que funcionen pues es recomendable en lugar de gastarte el dinero y esperar a que te llegue el producto y hagas tus vídeos pues directamente buscáis vídeos de alta calidad que ahora os enseñaré dos formas de hacerlo y una vez encontréis pues dos o tres vídeos que os gusten y que sean buenos yo aconsejo pasarlos a un editor de vídeo también os enseñaré varios gratuitos y ahí aparte de quitarle los metadatos para que TikTok no detecte que habéis cogido lo que es el contenido de otra persona pues también podéis darle vuestro enfoque o probar diferentes ediciones para ver cuál funciona mejor y nada, y tener ya creativos para lanzar las campañas y que empiecen a trabajar vamos a ir por pasos la forma de encontrar vídeos vídeos para que hagáis los anuncios bueno, hay muchas con herramientas de pago y demás pero que no hace falta que os gastéis dinero porque para testear no es necesario la primera sería directamente ir a vuestro TikTok y hacer una búsqueda del producto en concreto como en este vídeo vamos a enseñar todo el proceso de este spinner lo vamos a hacer con este producto lógicamente y básicamente buscáis el producto en sí y os saldrán pues vídeos populares, cuentas y demás buscáis, la clave aquí es encontrar un vídeo que sea lo más limpio posible es decir, este es bastante limpio pero ya tiene el texto aquí ya tiene el texto ahí arriba es un poco malo luego, este más de lo mismo tiene texto, no nos interesa al final lo que queremos hacer es un vídeo que sea lo más casero por así decirlo que sea como si lo hubiésemos grabado nosotros bajar vídeos con textos ya hechos o sea, no es correcto puedes usarlo porque por ejemplo, si vas a vender en inglés en este caso, pues este a lo mejor sí que nos serviría habría que hacerle algún pequeño cambio y demás pero nos serviría pero la clave es conseguir contenido sin texto para poder darle nosotros el enfoque que queramos este por ejemplo, pues igual tiene un montón de texto es muy buen vídeo porque lo he visto básicamente es un idioma creo que es alemán o no sé pero básicamente está muy bien explicado el vídeo sería una forma de replicarlo en nuestro idioma pero no nos sirve este vídeo ni de coña o sea, se ve súper mal es copiado de este con un filtro súper cutre de TikTok no hagáis estos tipos de anuncios porque literalmente no vais a vender nada y aquí el que sí que voy a descargar es este porque es un vídeo de muy buena calidad muy casero, parece que lo hayamos grabado nosotros y que podemos utilizarlo porque es limpio no tiene texto, no tiene nada y podemos combinarlo con otros vídeos que ahora luego lo veremos así que este anotado y luego por aquí he estado mirando hay muchos pero son como muy sucios no me terminan de gustar y otro que he encontrado muy interesante es este que es muy parecido al otro enseña cómo funciona el producto parece que lo hayamos grabado nosotros y que básicamente no tiene texto y podemos utilizarlo entonces pillaremos luego dos o tres y editaremos bueno, os enseñaré paso a paso cómo hacer un vídeo bien para vender he de decir que yo ni soy editor no tengo ni idea de editar lo poco que edito es para vender productos y ya os digo uso herramientas gratis ahora mismo yo todo lo que testeo en mis tiendas pues lógicamente no edito yo ningún vídeo lo delego porque tengo editor propio pero vosotros siempre yo cuando empecé lo hacía todo yo y es lo que recomiendo para ahorrar costes y nada, es ir probando y al final con la práctica vais a ir haciendo cosas bastante decentes bueno, y otra forma de encontrar vídeos para poder replicarlos o bien coger clips o hacerlos vuestros con contenido de otra gente es básicamente la librería de Facebook el Ads Library lo podéis escribir en Google biblioteca de anuncios de Facebook y os va a salir el apartado este y básicamente aquí lo que tenéis que hacer es escribir el producto en este caso es el UFO Spinner este y os van a salir todos los anuncios activos que hay por esas palabras ahora mismo pues no sale nada pero a ver si acabas que nos van a salir muchas muchos anuncios que básicamente pues en concreto UFO pues va a tener mil cosas pero bueno es otra forma de encontrar de encontrar a ver si sale de encontrar vídeos y que yo lo uso bastante pero sí que es cierto que si nos vamos a centrar en TikTok Ads que en este caso es así buscad en TikTok porque ya estáis viendo contenido que está funcionando siempre fijaros en las visitas que tiene este por ejemplo tiene 400.000 500.000 30.000 700.000 50.000 muchas me parecen para lo cutre que es pero bueno fijaros siempre en las visitas que tiene y eso significa que al final pues ha funcionado este tipo de contenido funciona y que lo podéis replicar para luego lanzarlo en anuncios entonces tenedlo en cuenta a la hora de elegir los vídeos el de Facebook bueno lo tenéis aquí podéis buscar y habrán un montón en este caso no vamos a usar nada así que no le hacemos caso lo quitamos y vamos a centrarnos en en dos o tres vídeos que que elijamos de aquí de TikTok y luego nos iremos a editarlo y haremos pues yo siempre recomiendo tener entre dos y tres anuncios diferentes no tienen que ser muy diferentes ya os digo yo normalmente lo que hago es un anuncio bien completo por ejemplo este vídeo y haría variantes de él es decir cojo este este ya me serviría así lo que puedo hacer es añadirle otra parte de otro vídeo por ejemplo este lo había visto antes que había un clip que me gustaba mucho a ver si sale a ver si sale porque era un clip que se puede utilizar en todos los vídeos y funcionará mucho que es como que se acercaba el bufo este ves este clip lo podemos coger o sea que este vídeo lo vamos a utilizar pero vamos a utilizar solo un trocito de vídeo que lo meteremos junto con junto con este entonces junto con varios vídeos haremos dos o tres y y luego vais a ver que ya os digo son vídeos súper sencillos que lo podéis hacer incluso con el móvil con el CapCut este que yo lo utilizo en ordenador está también para móvil y ya vais a ver que no tiene ningún tipo de edición rara ni nada al final es ponerle un poco de texto o alguna oferta en concreto o juntar varios clips y y funcionan porque TikTok sí que es cierto que el contenido cuanto más natural sea y más orgánico sea funciona mejor cosa que en Facebook por ejemplo pues no hay que hacer anuncios más tipo teletienda más de bueno del anuncio de venta real en TikTok el público que hay y la forma en la que se ven los vídeos es distinta y este tipo de contenido funciona mejor que hacer un anuncio concreto como si fuese una teletienda conozco tres herramientas para editar vídeos gratuitas luego está la típica de Premiere las típicas de pago que valen un dineral y yo nunca las uso porque eso ya lo ya lo hace mi editor que para algo las tiene y para algo le pago pero para empezar incluso para hacer cosas bastante decentes ya os digo yo todo lo que lo que he hecho yo he vendido y lo he hecho con herramientas gratis y no tenéis por qué complicaros mucho la cabeza así que os enseño tres que son las que yo más he utilizado y funcionan bastante bien y y ahora le damos caña a editar un par de vídeos y así veis un poco como lo hago que vais a ver que es súper sencillo y lo podéis hacer vosotros así que nada la primera es CapCut es súper famosa por TikTok ya os digo esta es la mejor entre comillas para TikTok porque si por ejemplo tienes una marca de ropa por ejemplo y tienes la cuenta eh vinculada con el CapCut pues puedes editar el vídeo y subirlo directamente desde esta plataforma no hace falta descargártelo subir a TikTok y todo eso lo puedes hacer todo directo desde desde la plataforma entonces es muy cómoda no está mal funciona muy bien y si vais a dedicaros a TikTok en concreto pues es una de las opciones que más me interesan a mí personalmente luego tenemos Canva es súper famosa sobre todo para editar fotos pero últimamente se han puesto las pilas con el tema de los vídeos y están muy bien han puesto un montón de plantillas podéis hacer vídeos cuadrados para Facebook o Instagram Reels para TikTok ya os digo tienen un montón de plantillas de recursos y está bastante bien sí que es cierto que a la hora de editar es un poco incómoda porque es como que no tiene muchas opciones de edición te deja cortar copiar pegar y poco más y meterle ya pues sí plantillas iconitos y cosas que tiene Canva que está súper bien pero sí que es cierto que le he hecho un poco o sea le hace falta un poco de mejora y meter algún tipo de bueno de configuración o de herramienta extra para que sea más completa pero es una opción muy válida y luego la última que esta la he empezado a usar hace poquito y sí que es cierto que va muy bien porque tiene todas esas herramientas que por ejemplo a Canva le faltan porque esto sí que es cierto que se parece mucho más a un editor de vídeo real como Adobe Premiere y esto pero hay ciertas cosas como a la hora de poner textos pues está como muy limitado no puedes elegir el tipo de texto y el fondo de ese texto de una forma o sea es como que ya tiene todo muy predefinido todo y no te deja editar tanto como me gustaría aquí están implementando ya cosas con inteligencia artificial que esto está súper bien y yo creo que esta esta aplicación en un futuro va a ir muy pero que muy bien espero que no la hagan de de pago y se pueda utilizar lo más completa posible gratuita pero ya os digo podéis usarla y bueno tenéis tres opciones usad la que más os gusta o la que más fácil os sea y listo bueno yo en mi caso he elegido CapCut vamos a probar a editarlos aquí a ver qué tal quedan si quedasen mal pues probaríamos alguna de las otras pero yo creo que aquí para lanzar anuncios en TikTok es más que suficiente y y bueno vais a ver un poco cómo hacerlo desde descargar los vídeos hasta que bueno editemos un poco lo que son los vídeos hagamos dos tres variantes y dependiendo los recursos que que tengamos pues haremos dos o tres ya lo veremos y y nada y así veis un poco cómo cómo se hace vale pues lo primero de todo hay que elegir dos o tres vídeos para poder completar nuestros creativos así que visto lo visto los que nos salen aquí que son más que suficientes vamos a elegirlos en primer lugar sería este porque me gusta el clip que hay a final de vídeo y creo que lo vamos a poder utilizar así que mi idea es cogerlo y editarlo para bajaros los vídeos sin la marca de agua esta de tiktok copiamos el enlace nos vamos a esta página stick.io y lo pegamos a ver y lo pegamos vamos a descargar vale le damos yo casi siempre le doy a sin marca sin marca de agua la última opción que me dé porque normalmente es el vídeo que más limpio está y lo descargamos listo ya tenemos uno vamos a por los otros vale vamos a elegir el segundo que en este caso voy a elegir este porque está bastante bien como he dicho antes ups me he metido en la tienda o sea en la página ahora que me acabo de acordar otra opción muy buena es buscar páginas que estén haciendo contenido muy bueno es decir esta por ejemplo pues este es el primero que hemos descargado y casualmente tienen varios que les funcionan como puede ser este me acabo de dar cuenta que es el mismo que el que hemos descargado al principio o sea esta cuenta en concreto le está yendo muy bien y podemos replicar literalmente todos los vídeos podemos usar sus vídeos que también pues a la hora de testear ese producto pues se va a ver que es la misma casa son los mismos escenarios y es mucho más real que vídeos que pilles por ahí diferentes entonces pues eso ayudará también a dar esa confianza al cliente entonces íbamos a coger este íbamos a coger este y viendo visto lo visto seguramente o elija este o elija a ver 39 va a ser bastante similar este es diferente este también está muy guay este también me gusta bastante vale pues vamos a elegir este como era vale vale pues vamos a elegir este como segunda opción y vamos a elegir o uno de aquí o a ver si hay otro que sea diferente por testear diferentes cosas pero vale este lo voy a utilizar porque me gusta porque parece que el que el spinner se vaya a salir de la casa entonces eso a la gente le va le va a generar esa duda de hostia que se sale entonces eso me gusta así que vamos a utilizar este que va a llamar bastante la atención bueno ya los he ya los he importado aquí al cap cut vamos a ver como quedan lo que si que me he dado cuenta es que son bastante cortos y 6 segundos en concreto es el límite que pone tiktok mínimo para subir los vídeos entonces seguramente o junte 2 o o probaremos uno cortito y luego juntaré otro y meteré texto y demás porque 6 segundos me parecen bastante corto así que nada vamos a darle caña vale en primer lugar voy a intentar recortar el trocito que me gustaba de este vídeo para intentar meterlo en los otros y así sacaremos dos variantes y dos o a lo mejor tres porque una seguramente la haga casi igual que estos anuncios que están funcionando porque si algo está funcionando lo suyo es replicarlo o hacerlo lo más similar posible y seguramente un vídeo lo deje prácticamente igual sin tocar a lo mejor le metemos este pequeño clip o al final del vídeo le metemos una oferta o algo pero lo dejaremos bastante igual y luego los otros dos pues sí que intentaremos hacerle algún tipo de cambio pues para que sea diferente entonces bueno vamos a editar este vídeo lo que vamos a hacer aquí básicamente es recortar el trocito que nos interesa que es este en concreto a ver vale este en concreto buscamos el frame donde se queda que es este es muy sencillo al final esta aplicación es arrastrar dividir y poco más y como mucho meterle texto o sea que esta la podéis usar bastante sencilla o sea es bastante sencillo de usar si queréis recortar básicamente lo arrastráis así si por cualquier cosa queréis mira por ejemplo ahora vamos a cortar esto porque esto ya no ya no nos interesa esto de aquí del final aunque a lo mejor sí que nos interesa y le puedo poner el texto encima pero creo que no va a quedar muy bien entonces nada lo vamos a recortar vale entonces vendríamos al final que es esto la daríamos aquí a dividir y esto pues al suprimir y se y se borraría entonces ya tendríamos este clip para poder utilizarlo en en otros vídeos lo dejamos por aquí reservado y ya lo tendríamos y las opciones que te da aquí pues CapCut es meter música lo bueno es que son músicas pues que las puedes encontrar en TikTok la mayoría puedes meter textos también a ver si me carga tienes bastantes tipos de textos puedes meter subtítulos que aquí pues te reconoce la voz si estás hablando lo que sea pues te lo puedes hacer lo puedes hacer manual si quieres y luego vale stickers algún iconito bueno te deja hacer cosillas también hay algún tipo de transición y demás que no está no está mal pero bueno sinceramente para TikTok lo más orgánico posible que puedas hacer el vídeo pues va a ser bastante mejor que ponerte a meter muchas cosas entonces vídeo número uno vamos a elegir este que era el que más tenía de visualizaciones y lo que le podríamos hacer por ejemplo para alargarlo un poco sería meterle el trocito este aquí entonces lo que vamos a hacer para que el cambio este de plano no quede tan bueno tan forzado que realmente no queda tan forzado porque es un corte bastante rápido pues aquí lo que vamos a hacer es meterle la oferta para que el cliente cuando llegue diga wow oferta tal quiero el producto entonces aquí lo que vendríamos sería buscar un texto que quede bien en la superficie que haya en este caso pues no cambia mucho y vamos a buscar alguno así que tenga colorcito o algo a ver vale vamos a poner 25 bueno vamos a poner un descuento grande 50% de descuento vamos aquí vale no 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 me parece que quede mal y luego aquí lo que vamos a hacer en este vamos a bajarlo aquí y vamos a ponerle por ejemplo últimas unidades por ejemplo últimas unidades vale y aquí esta rayita que sale rosa es el centro o sea lo bueno de CapCut y la mayoría de estos editores es que te te ayudan bastante entonces está bastante bien vale lo ponemos así ahora lo que hacemos básicamente es igualarlo al final del vídeo para que luego no llegue al final del vídeo y siga corriendo los segundos y que no haya nada entonces lo pondríamos todo junto al a donde termina el vídeo que es aquí vale y lo veríamos vamos a intentar meter alguna transición aquí a ver si es posible desvanecimiento combinar que pasa si hago así pues yo las transiciones la verdad es que las uso bastante poco pero a lo mejor queda bien tenemos esta tenemos a ver vamos a probar diferentes borrada negra disolver flash blanco a ver que tal este creo que este no va a quedar tan me gusta más el otro voy a dejar el que había antes el que hemos elegido antes que queda bastante bastante profesional que era este perfecto otra cosa importante aquí como veis pues yo no me entero exactamente por qué segundo va ni nada o sea si lo tienes aquí pero no te deja editar casi entonces lo que puedes hacer es aquí con esta lupa aumentas el rango de del editor entonces aquí pues ya puedes ser bastante más preciso entonces yo la transición quiero que empiece a ver a ver a ver quiero que empiece aquí no me gusta como queda ahora no sé por qué se ve tan mal ahora vamos a quitarla voy a poner esto aquí y le vamos a poner claro es que no sé si había puesto desvanecimiento con minar voy a probar a la primera seguramente hagáis bastantes liadas vale ahora le doy así ahora sí y esto lógicamente hay que ponerlo hasta el final del vídeo bueno una vez tenemos el vídeo el vídeo editado lo exportaríamos aquí le pondríamos un nombre por ejemplo spinner tiktok 1 los ajuntes lo dejamos siempre en resolución 1080 y listo así que ya tendríamos uno le daríamos exportar se exportaría y cuando se termine de exportar esto no se te descarga en el ordenador se te queda en la cuenta de capcode entonces lo bueno es que ya tienes el proyecto guardado en la nube y pues lo tienes ahí puedes venir a recogerlo cuando quieras puedes editarlo luego entonces está bastante bien ves aquí te deja subirlo a tiktok a lads manager que es para hacer anuncios yo no lo recomiendo hacerlo desde aquí y luego descargar pues le daríamos a descargar y ya lo tendríamos así que por un lado ya tenemos el primer vídeo normalmente lo que más cuesta es hacer el primero porque el segundo tercero cuarto lo que quieres hacer si son similares puedes reutilizar por ejemplo las letras o puedes reutilizar clips entonces está bastante bien el segundo vamos a elegir este lo que vamos a hacer es por ejemplo para testear varios creativos que sean sencillos y que tengas varios a la vez para ir testeando pues yo por ejemplo eliminaría esta parte y volvería a poner esto como estaba antes a ver si me deja no me deja perfecto pues le metemos lo que iba a usar vale entonces tendríamos exactamente el mismo vídeo que antes pero ahora tiene otro contenido y diréis hostia pero vaya mierda de vídeos es que apenas le has metido edición tal ya pero es que ya habéis visto que los vídeos que más están funcionando no tienen nada o sea literal es esto grabado y ya está nosotros le damos un poquitín más de le damos una pequeña vuelta para una no usar el mismo contenido porque tiktok pues lo puede detectar y dos pues para meter la oferta porque al final a nosotros nos interesa vender el producto entonces al ser publicidad de pago y no es contenido orgánico pues ya le metes el descuento o lo que quieras y ya le estás generando esa intención de compra al cliente y al ser publicidad aquí ya saldría el botón de compra entonces es como que lo tienen todo lo tienen todo junto y va a ser mucho más mucho más efectivo entonces por un lado tendríamos este vídeo y este que sería exactamente igual pero cambiando el principio lo exportaríamos le pondríamos el nombre spinner tiktok2 exportar y eso que se vaya exportando ahí y luego el tercero para que no sea exactamente igual lo que vamos a hacer es meterle texto ¿vale? entonces quitaríamos esto daríamos este texto y este texto y aquí por ejemplo pues en este pequeño vídeo que sí que es cierto que a lo mejor me interesaría dejarle el clip del final pero bueno no lo vamos a poner vamos a meterle texto entonces ¿qué textos podemos poner? pues a ver al final cuanto más orgánico sea y más natural sea mejor entonces por ejemplo si estuviésemos llegando a navidades pues podemos poner vamos a poner un texto como si fuese para navidades por ejemplo aquí sí que es cierto que buscaría un texto que no ocupe mucho la pantalla a poder ser si es el predeterminado casi que mejor a ver si me deja vale este es que no me termina de gustar vale pues nada lo dejamos normal vale lo dejamos normal vale entonces por ejemplo si fuese para navidad de este producto pues podríamos poner el juguete el juguete viral de estas navidades pum luego haríamos más pequeñito lo moveríamos arrastrando donde queramos en este caso pues lo podemos poner aquí por ejemplo no lo pongáis muy abajo por ejemplo aquí que quedaría mucho mejor aquí abajo pero TikTok como te sale el usuario los likes y esto aquí y aquí el texto que le pones al anuncio pues intentad siempre ponerlo a partir de aquí más o menos entonces ya jugáis con eso aquí y aquí o aquí abajo como muchísimo aquí como muchísimo entonces para que lo tengáis en cuenta si por ejemplo le ponéis esto pues ya se vería un poco mejor este se ve mejor así que lo vamos a dejar así entonces esto sería otro otro tipo de anuncio que realmente es el mismo pero con otro con otro ángulo de venta pondríamos el juguete viral de estas navidades vamos a poner por ejemplo aquí a ver en algún clip que sea llamativo aquí por ejemplo a ver vale donde le pegue la patada que es aquí más o menos porque luego a ver que hay luego lo tira vale y le vuelve vale pues donde le vuelve aquí aquí mismo le vamos a poner otro texto por ejemplo el juguete viral de estas navidades vamos a poner algo con la viralidad en tiktok que podríamos poner vale vamos a ponerle algo para que la para que el cliente cuando lo vea pues sienta que se va a ver junto con sus amigos o que lo va a pasar bien con la familia o algo así aquí podemos poner el juguete más viral de estas navidades vale vamos a poner algo para que la gente se sienta identificada y que quiera tener uno en casa entonces podemos poner disfruta de los mejores momentos de los mejores momentos en familia por ejemplo los mejores momentos en familia o el a ver el juguete aquí habíamos puesto el juguete viral de estas navidades por ejemplo todos se sorprenderán o sorprende a ver sorprende a tu familia en la cena pero es que claro eso tampoco queda tan bien el juguete viral de estas navidades podemos poner si lo de disfrutar de los momentos en casa puede estar bastante bien puede estar bien o todos tus primos primos querrán uno igual esto al final pues funcionará bastante bien porque ya le estás diciendo al cliente que van a tenerlo en casa que aún no lo han comprado pero ellos en su cabeza van a decir hostia si tengo uno mis primos van a flipar que guapo yo quiero jugar con esto tal y cual entonces esta es una opción y aquí para finalizar pues pondríamos por ejemplo voy a copiar el mismo texto para que no para que no cambie no tengo que volver a configurar la letra aquí vamos a poner lo que es la oferta entonces yo aquí pondría como estamos hablando de la viralidad y todo esto vamos a poner últimas unidades debido la demanda porque aquí ponía viralidad ¿no? juguete viral de estas navidades tu primo querrá uno igual pues tu primo querrá uno igual y luego aquí últimas unidades voy a poner últimos disponibles entonces le damos un poco de urgencia a la gente pues para que pues para que vayan a comprarlo y ya tendríamos la variante que hemos hecho antes las dos que hemos hecho antes más esta entonces haríamos lo mismo seleccionamos todo exportamos spinner tiktok 3 y exportar entonces con esto ya tendríamos los tres anuncios bueno los tres creativos para usar nuestros anuncios y con esto pues ya podríamos lanzar lo que son las campañas conforme lo hemos explicado en los otros módulos irías paso a paso y en la y ya en la sección de crear anuncios pues ya meterías estos vídeos entonces ya tendrías tres versiones de un mismo producto para ver cuál funciona mejor y luego ya ya decidirías pues si tienes que escalar x anuncio o uno no funciona habría que pararlo y así todo eso lo irás viendo en las otras partes del vídeo y y nada espero que que te haya gustado ya os digo la edición es muy básica muy sencillita al ser tiktok no hay que darle muchas vueltas a la cabeza porque cuanto más natural sea pues está funcionando mucho mejor pero sí que es cierto que si la gente que tenga conocimientos de edición pues va a ver esto como una chapuza y es verdad es una chapuza son los típicos vídeos que coges con el móvil grabas pones cuatro textos y los subes a tiktok pero al final lo que funciona siempre que funciona algo hay que replicarlo no vamos a inventar la rueda y ya os digo probadlo porque veréis que va a ir muy bien bueno en este módulo del vídeo vamos a aprender a cómo crear las campañas una vez tengamos ya los vídeos editados y lo tengamos todo listo voy a enseñaros cómo crear las campañas desde cero en tiktok y y a cómo configurar lo que son las audiencias todo lo que son los pasos necesarios que necesitas hacer para publicar los anuncios y que tiktok ya se encargue de mostrarse a la gente y ya de tener nuestras primeras ventas entonces vamos a darle caña y vamos paso a paso bueno vamos a crear lo que son las campañas en primer lugar tendríamos que tener ya la cuenta creada los pasos que hemos seguido al principio tendríamos que tener el pixel ya creado todo eso ya listo y una vez esté todo listo vendríamos aquí al botoncito de crear le daríamos a crear a continuación en todas estas secciones a nosotros lo que nos interesa son las website conversions que al final son pedidos en la tienda todo lo demás no nos interesa por ahora por lo tanto website conversions esto es para que tú te aclares luego cuando tengas campañas por lo tanto vamos a poner UFO Spinner España por ejemplo es donde vamos a venderlo UFO Spinner España listo continuar vale una vez estamos aquí lo importante es seleccionar el pixel que hemos creado en los pasos anteriores por lo tanto le seleccionaríamos el pixel elegiríamos el pixel que tengamos nosotros y en optimización del evento completar pago ¿por qué? porque le tenemos que decir a TikTok que nos busque gente que finalice los pagos podemos poner que vayan al carrito o al ver el contenido pero si queremos ventas lo importante es que completen el pago por lo tanto lo tendríamos así aquí en ubicaciones importantísimo seleccionar ubicación y quitar el pangle el pangle es como otra red social que tiene bueno que trabaja con TikTok y demás pero el tráfico es una basura completa por lo tanto sí o sí quitarla porque os va a gastar el dinero en el pangle y no os va a traer absolutamente nada entonces quitaríamos esto configuración avanzada importante también quitar los comentarios para evitar que tengamos los típicos comentarios de no funciona es muy malo producto de mala calidad producto chino bla 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 no queremos líos quitamos comentarios quitamos que la gente no se pueda descargar el vídeo para evitar competencia y el video sharing pues realmente yo casi siempre lo quito pero lo podéis dejar es para que la gente lo pueda compartir en este caso lo dejamos y ya está luego aquí importante a ver esto si lo marcamos es como una forma de que TikTok haga combinaciones con los creativos entonces si por ejemplo tenéis un producto que no tenéis casi contenido podéis darle aquí porque os va os va como a mezclar los dos o tres vídeos que le subáis y los textos que pongáis en la descripción que ahora lo vais a ver TikTok lo que hace es como hacer una mezcla y va probando diferentes combinaciones entonces es bastante interesante y al final pues vamos a tener más oportunidad de encontrar un ángulo concreto de que funcione yo ahora no lo voy a activar porque vamos a hacer la prueba como que vamos con bajo presupuesto para gente que va a empezar y que no tiene mucho dinero por lo tanto no lo voy a poner le vamos a dar solo las dos o tres vídeos en nuestro caso para que gaste por lo tanto cuanto menos opciones tenga de gastar pues más presupuesto va a poder dedicar TikTok y más probabilidad hay de que entre en ventas por lo tanto si vais con bajo presupuesto y tenéis poco contenido dejadlo no lo marquéis igualmente ya os digo cada cuenta publicitaria funciona diferente por lo tanto si queréis pues lo podéis probar y si no pues no aquí ya al gusto de cada uno vale importante aquí la localización que es donde donde tenemos nuestro público en mi caso vamos a poner España si vais a vender por ejemplo en México o en Portugal o en Francia pues elegís el país exacto de donde vais a vender y luego el idioma yo nunca lo toco porque al final hay gente que tiene por ejemplo el móvil en inglés que es español y no le saldría vale entonces el idioma lo dejamos abierto el género pues lógicamente en nuestro caso nos da igual si es chico o chica porque es un producto general o sea da igual que sea chico o chica pero si por ejemplo vais a vender un bikini o unas sandales de mujer pues lógicamente elegís lo que más se acerque a a vuestro cliente potencial vale entonces en este caso lo dejaríamos abierto y la edad pues más de lo mismo en nuestro caso con el spinner este pues lo vamos a dejar abierto ¿por qué? pues porque hay gente de 20 o 25 años a lo mejor que lo ve y lo quiere para él mismo y dice hostia que guapo y a lo mejor le sale el tiktok a unos padres que tienen 40 años y dicen pues le voy a comprar esto a mi hijo o a mi sobrino o a quien sea por lo tanto lo que lo que he dicho antes depende del producto que vendáis si sabéis más o menos la audiencia a la que va pues lo acotáis más y si no pues lo dejáis abierto y que tiktok invierta el dinero y ya irá enseñándoselo y ya irá enseñándoselo a la gente que más le convenga entonces en este caso lo dejamos abierto luego todo esto lo dejamos sin nada luego aquí importante también normalmente cuando el pixel no tiene data y vais a vender por primera vez lo suyo es decirle un poco que tipo de audiencia queréis vale en mi caso por ejemplo pues como esto es un juguete pues le pondríamos juguetes y que tiktok pues envíe ese ese anuncio a gente con ese interés de juguetes lo bueno de tiktok es que los intereses como tal bueno y facebook ahora también más o menos va igual pero bueno lo bueno es que da igual lo que le pongáis aquí que él mismo va a saber a quién enseñarle los anuncios por lo tanto yo siempre lo dejo abierto da igual que acabéis de empezar lo dejáis abierto y que tiktok vaya enseñando el anuncio y que vaya optimizando como él crea y vais a ver que os va a funcionar poniendo intereses que sin poner así que en mi caso lo vamos a dejar así yo recomiendo dejarlo sin nada targeting expansion esto es para que si le pones por ejemplo juguetes y le seleccionas esto pues tiktok tiene esa como ese comodín de enseñárselo a gente que salga fuera de este interés de juguetes vale pero ya os digo funciona bien sin nada tiktok al final va por algoritmos sabe a quién enseñar las cosas y si algo funciona se lo va a enseñar más ese tipo de gente por lo tanto dejarlo vacío aquí y esto no hace falta seleccionar nada porque no hemos puesto ningún interés entonces seguiríamos por aquí importante aquí también el gasto diario lo malo de tiktok es que el mínimo que te deja gastar son 20 euros veis 10 euros no puedes de 20 a 9 millones por lo tanto os va a tocar sí o sí poner 20 como mínimo que eso es lo que se va a gastar al día tenéis que tenerlo en cuenta no os asustéis porque a mí me pasaba cuando empecé que tú te haces a la idea de que vas a gastar 20 euros todos los días y al cabo del mes dices es demasiado dinero yo no tengo tanto dinero para gastarme pero no funciona así o sea vais a gastar 20 euros al día pero si en 2 o 3 días no funciona lo vais a cortar entonces no os vais a gastar todo el dinero de un mes porque yo el fallo que bueno y mucha gente que conozco le pasaba lo mismo siempre hacemos los cálculos al mes y no la publicidad no funciona así entonces gastáis 20 al día si en 2 o 3 días no funciona ya lo pararíais esto voy a hacer otra otra sección durante el vídeo que vais a ver cuándo parar las campañas cuándo escalarlas dependiendo los resultados que tenga para que al final pues no perdáis dinero incluso el objetivo es ganarlo entonces en esta sección pues dejamos el mínimo vamos a testear con lo mínimo 20 euros y el horario que queremos que lance la publicidad seleccionaríamos siempre por ejemplo ahora son las 7 de la tarde si ahora le doy a las 7 al horario que tengo y publico los anuncios TikTok me va a gastar esos 20 euros en 4 o 5 horas entonces me va a fundir el presupuesto muy rápido y no va a optimizar bien entonces lo que yo recomiendo siempre es dejarlo todo para el día siguiente a no ser que estéis haciendo la publicidad a las 7 de la mañana que ahí pues lo ponéis a las 8 o a las 9 y tiene todo el día para gastar pero si ya estáis haciéndola a partir del mediodía ya dejadlo para el día siguiente para que TikTok tenga ese tiempo de optimizar el presupuesto que le dais entonces en mi caso son las 7 pues le pondríamos el día 14 y por ejemplo a las 6 de la mañana podéis ponerlo a las 12 de la noche plan así que a las 12 empiece a gastar lo que pasa es que te gastará no sé 4 o 5 euros de 12 a 2 más o menos y luego de 2 a 6 pues te va a tirar digamos dinero entre comillas poco porque la verdad es que gasta poco pero poca gente se va a poner a comprar a las 5 de la mañana entonces yo normalmente lo pongo a las 6 de la mañana y ya tiene todo el día para gastar luego aquí hay una opción que yo no la uso casi nunca pero es lo que os comento ahora que podéis seleccionar cuando quiere gastar el presupuesto ¿vale? por ejemplo aquí TikTok lo que haría sería gastar presupuesto desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la noche bueno de la madrugada y estas horas así muertas que normalmente no hay tráfico pues no gastaría nada ya os digo no le hagáis caso a esto yo no lo uso y sinceramente TikTok al final te va a gastar cuando haya gente viendo los los anuncios y se optimiza por sí solo luego la optimización ¿qué queremos? queremos conversión entonces vamos a poner conversión el value lo que hace es intentar como encontrar gente que se gasta mucho más dinero en la tienda pero ya os digo sin sin tener data en el pixel o sea como audiencia ya guardada de antemano pues no no vale la pena ponerlo entonces vamos a conversión lo que buscamos son conversiones y listo aquí está el tema de la estrategia de pujas esto es muy avanzado no os recomiendo ni de coña hacerlo hasta que no tengáis bastante experiencia pero básicamente es decirle a TikTok hasta cuánto estás dispuesto a pagar por un resultado entonces es algo más avanzado ya os digo no os rayéis en esto porque no vale la pena y normalmente esto se usa para hacer escalados muy concretos en horas concretas cuando ya tienes mucha experiencia y ya os digo que no os hace falta vamos ni de lejos usar esto por lo tanto coste más bajo que nos aquí te lo dice maximizar tus números de resultados al precio más bajo si puedes sacar 20 conversiones por 20 euros pues mira sería todo un éxito entonces lo dejamos así verificaríamos que está todo correcto y siguiente una vez que le damos a siguiente ya estamos en la última fase recordad que lo que son las fases de crear campañas es la campaña el conjunto de anuncios que es donde van digamos la audiencia el género la edad y todo esto el presupuesto iría al conjunto de anuncios y luego finalmente los anuncios que son digamos los vídeos o bueno en tiktok solo hay vídeos por lo tanto serían los vídeos que la gente va a ver cuando esté navegando por tiktok entonces aquí tendríamos que seleccionar lo que viene siendo el usuario que queremos que aparezca aquí yo he seleccionado este porque es mi canal de youtube y ya está pero vosotros pues podéis crear uno nuevo y poner no sé si vuestra marca se llama nike pues ponéis nike y listo y ya está seleccionaríamos lo que es la cuenta que queremos que aparezca aquí subiríamos los vídeos que hemos editado previamente lo vamos a hacer aquí para que lo veáis al final lo único que tenéis que hacer es iros a la carpeta donde tenéis los los vídeos y los seleccionáis y los arrastráis os arrastráis ahí y tiktok pues ya te lo sube le dais a upload y se estarían subiendo a ver que no tarde mucho y mientras se suben pues podéis ir configurando lo que viene siendo el texto la llamada a la acción y demás a veces pasa esto no os rayéis porque a veces se le va se le va un poco la cabeza a tiktok si vais a volver a dar no se va a subir por lo tanto haced un pequeño cambio ponéis así una rayita o lo que sea y automáticamente pues ya ya debería de subirse entonces aquí lo que tenemos son los tres vídeos que hemos editado antes y que vamos a usar y lo único que tenemos que hacer es el texto de la publicación que queremos poner aquí aquí normalmente pues hay que poner algo corto porque por ejemplo si te pones a escribir mucho fijaros va a llegar un momento en el que aquí tiktok no te lo muestra y se corta entonces a ver que sigo escribiendo ves aquí ya se corta por lo tanto aquí hay que hacer textos muy concretos y y que sean pues lo más sencillos posibles que al final lo lea la gente le interese y listo y vayan a comprar por lo tanto vamos a hacer tres diferentes el típico de envío gratis durante las próximas 24 horas para que la gente vea que va a comprar y luego y no va a tener que pagar el envío la llamada a la acción yo siempre utilizo shop now que es comprar ahora podéis dejarlo en dynamic dynamic lo que hace tiktok es probar hace pruebas de a ver si funciona mejor el shop now el leer más el ver más bueno hace pruebas con todos los que tiene y a ver cuando funciona más yo prefiero ir directo porque la gente que siempre ve esto y siempre preguntan donde lo compro donde lo compro pues le pones el botón en grande comprar ahora y listo así no se pierden entonces lo tendríamos así y aquí lo último sería poner el enlace de la tienda ya no de la tienda en sí sino donde tienes el producto de la landing page vale donde tengáis el producto copiáis el enlace de vamos el enlace del producto y lo pegáis aquí entonces cuando la gente haga clic pues irá directo al producto ni a la web ni a las colecciones ni nada tenéis que poner siempre el producto concreto porque la gente se pierde y no va a convertir los anuncios entonces una vez tenemos esto lo haríamos con los tres vídeos bio gratis oferta 50% de descuento lo estoy haciendo con un texto muy simple podéis darle vueltas y podéis hacer todas las combinaciones que queráis yo lo hago así porque al final pues da un poco igual como no los voy a lanzar como tal ahora pues no no me voy a calentar la cabeza aquí lo mismo el botón y el enlace del producto y en el tercer vídeo pues lo mismo enlace del producto botón de comprar ahora y últimas unidades por ejemplo últimas unidades del juguete viral vale entonces ya tendríamos lo que son los tres vídeos configurados y lo único tendríamos que hacer es darle a submit bueno si lo tenéis en español pues a publicar y listo y ya tendríais lo que es la campaña la campaña hecha que es el empezaría a gastar cuando le hay bueno cuando llegue el horario que le habéis puesto yo en mi caso le había puesto el día siguiente a las 6 de la mañana pues se publicaría se quedaría como fuera de horario o saldrían rojito fuera de horario y mañana a las 6 de la mañana pues empezaría a gastar y TikTok básicamente lo que hace es enseñar esos vídeos estos vídeos a gente random va enseñando la gente y la gente lo ve si le interesa clican y entran en la web y ahí el objetivo es que con un buen diseño de la web y una buena descripción una buena oferta y un buen producto pues que la gente lo compre y tengáis conversiones y nada en este caso la creación de campañas ya estaría lista y nada ya os pondríais a analizar lo que son las métricas en el módulo que os he enseñado a analizar métricas tendríais que ir analizando las métricas y ahora os voy a enseñar a como bueno en otro apartado a como escalar esos anuncios una vez esté gastando y cuando pararlos cuando no sean rentables porque eso es importante al final lo que buscamos todos es ganar dinero si lanzáis lleváis un par de días y tenéis unas métricas muy malas como os he ido mencionando en otros módulos lógicamente tenéis que parar los anuncios entonces ahora os enseñaré como hacerlo y para que seáis básicamente rentables y nada hasta el próximo módulo bueno bueno en esta sección os voy a enseñar como tanto como escalar las campañas una vez las hayáis lanzado como hemos enseñado anteriormente a como pararlas cuando pararlas que al final es lo importante nuestro objetivo es lanzar campañas analizar en uno o dos días como están funcionando y en base a eso tomar decisiones vale aquí os he seleccionado un, dos, tres, cuatro campañas de un testeo que se hizo hace un tiempo durante una semana y vais a ver como bueno día por día lo que se gasta las métricas que obtenemos y cómo va funcionando todo y en base a eso os voy comentando por qué decidí pararlo por qué decidí subirle presupuesto porque decidí dejarlo como estaba etcétera entonces vamos allá estas campañas bueno son varias la primera se empezó el día 9 de abril sí el 9 de abril básicamente lo lanzamos para probar un producto lo lanzamos a mercados en inglés lo típico como os comenté anteriormente presupuesto mínimo de 20 euros dos o tres creativos y a ver cómo iba el primer día lo que obtuvimos según las tablas estas las columnas de Tik Tok obtuvimos estas métricas que básicamente nos tenemos que fijar como os comenté en otro en otra parte del vídeo CTR CPC y CPM en este caso como son mercados ingleses siempre el CPM es más caro pero bueno no estaba mal lo que sí que estaba mal es un poco lo que es el CPC estaba un poquitín alto y el CTR estaba bajito al final el CTR es el porcentaje de clics que hacen en nuestro anuncio entonces menos de uno es bajo lo que sí que es cierto que a veces lo tienes en 60 70% pero si el CPM y el CPC pues tienen buenas métricas pues lo aguantas y sobre todo al final lo que nos importa es el ROAS que es el retorno de la inversión si metemos tanto recibimos tanto entonces un ROAS alto pues nos da igual que las métricas sean malas sí que es cierto que nos puede dar indicaciones de que el anuncio no es del todo bueno y podemos probar cambios pero bueno en este caso el primer día ya vimos que no tenía buena pinta lo dejamos correr otro día más ya tendríamos dos días del 9 al 10 a ver aplicamos 9 al 10 aquí ya había gastado 33 era día y medio o algo así empeoró bajó el CTR subió el coste por clic subió el coste por mil impresiones es decir iba bastante mal y esto lo único que podía pasar es que lo paráramos entonces al tercer día tenemos aquí al tercer día lo que hicimos fue pararlo a mitad o sea al principio de la mañana paramos el lo que es las campañas a mercados ingleses y lo que hicimos fue pasarlo todo a España idioma español todo en español los vídeos también y lo lanzamos 20 euros al día y esto ya tenía otra pinta la verdad como podéis ver coste por clic barato coste por mil impresiones barato CTR bajito sí que es cierto que estaba un poco bajito pero ya os digo las métricas no eran malas por lo tanto decidimos pues mantener lo que son las campañas a España que por cierto también hay otra aquí o sea ya no me acuerdo muy bien como fue el proceso pero creo que literalmente no iban en inglés se puso todo en español y se lanzaron dos campañas diferentes con anuncios diferentes para la hora de calcular métricas y demás entonces bueno pues se lanzaron dos campañas muy similares y la primera pues empezó a ir muy pero que muy bien ya veis rodas de 7,59 es una locura metes 10 y te devuelven 70 entonces estaba bastante bien que más cosas que más cosas bueno métricas bastante buenas la otra campaña de arriba tenían mejor coste por clic los anuncios funcionaban mejor TPM bastante bueno también y el CTR bastante mejor la verdad es que estos anuncios estaban funcionando mejor pero como podéis ver las métricas son mejores pero no ha convertido nada sí que es cierto que aún no ha gastado lo suficiente pero bueno seguimos días siguientes 9 al 12 aquí ya viendo que la primera campaña iba bien la dejamos tal cual la segunda campaña la dejamos seguir gastando para ver cómo iba y luego lanzamos una tercera una tercera campaña pues probando otro tipo de oferta entonces pues ya empezamos a tener más datos teníamos datos de que la primera nos seguía funcionando bien RAS de 4 suficiente éramos rentables con un RAS de 1,7 o sea que todo lo que sea por debajo de esto pues o sea por encima de 1,7 iba nos daba dinero por lo tanto perfecto aquí vimos que solo tuvo una venta las métricas eran muy buenas pero solo una venta y por eso se lanzó la tercera campaña con otro tipo de oferta las cuales el anuncio mejoró pero aún no había vendido nada entonces seguimos día 13 a ver día 13 espera día 13 voy a ponerlo del 9 al 13 así veis todo el rango de días y veis que se paró que no se paró y demás vale día 13 la primera campaña seguía igual como vimos que bajó bastante el ROAS de un día para otro lo dejamos igual no tocamos presupuestos la segunda ya vimos que no iba del todo bien por lo tanto seguramente el día 14 se pararía y la tercera campaña pues ya empezó a funcionar a funcionar bien sí que es cierto que no iba con tantas buenas métricas como la primera que no tocábamos nada pero nos era rentable y siempre que sea rentable déjalo ¿por qué? porque te está cogiendo data al pixel y luego se puede optimizar todo ese tráfico ya sea por email marketing o retargeting o lo que sea entonces lo se mantiene y todo lo que sea rentable pues se deja aunque estés ganando muy poco dinero es al final todo lo que es de dinero hay que hay que mantenerlo luego iríamos al día 14 75 veis 75 aquí ya pues decidimos parar lo que es la campaña que no funcionaba y la última campaña que sí que estaba funcionando pero no con muy buen ROAS fue mucho mejor por lo tanto ya éramos bastante rentables y como podéis ver si la llegamos a parar porque estaba casi en el punto en el que perdíamos dinero pues este día ya no hubiese ya no hubiese rentado o sea hubiésemos parado la campaña y hubiésemos ya perdido dinero el producto no funciona bla 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 entonces siempre intentad tener un rango de analizar métricas de tres días porque hay días malos y días buenos entonces haced una una media de tres cuatro cinco días para ver si realmente ese producto está tirando o no vale entonces nada el último día fue el 15 si no recuerdo mal a ver si el día 15 ya se paró todo porque esto se hizo para un vídeo anterior en este canal que lo tenéis por ahí por el canal de Adrián y ya lo paramos porque ya hicimos la prueba o sea que no ya no íbamos a gastar nada más y el día 15 ya no había ya no hay gasto por lo tanto fueron del 9 al 14 y ya veis rangos de dos tres días mínimo para ver campañas y siempre fijaros en el tema del coste por clic CPMs y sobre todo al final que lo que nos interesa es el dinero que estamos ganando el ROAS si tenéis un ROAS de no sé de tres o cuatro y ganáis dinero con un ROAS de uno con cinco o dos dejad las métricas o las campañas y dejad que corran para ir viendo si realmente ese ROAS aguanta o baja mucho y se muere y tenéis que hacer cambios o simplemente pues ha sido suerte y no funciona el producto y no vais a estar peleando si no encontráis la forma de hacerlo de hacerlo funcionar vale entonces teniendo en cuenta esto dos factores importantes a la hora de o escalar o parar es la rentabilidad en el caso de la campaña que nos iba con un ROAS muy muy bueno vamos a ponerlo del 10 al 14 creo que la paramos antes esta con un ROAS con cuatro por ejemplo en nuestro caso aquí hubiese sido inteligente subirle el presupuesto ¿cuánto subirle el presupuesto? pues yo normalmente le subo poquito a poco porque a veces de 50 por ejemplo al día quieres pasarlo a 300 y TikTok pues no optimiza bien y te hace perder bastante pasta entonces ir subiendo pues de 20 en 20 euros por ejemplo entonces de aquí pues lo suyo hubiese sido el día 3 que ya íbamos con este ROAS subirlo a 70 si con 70 hubiese aguantado el ROAS o hubiese bajado pero hubiese bajado poquito lo dejamos un día más lo dejamos siempre subís presupuesto y esperaros dos días dos o tres días si se aguanta lo que es el ROAS y os está vendiendo y sois rentables entonces le volvéis a subir otro poquito y así sucesivamente en el caso de esta campaña la segunda que tenemos aquí o la primera debajo como vimos que no era rentable estábamos gastando y por muchas buenas métricas que hubiesen no habían ventas directamente tres días o dos días vemos buenas métricas pero no hay ventas fuera cortamos y probamos otros otros creativos otros creativos o cambiamos cosas de la web de la oferta de la descripción y demás entonces esto es un poco en resumen cuando escalar cuando parar los anuncios y nada espero que os haya servido cualquier duda que tengáis pues lo podéis dejar por los comentarios y iré yo me iré pasando iré solucionando las pequeñas dudas que tengáis igualmente creo que Adrián pues dejará por la descripción algún enlace para poder contactar conmigo o por algún lado y ya cualquier cosa que necesitéis pues ahí estaremos para ayudar así que nada espero que que os haya sido útil y nos vemos en el próximo módulo una vez que hemos visto cómo funciona TikTok Ads y cómo podemos conseguir ventas de forma estable gracias a TikTok Ads creo que es importante que os enseñe qué hacer exactamente cuando recibimos una venta ya que muchas veces vamos a recibir una venta pero no sabemos qué hacer exactamente cómo pedir el envío ya que muchas veces cuando una persona recibe una venta por primera vez no sabe qué hacer exactamente cómo recibir el dinero cómo enviar el producto qué hacer exactamente así que es algo que te voy a enseñar y explicar paso a paso lo primero que voy a hacer va a ser comprar un producto para que veas todo el proceso de usuario y qué es exactamente lo que va a ver el usuario así que lo que he hecho ha sido entrar en Galactic Drone desde una ventana de incógnito y voy a seguir los pasos como si fuese un cliente normal básicamente llego por aquí veo este producto este producto me gusta y tengo dos opciones bueno primero de todo puedo seleccionar el color en este caso a mí me gusta en negro y puedo bien añadirlo al carrito o bien comprar ahora realmente es lo mismo si hago clic en comprar ahora me lleva directamente al checkout y si hago clic en añadir al carrito pues me lo manda por aquí entonces en este caso tengo esto por aquí añadido al carrito que lo he añadido antes y lo elimino y voy a añadir aquí el negro y voy a hacer clic en comprar ahora así que me manda directamente al checkout tengo dos opciones o bien hacer clic aquí en pago express de Paypal o bien rellenar todos los datos en mi caso voy a rellenar todos los datos así que voy a poner por aquí un email una vez que tengo todo esto hago clic en continuar con envíos me aparece el envío normal todo esto ya lo hemos configurado así que hago clic en continuar con el pago y me da la opción de Paypal ya que es lo que tengo activo así que hago clic en pagar con Paypal y automáticamente me abre otra pestaña en Paypal lo que me parece muy interesante de Paypal es que tenemos dos opciones si yo tengo una cuenta en Paypal vengo por aquí pongo mi correo electrónico o mi teléfono y automáticamente voy a entrar en mi cuenta de Paypal y voy a poder comprar o bien con el dinero que tengo en Paypal o bien con mi cuenta bancaria que está conectada o mi tarjeta de crédito pero en este caso imaginaos que yo soy una persona que no tengo cuenta de Paypal ni quiero crearme una cuenta de Paypal entonces da igual lo que hago aquí es que voy a poner mi correo electrónico hago clic en siguiente y me va a permitir comprar con tarjeta de crédito básicamente me lleva aquí y puedo comprar pues de forma totalmente normal pongo el número de tarjeta pongo todos los datos y voy a poder comprar así que por eso digo que Paypal es tan interesante ya que nos permite poder recibir pagos tanto con tarjeta de crédito como de forma normal con el propio Paypal así que tengo por aquí mi tarjeta y me voy a poner a rellenar los datos vale chicos esto es lo que ve una persona cuando ha comprado en nuestra tienda online esta es toda la información puede o bien hacer clic aquí y va a seguir comprando va a volver a Galactic Drone o bien se hace clic aquí va a poderse poner en contacto con nosotros aquí va a aparecer su dirección así que él va a ver su casa aquí en este caso pues obviamente es una dirección de prueba es literalmente calle ejemplo y nada ahora lo que vamos a ver es que es lo que vemos dentro de nuestra propia página web antes de enseñaros lo que vemos desde nuestra propia página web os voy a enseñar el email que le llega a la persona cuando ha comprado que básicamente es esto pues le aparece el producto que ha comprado el dinero y toda la información si entramos en nuestra página de Shopify lo primero que podemos ver es que nos aparece un pedido necesita prepararse y básicamente si venimos aquí a pedidos nos aparece pues que obviamente tenemos un pedido el pedido 1001 o sea el primer pedido y aquí tenemos toda la información el producto el precio bueno pues tenemos literalmente toda la información podemos ver su dirección su nombre etcétera etcétera y si vinimos a informes y estadísticas pues más de lo mismo nos aparece pues un montón de estadísticas e incluso en la propia aplicación de Shopify también nos aparecería todo esto así que una vez que tenemos esto ¿qué hay que hacer? pues obviamente tenemos que enviar este producto al cliente ¿cómo hacemos esto? utilizando Zendrop obviamente para hacer esto hacemos clic en aplicaciones seleccionamos Zendrop y se nos abre Zendrop por aquí así que venimos por aquí si venimos al dashboard nos aparece que no hemos enviado absolutamente nada pero que tenemos una order to fulfill que básicamente es como tenemos un pedido que debemos enviar así que venimos aquí a donde pone orders que nos aparece un número 1 y nos aparece aquí ¿no? pues oye la fecha el cliente si el cliente ha pagado o no en este caso pues ya hemos recibido el dinero del cliente y si nosotros hemos pagado en Zendrop o no entonces aquí tenemos toda la información y hacemos clic en fulfill order en este caso podemos ver que el envío es más caro y eso básicamente es porque he puesto la dirección en Andorra y siempre enviar a Andorra es realmente caro y por eso aparece así pero bueno vamos a hacer el ejemplo haríamos clic por aquí en fulfill order y luego una cosa también interesante es que la clave realmente lo que si podéis hacerlo recomiendo hacerlo es activar lo que es el auto fulfillment que hacemos clic por aquí básicamente es el coste premium de Zendrop pero lo que nos permite esto es que lo activamos y automáticamente cada vez que recibimos un pedido se hace el pedido y se envía el pedido entonces nosotros podemos estar haciendo lo que sea estando mirando la tele tranquilamente viajando o lo que sea y cada vez que alguien compra un pedido automáticamente el propio Zendrop lo envía en este caso lo deberíamos hacer nosotros lo recomendable es que pues una vez al día dos veces al día tranquilamente te pones y te pones a hacer esto entonces en este caso hago clic por aquí y lo primero que tengo que hacer es añadir mis métodos de pago ya que obviamente tengo que poner un método de pago para poder comprar este producto así que me pongo manos a la obra a poner mi tarjeta de crédito hago clic aquí y ya me aparece que pues ha sido todo un éxito así que ya tenemos por aquí el pedido con toda la información este caso se está procesando ya que lo acabo de hacer pero por aquí iríamos viendo toda la información y si venimos aquí a la zona de dashboard podemos ver como aquí donde pone overview sé que nos aparece que hemos tenido pues un pedido lo hemos vendido por 29 y nos ha costado 19 y por lo tanto nuestro margen de beneficio ha sido de 9,93 dólares y esto chicos es el paso a paso de todo lo que tenemos que hacer una vez que hayamos recibido una venta luego también hay que tener en cuenta que si utilizamos Paypal el dinero lo vamos a tener en Paypal y si utilizamos Stripe o Shopify Payments el dinero nos va a llegar a nuestra cuenta bancaria una vez que hemos visto todo esto vamos a ver cómo poder configurar el email marketing que consiste en crear emails que se van a enviar de forma automática con el objetivo de aumentar nuestras ventas así que os dejo con Víctor que nos va a explicar cómo se hace todo esto bueno en este apartado vamos a explicar lo que es el email marketing y cómo potenciaríamos las ventas de nuestra tienda online utilizando este tipo de estrategia básicamente el email marketing está diseñado para todo ese tráfico que no termina de convertir en nuestra web que ya hemos pagado previamente por él porque estamos haciendo anuncios de pago por lo tanto toda esa gente que entra en la tienda y luego se va sin comprar o comprando porque hay diferentes estrategias es una forma como de recuperar más dinero del que no habíamos hecho antes entonces el objetivo de hacer campañas de email es tener más ventas y compaginar tanto con la publicidad de pago como con estas campañas de email pues para para aumentar así nuestra facturación mensual funciona muy bien la gente se piensa que no que estas campañas no funcionan bien pero realmente los los correos los lemas gente de lo que la gente se piensa por lo tanto es una muy buena forma de hacer más dinero sin tener que volver a pagar todo ese dinero por la publicidad de los anuncios ya sea de tiktok o de facebook o de google o de donde de donde lo hagamos por lo tanto en este en este apartado del vídeo vamos a enseñar unas dos plantillas de correos que yo utilizaría para una tienda que empieza y y nada os enseñaré cómo crearla cómo configurarlo y para que vosotros pues podáis aclararos y hacer las cosas paso a paso en este caso estoy utilizando la aplicación de clavillo que para mí es una de las mejores y es muy intuitiva lo único malo entre comillas es que está en inglés pero bueno es bastante entendible y si no pues a malas podéis usar traductores pero vaya es muy sencillita y vais a ver que configurando dos cositas pues ya tendríamos la automatización de estos correos configurados para que a la gente que entre en vuestra tienda y se vayan pues podamos intentar conseguir un par de ventas vamos a ello vale una vez que tengáis vuestra tienda creada y vayáis a aplicaciones y os descargáis clavillo desde la propia sección de aplicaciones de Shopify os saldrá para crearos la cuenta es muy sencillo es como crear cualquier tipo de cuenta en cualquier plataforma y una vez la creéis aceptaréis lo que es un correo electrónico que os llegará y automáticamente entraréis aquí que básicamente es la estructura de clavillo la configuración y nosotros donde nos vamos a enfocar ahora principalmente es en la sección de flows aquí puedes hacer campañas pero no creo que os sea útil ahora mismo porque básicamente esto es hacer campañas cuando ya tienes muchísimos clientes y lógicamente esto para hacer campañas de este tipo pues os vais a tirar meses en el caso de que os funcione la tienda tengáis clientes recurrentes y demás porque aquí ya puedes hacer campañas directamente a días concretos por ejemplo del día del padre o navidad todo esto pues lo puedes hacer creando campañas desde aquí yo para ahorraros todo todo el trabajo y toda la pereza de escuchar cómo crear campañas que no vais a utilizar hasta pasado un tiempo pues lo vamos a hacer con los flows que esto sí que se usa desde el día uno y que básicamente luego cuando queráis crear una campaña pues básicamente es similar a esto y lo único que tenéis que hacerlo es en campañas y elegir el día o los correos que queráis utilizar y demás entonces lo importante son los flows que básicamente lo que hace clavillo es a toda bueno a toda la gente no por ejemplo en nuestro caso vamos a configurar el welcome series que es para toda la gente que se suscribe a nuestra newsletter en la tienda que aquí aprovechamos para darles una bienvenida darles algún código de descuento para que hagan su primera compra esto funciona muy bien y también le estás dando esa confianza como de familiaridad al cliente que nunca ha comprado en tu tienda además que ya te estás asegurando esos correos de la gente que se suscribe para hacerle promociones futuras entonces configuraremos lo que es el welcome series y el abandono del carrito que esto es muy importante tenerlo configurado porque mucha gente va a comprarlo se queda a mitad del carrito porque dice bueno ya lo compraré luego o no tengo la tarjeta encima ahora o lo que sea y se van y lógicamente luego pues se olvidan de hacer la compra entonces con estos carritos lo que hacemos es o sea con estos correos lo que hacemos es recordarles que han dejado objetos en el carrito que van a perder la oportunidad y que se acuerden que finalicen el pago y esto la verdad es que funciona bastante bien luego hay más opciones aquí tiene clavillo más opciones pero bueno estas son las principales y las que vamos a configurar y ya luego vosotros pues si queréis trastear con cosas nuevas o hacer campañas por vuestra cuenta pues ya vais haciendo testeos y probando cosas y ya iréis viendo que os funciona más y que os funciona menos entonces vamos a empezar por el por el welcome series básicamente iríamos aquí a empezar esta cuenta de clavillo no tiene ningún correo no tiene nada porque la he creado ahora para aparecer el vídeo pero vaya que la vuestra empezará a tener clientes y correos aquí entonces no os preocupéis por eso vale aquí lo que tenemos que seleccionar es newsletter que es básicamente la gente que deja el correo en la tienda le damos a continuar vale aquí os voy a explicar un poco cómo funcionaría lo que es la estructura de clavillo para que entendáis un poco cómo es el flow este cómo funciona es básicamente cuando alguien deja el correo en la tienda ese correo lo almacena clavillo entonces lo que hace este flow que ya dejaríamos activo en terminar de configurarlo es una vez o sea una vez recibe la tienda o clavillo en este caso el correo electrónico nada más recibirlo lo que hace es enviar un primer correo que aquí ahora lo editaremos y básicamente pues te está dando la bienvenida a la tienda puedes hacer lo que puedes decir lo que tú quieras nosotros en este caso lo que vamos a decirle es que le vamos a dar un descuento de 10% de bueno un 10% de descuento en su primera compra pues para que tengan esa confianza de que ya pueden confiar en nosotros ya pueden hacer su primer pedido y le vamos a dar ese regalito pues para empezar a crear esa fidelidad con el cliente entonces primer correo llegaría automáticamente y luego aquí pues ya podemos configurar más correos dependiendo pues la frecuencia con el que queramos enviarlo en este caso el que está ya preconfigurado pues lo primero que hace es hacerte un primer correo que dice gracias a los 3 días te envía otro de síguenos en nuestras redes y demás este lo voy a quitar porque como estoy haciendo dropshipping puro no trabajo redes sociales sí que es cierto que es recomendable porque da mucha más seriedad pero bueno si alguien va a hacer una tienda y se va a currar el instagram las páginas de facebook el tiktok y todo pues lo podéis dejar lo podéis editar ponerlo en español o en el idioma que estéis haciéndolo y ya está yo en este caso lo quitaré ahora entonces primer correo bienvenida a los 3 días te enviaría otro y a los 4 días te volvería a enviar otro diciéndote aquí tienen nuestros más vendidos tal por si quieres ver si quieres ver productos para comprar es como son formas de ir impactando a la gente de forma recurrente para que se acuerden de ti y que digan hostia ya me suena esta tienda tal parece seria y todo esto entonces para que lo tengáis en cuenta como funciona lo que es la estructura en este caso como he dicho voy a quitar esta opción este correo porque no lo voy a usar y esta frecuencia la voy a quitar porque como ya tenemos la de arriba pues no vamos a esperar más días entonces ahora tendríamos el correo de bienvenida a los 3 días nos enviaría los bestsellers vale entonces lo que vamos a hacer ahora es editar el correo para que veáis un poco las plantillas que tiene clavillo y que podáis vosotros bueno configurarla a vuestro gusto yo os voy a decir más o menos una estructura básica que clavillo tiene templates de estas como se dice plantillas para que las uséis y que veáis que no es tan difícil al final es poner una plantilla y luego editar el texto poner alguna foto que vosotros queráis y todo esto entonces en primer lugar importante nombre esto es para que vosotros os aclaréis yo con este me aclaro me sirve no lo toco subject line esto sí que es cierto que hay que ponerlo en el idioma que vas a vender porque básicamente es el el asunto del correo que le llegan en este caso vamos a poner bienvenido bienvenida a la familia con milios por ejemplo porque es mi canal pero vaya podéis poner yo que sé si vuestra tienda se llama Nike pues bienvenido a la familia Nike por ejemplo o lo que os ocurra simplemente una forma de que el asunto del correo sea simple sencillo y que lo lean entonces ya tendríamos esto configurado vamos a darle a change template y vamos a ver que plantillas tienen en este caso nos deja la opción de hacerlo por código solo texto o drag and drop que básicamente es como una plantilla que ellos tienen y puedes como seleccionar cosas y lo arrastras y lo pegas en la ubicación que hay ya vais a ver que es súper es súper sencillo vale una vez le damos a drag and drop nos sale todas las plantillas que tiene clavillo para usar para las de bienvenida yo recomiendo usar algo muy sencillito ya sea esto o incluso la que ya venía por defecto que para mí es de lo mejor sí porque estas son más como de son más como de las que usaremos luego para los bestsellers y que usaremos de aquí pero la de presentación me gusta mucho la que viene por defecto entonces vale pues lo que vamos a hacer para la de bienvenida vamos a dejar la que viene por defecto porque es la más básica es la que a mí me funciona muy bien y no lo no tiene secciones que pueda marear a la gente al ser el primer correo tiene que ser lo más simple y básico posible le damos a editar y básicamente aquí pues lo que podemos hacer es editar pues la sección que nos da clavillo por defecto y aquí es básico aquí tenéis lo que son los bloques que podéis utilizar por ejemplo queréis poner aquí una imagen bajo del todo pues lo arrastraríais y lo dejaríais aquí y aquí ya configuraríais vuestra imagen la subiríais del ordenador y se quedaría aquí entonces es muy 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 sencillo de usar y la verdad es que me gusta mucho por eso aquí lo que vamos a hacer nosotros poner digamos una plantilla básica o sea un escrito básico de bienvenida y vosotros ya con vuestra tienda pues lo editáis a vuestro gusto lógicamente dependiendo que vendáis a quien vendáis pues si son chicas chicos dependiendo el nicho todas esas cosas pues lógicamente van a influir a la hora de de configurar esto pero vaya para que os hagáis una idea de cómo hacer una plantilla básica luego adaptadla a vuestra tienda nada vamos a ponerlo en español por ejemplo pondría gracias por inscribirte vale pues una vez tengamos esta plantilla lo pasamos al español le subiremos una foto relacionada con nuestra tienda en mi caso en mi caso pues voy a subir lo que es la la foto del fly este spinner del spinner que volaba la voy a arrastrar de mi carpeta aquí la subimos y por ejemplo como estamos vendiendo esto pues mira para entrarían y ya verían un poco de que va nuestra tienda y todo esto entonces gracias por inscribirte nosotros en este caso lo que queremos darle es a ver que todas las fotos aquí vale lo que queremos darle básicamente es un código de descuento al cliente por su primera compra por lo tanto pues vamos a poner aquí vamos a hacerle como una como una explicación de básicamente que gracias por inscribirte te vamos a estar informando de todo y tal entonces por ejemplo tengo aquí un texto copiado que podemos poner tendremos informado de las últimas noticias y ofertas que que hacemos cada mes por ejemplo como agradez agradecimiento por inscribirte a nuestra familia te queremos dar un descuento del 10% del 10% voy a poner off para que lo entiendan off en tu primer pedido vale en tu primer pedido punto y aquí pues le vamos a poder usa el código al final del pago bueno del del carrito podríamos poner bueno al finalizar la compra usa el código dos puntos al finalizar la compra dos puntos y el código vamos a poner yo que se pedido 10 o pedido o primer pedido o si primer pedido lo ponemos en negrita lo vamos a poner centrado a ver si no te deja vale primer pedido y aquí lo que le vamos a hacer para que la gente no se pierda y no se vuelva loca es ponerle el botón que nos va a llevar por ejemplo a la tienda entonces dropearíamos lo que es el botón aquí el color pues ponerlo relacionado con vuestra tienda pues yo se lo pongo así en este color mismo y aquí pues poner comprar comprar ahora o ver productos o algo así por ejemplo ver productos y ya está y ya tendréis esto y y y usa código al finalizar pum vale ver productos y ya pues si queréis poner algo más bajo pues lo podéis poner normalmente clavillo lo que hace aquí bajo que aquí no me lo muestra pero luego pues sí que lo muestra básicamente es como que pone que si te quieres de suscribir a la lista y tal pues que le haces click y y y la gente pues ya no ya no recibe los correos entonces nada eso pues no nos calentéis tampoco la cabeza porque lo pone clavillo si lo luego lo lo queréis editar pues lo podéis editar vosotros vale aquí tenéis la opción de cómo se ve en escritorio en el ordenador y cómo se ve en el móvil lo bueno de clavillo es que lo adapta entonces se ve perfecto en los dos sitios pero bueno para que lo tengáis en cuenta por si hacéis alguna plantilla muy currada o lo que sea pues aseguraros de que se vea bien en las dos en las dos partes entonces por un lado pues ya tendríamos lo que es la primera plantilla configurada de bienvenida le daríamos a bueno podéis previsualizarla y probadla como llegaría básicamente podéis enviaros un correo a vosotros mismos pero bueno como es tan básica no hace falta no hace falta ver nada más vale y una vez esté guardada y esté ya configurada pues lo que haríamos es darle a done que básicamente lo dejaríamos como guardada y aquí importante si queréis que funcione tenéis que fijaros aquí que ponga activa entonces le daríamos a live para ponerla activa y ya estaría entonces ahora cualquier persona que se suscriba a nuestra tienda recibiría este si este aún no lo hemos configurado pues no van a recibir nada a los tres días entonces para dejarlo todo listo vamos a configurar este que este también me gusta mucho tenerlo configurado vale a ver que plantilla nos da veis por ejemplo la plantilla que nos da en este caso pues es bastante cutre entonces nosotros vamos a coger una que sea bastante más bonita importante siempre el asunto del del correo vamos a poner descubre descubre lo más vendido del mes por ejemplo y buscamos la plantilla hay que poner siempre plantillas pues que se vean bastante limpias tampoco os complique mucho la cabeza pero ya os digo por ejemplo esta se ve muy bien esta se ve muy bien esta también esta también a ver si encuentro alguna para poner bestsellers claro lo malo es que no vamos a poder seleccionar los productos porque básicamente no tenemos porque esta cuenta no está asociada a ninguna tienda pero vaya yo pondría uno de este tipo estos dos tipos están muy bien porque aquí esta me gusta pero voy a poner esta porque se ve más claro que hay productos bueno a ver esta como se ve bajo esta no está tampoco tan mal como solo tenemos el producto del ovni vamos a usar esta pero ya os digo si tenéis muchas colecciones por ejemplo si tenéis como en este caso que son vestidos y varias un nicho de moda por ejemplo que hay muchos productos pues intentad usar este tipo de correos donde puedan ir a más a más secciones aquí pues como solo tenemos lo del ovni este volador pues vamos a usar esta que está limpia y me gusta bastante vale y aquí lo que vamos a hacer por lo mismo de antes sería traducirlo al español voy a hacerlo así por encima para que veáis pero vaya es muy sencillo y básicamente pues pues lo dicho en nuestro caso envíos gratis a toda España por ejemplo lo más vendido por ejemplo a ver si nos deja veis por ejemplo aquí pues ya podéis lo que viene siendo cambiar la foto vamos a poner el ovni otra vez para que veis mira por ejemplo aquí no se ve esto bien pues hay que ponerlo en otro color donde está el color aquí color 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 text color vamos a ponerlo blanco y el fondo negro por ejemplo ya tenemos esto vale aquí esta plantilla lo que te hace básicamente es te pone como el menú de la tienda por lo tanto aquí podéis linkear la tienda entonces por ejemplo en shop pues pondríamos tienda y aquí en el link pues pondríamos imaginaros que nuestra tienda se llama nike pues pondríamos nike.com entonces cuando la gente haga clic aquí en tienda irán directamente a nike.com vale en vuestro caso pues poner vuestra tienda y lo mismo about pues normalmente pues imaginar que tenéis una sección de sobre nosotros pues lo mismo aquí tendríais que poner iros a vuestra web le dais a la sección de sobre nosotros y ponéis el enlace que ponga nike.com sobre nosotros por ejemplo nike porque estoy usando un ejemplo pero ponerlo poner vuestra tienda entonces eso por un lado luego aquí podéis poner el logo ya os digo al final esto lo podéis configurar como queráis lo bueno de clavillos es que arrastráis las secciones y lo configuráis como queráis vale podéis poner imágenes botones producto en concreto aquí por ejemplo pues este lógicamente es una foto y no hay nada pues imaginaros que no me gusta esto pues quito esta sección y digo voy a poner mi producto entonces pondréis el producto y aquí cuando tengáis lógicamente cuando hayáis asociado el clavillo que lo hayáis descargado desde vuestra tienda pues aquí le dais a elegir lo que es el producto y ya lo vería de la tienda que tengáis yo en mi caso como no tengo ninguna tienda asociada no hay productos pero vosotros si que tendréis entonces le daríais añadir productos y pondríais aquí el spinner o lo que vayáis a vender vale entonces eso sería todo luego aquí abajo que es lo que os he comentado antes pues podéis editarlo todo esto que hay aquí entre corchetes son como códigos como variantes se llaman variables entonces aquí pues saldría vuestra tienda porque ya está cogiendo el organization punto name que es como el nombre de la tienda que tengáis y todo esto vais a ver que saldrán otras cosas o sea saldrán vuestros los nombres que hayáis puesto en vuestras tiendas porque yo por ejemplo como no he asociado a nada no me sale nada pero vaya que si queréis editarlo podéis borrarlo y ya está dejándolo de un subscribe este que es para que la gente pueda hacer clic y desuscribirse todo lo demás podéis poner si no queréis recibir más correos haz clic aquí por ejemplo entonces la gente daría clic aquí y ya no tendría la suscripción al correo y ya no le llegaría nada de lo que le envíes entonces bueno esto es todo por el por ahora por el tema de la bienvenida y nada lo mismo habremos configurado esto le daríamos a guardar le daríamos a guardar le daríamos a done y ya estaría importante siempre 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 acordaros de mirar que esté activo si no no se va a enviar nada luego aquí si por ejemplo no queréis esperar tres días y queréis esperar dos pues lo editáis y listo pues en días horas minutos lo que queráis siempre pues intentad dejar un margen de días para no ser tan pesados a la gente que eso también canse y seguramente la mayoría terminen desuscribiéndose y no nos interesa que pase esto entonces una vez está todo configurado le daríamos aquí le daríamos a activar update y listo ya tendríamos lo que es el el flow este activado y nos saldría aquí como que está activo y ya empezaría a funcionar entonces cualquier persona que se que deje el correo en la tienda de ya automáticamente se le enviarían estos correos vale entonces eso por un lado la segunda parte de de los correos que es muy importante el abandono al carrito en este caso lo voy a hacer de una secuencia solo porque para no para no estar aquí cinco horas explicando lo mismo pero vaya teniendo en cuenta cómo funciona la estructura esta ya vosotros podéis poner más o menos entonces vamos a hacerlo con uno y ya vosotros pues cada uno lo que más le guste pues lo lo configuráis como queráis yo normalmente sí que recomiendo tener dos mínimo dos tres y aquí pues en lugar de cuatro o veinte horas pues luego tener otro más que lo envíe a lo mejor al día siguiente o a los tres días o algo así vale pero bueno podéis jugar con horas incluso minutos yo con muchas veces en algunas tiendas lo tengo en lugar de horas lo tengo en minutos son minutos y le meto a lo mejor quince minutos entonces el primero a los quince minutos pum el primer correo de carritos haríamos lo mismo editar lo dejaríamos bonito como nos guste a nosotros vamos a ver por ejemplo qué plantillas hay para el carrito que podamos poner a ver a ver a ver uno así que sea sencillito porque lo que queremos aquí es que conviertan entonces cuanto menos distracciones tengan mucho mejor vale por eso la que viene por defecto es muy básica pero al final es que lo que no queremos es que se vaya la gente entonces vamos a buscar una que sea sencilla por ejemplo algo así estaría bien vale a ver una que sea así que podamos hacer si yo creo que esta la vamos a hacer es bastante sencillita y tampoco nos complicamos mucho la cabeza ya luego vosotros podéis usar la que queráis o sea no no pasa nada pero bueno para que veáis un poco cómo configurarlo pues pues listo vale pues vamos a poner por ejemplo son feas de cojones o sea no son feas pero tienen mucha cosa y no quiero que que se vean que se vea tanta cosa esto tiene demasiado esto no tú 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 vale vamos a poner esta esta me gusta por ejemplo pondríamos esta lo importante como podéis ver si esta plantilla por ejemplo es azul si vuestra si vuestra tienda es rosa pues intentad llevar siempre como una correlación de colores vale si por ejemplo vuestra tienda es rosa pues todo esto pasarlo a rosa no la liéis y no pongáis esto de color ahora sí vale entonces aquí pues pondrías por ejemplo el rosita esto pues más de lo mismo por ejemplo esto es una foto de fondo que por cierto a ver si me dejan vale está aquí vale entonces lógicamente si la tienda es rosa pues no dejéis esto o lo quitáis o ponéis un fondo de otro color o otra foto o algo así vale entonces en este caso pues lo mismo pondríamos algo muy básico un título en grande por ejemplo vale ponemos no te pierdas no hay que poner algo así como vale podemos hacer un descuento ahora y el siguiente que sea de urgencia de que va a perder la oportunidad vale entonces vamos a poner nos gustaría ofrecerte un descuento del 10% en los artículos que querías punto esto vamos a hacerlo más pequeño vale vale y vale así vale entonces aquí pondríamos otra vez el descuento podemos poner primer pedido por ejemplo porque ya lo hemos puesto antes y sabemos que tiene un 10% pero si no pues creáis otro en la tienda y por si queréis trackear si han entrado por el newsletter o este pues lo podéis trackear con otro otro número o sea otro nombre de pedido pero eso lo tenéis que hacer en la tienda vale entonces usa el vale código código de descuento al finalizar compra usa el código de descuento al finalizar la compra primer pedido pum vale pues una vez ya ponemos el código de descuento que este es muy similar al que hacemos de bienvenida pero este ya nos han ya nos han visto porque lógicamente han intentado comprar y lógicamente pues ya saben quiénes somos y todo esto entonces voy a hacerlo blanco y negro porque tampoco me voy a calentar mucho la cabeza ahora pero vaya ya veis que puedes tocar colores botones todo luego aquí por lo mismo haríamos un comprar ahora o por ejemplo para utilizar código de descuento por ejemplo y cuando le den click pues que vayan directamente a la tienda vale que vayan a la tienda y listo y luego aquí lo mismo nada editáis como queráis y ya lo que es la plantilla pues yo lo haría básica no os calentéis tampoco la cabeza esto por ejemplo lo eliminaría esto está guay pues podéis poner productos diseñados en España por ejemplo envíos gratis envíos gratis a España y aquí pues por ejemplo atención al cliente 24 horas por ejemplo un ejemplo ya como vosotros veáis que quede bien pues pues lo lo hacéis vale aquí nada esto por ejemplo lo quitaría esto lo quitaría y dejaría esto como el otro aquí pondrían nuestro logo y listo ya tendríamos una plantilla básica para recuperar carritos luego la guardaríamos vamos a guardarlo y lo mismo acordaros de activarlo y luego el siguiente email que este sí que es el más importante porque aquí básicamente la gente cuando cuando lo reciba pues ya habrá visto que el primero pues se ha perdido como la oportunidad y aquí directamente lo que le vamos a hacer es que vayan directamente al carrito donde ya tenían el producto seleccionado y todo vale entonces lo editaríamos vale y aquí lo que tendríamos es la sección esta que es como la de antes muy sencillita pero que funciona muy bien vale entonces pondríamos por ejemplo vamos a poner te a ver has dejado te has dejado artículos artículos en la cesta pendientes de pago esto recordatorio grande vamos a ponerlo por aquí por aquí y en negrito vale te has dejado artículos y aquí vamos a poner hemos hemos reservado tu tu carrito durante durante 30 minutos por ejemplo para que tengan un poco de tiempo para ir a coger la tarjeta si están haciendo algo que tengan un poco de tiempo hemos reservado tu carrito durante 30 minutos para que no pierdas la oportunidad bueno para que no pierdas la oferta con el descuento aplicado vale y aquí lo que aquí lo que saldría aquí veis a ver códigos raros y demás pero básicamente lo que está haciendo clavillo es coger directamente lo que es el enlace del carrito del cliente que todo eso lo guarda y aquí saldría el producto por ejemplo si me he dejado el spinner en el carrito y me he ido luego me llegaría este correo y aquí me saldría el spinner con el nombre del producto el precio y todo vale entonces lo tendría aquí hemos reservado tu carrito el producto y aquí bajo pues podemos ponerle aprovecha el descuento con envío gratis durante las durante bueno envío gratis durante el día de hoy pum y aquí bajo este botón lo mismo aquí pone event extra checkout url esto si queréis por ejemplo en el primer correo que hemos hecho que era básico y que tenían que ir al botón y iban a la tienda y tal si queréis que directamente vayan a lo que es el producto que se habían dejado en el carrito pues tendríais que copiar la misma estructura que hay aquí vale entonces para que lo tengáis en cuenta este botón cuando le hagan clic irían directamente al carrito donde está todo donde tenían el producto guardado vale entonces le darían al carrito por ejemplo final bueno usar descuento por ejemplo o comprar comprar ahora lo que queráis vale y con este correo ya tendríamos la el otro correo que le llega a la gente y que directamente irían al carrito entonces aquí lo guardaríamos y lo mismo ahora lo que hay que hacer es activarlos vale otra vez importante ves es que hasta a mí me pasa aquí lo mismo lo del asunto ponerlo vale yo pondría como hola te has dejado algo pendiente por ejemplo punto punto esto le va a generar a la gente como curiosidad y van a entrar vale entonces verán esto irán hostia es verdad tal pum irán a lógicamente no todos te van a comprar pero muchos de ellos sí y vamos a poder sacar ese extra de dinero que habíamos perdido entre comillas al no tener esas compras pues lo tendríamos aquí aquí veis que no sale lo del producto pero porque lógicamente no hay nada no hay productos ahora pero aquí os saldría el producto que el cliente se haya dejado en el carrito le daríamos a guardar y lo activaríamos acordaros siempre de activarlo a las 20 horas está bien mismo estaría bien o incluso podéis ponerlo menos podéis ponerlo a las 3 horas después 15 minutos 3 horas y luego si queréis hacer un tercero a las 20 o al día siguiente pues hacéis otro otro nuevo vale y ya está esto lo guardaríamos aquí abajo y listo vale si por ejemplo queréis hacer otro pues lo que tenéis que hacer es meter otro timer otro timer aquí ponerle un día por ejemplo y luego arrastraríamos otro correo aquí abajo y haríamos otra plantilla vale o usar de las que tengáis o otro nuevo correo vale en mi caso pues lo vamos a eliminar también podéis poner SMS y demás sí que es cierto que el SMS creo que el clavillo solo lo usa en Canadá Estados Unidos y no sé qué países más pero vaya con el correo vais a vais a tener de sobras esto lo quitaríamos y listo actualizaríamos lo activamos y en teoría ya estaría vamos a salir vale y aquí lo tenéis tendríamos ahora mismo configurado el welcome series que básicamente como repito es cuando la gente deja un correo los mensajes de los correos que luego envía clavillo de bienvenida y luego los de abandonar carrito que solo se lo enviará a la gente que haya añadido algo al carrito de vuestra tienda y se haya ido vale entonces ya estaríamos tendríamos como otra oportunidad de recuperar esa gente que se va vamos lo recuperaríamos en forma de ventas vale entonces pues esto sería todo que es lo lo principal y lo básico y luego pues ya aquí hay muchas cosas que lógicamente no vais a usar la mayoría de ellas pero bueno si queréis ver un poco analizar lo que son las métricas que han tenido esos correos y demás pues os meteríais en análisis métricas ahí por aquí ahora lógicamente no hay nada porque no o sea no hay correos enviados ni hay clientes ni nada pero bueno cuando vosotros lo hagáis vais a notar que que os saldrán métricas y también os saldrá cuánto ha recuperado cada carrito cuánto no aquí os pondrá por ejemplo conversiones imaginaos que el abandono del carrito os ha recuperado tres carritos pues aquí os pondrá tres carritos y el porcentaje de esa gente que recupera si por ejemplo se lo ha enviado a diez personas y han recuperado solo tres pues aquí te saldrá un tres y listo vale entonces ya lo tendríamos todo configurado y nada lo dicho en esta sección tenéis lo que son las campañas que tampoco me quiero extender mucho en esta sección pero aquí básicamente lo que podéis hacer son campañas concretas pues imaginaros para el día del padre vale imaginaos que o para si por ejemplo para navidad el 17 de junio navidad pues pondríais aquí por ejemplo campaña navidad junio aquí pondríais la fecha que queréis lanzarla correo electrónico tags esto simplemente para tener tu orden y aquí pues te deja digamos a quien quieres enviárselo vale pues campaña junio a quien se lo queremos enviar pues por ejemplo a todos los que están suscritos a la newsletter o solo a la gente que ha interactuado con nuestra tienda durante los 90 días pues vale lo que vosotros queráis por ejemplo la newsletter son todos los que están ahí y luego podéis decirle que no queréis enviárselo a alguien en concreto o lo que sea vale entonces por ejemplo newsletter continuaríamos aquí arriba os salen digamos los pasos que hay que hacer para tenerlo todo configurado y es similar es como los flows que hemos hecho antes le dices a quien le queremos enviar luego el contenido que es básicamente las plantillas harías igualmente el título o sea el asunto perdón asunto email aquí harías lo que es la plantilla elegirías una plantilla la configurarías como a ti te guste por ejemplo navidad pues navidad pum y harías la plantilla usar como antes la editarías a tu gusto lo harías a tu gusto todo vale luego lo guardarías y listo ya tendríamos lo que es la campaña construida le daríamos a revisar y aquí lo tenéis tendríais lo que es la campaña configurada le daríais a configurar el día send time por ejemplo que se envíe el por ejemplo que se envíe el 17 de junio como hemos dicho al principio a las 12 de la mañana vale pues pum lo programaríamos o bien si lo quieres enviar instantáneamente al momento pues le darías aquí pum se enviaría le darías a enviar y listo y en este caso pues ya ya se enviaría lógicamente esto no va a enviar nada porque no hay correos suscritos ni nada pero bueno para que veáis las dos opciones que tenéis para hacer y nada y ya sería todo luego aquí por último tenéis la opción de tener el típico pop up que os sale cuando entráis en las tiendas para que la gente deje el correo es otra forma de recuperar de tener esos correos de gente entonces pues por ejemplo si queréis tener uno en vuestra tienda pues elegís el que más os guste pues en este caso pues lo dejamos todo tal cual newsletter crear lista y ya lo tendríamos vale una vez lo editáis como queráis le daríais a esto lo vamos a quitar porque SMS no vamos a hacer con clavillo y ya está básicamente lo configuraríamos como nos guste le daríamos a publicar y automáticamente pues se nos quedaría publicado en en el single vale aquí en los formularios entonces tendríamos esto aquí nos saldría como activo y ya cuando entremos en nuestra tienda pues nos saldría el pop up que básicamente pues la gente podría dejar ahí el correo y ya le podemos dar el descuento y tal lo bueno es que dejaría el correo ahí y automáticamente ya se activaría esto porque como ha dejado el correo electrónico en la tienda todo esto ya está activo entonces el welcome series ya le llegaría el segundo también y luego si intenta hacer alguna compra y no compra pues lo mismo el abandonment card empezaría a hacer su trabajo vale entonces pues nada el tema de email marketing ya estaría ha sido así un poco general y y para que veáis las opciones que hay y aquí lo suyo es que cada uno pues se se curre sus plantillas se curre su relacionado con su tienda pues que lo haga lo más relacionado posible que quede guay y y todo lo demás pues os podéis copiar paso a paso porque básicamente la estructura es la misma podéis hacer la misma estructura simplemente pues editar lo que son los correos hacerlo de forma bonita y sobre todo pues que se que se que se familiarice con con vuestra tienda pues no es lo mínimo vender el el spinner este que a lo mejor no sé algo de belleza o cosméticos o algo así vale entonces cada uno pues que lo adapte a su tienda así que nada espero que os haya gustado y que le podáis sacar utilidad y a darle caña una vez que hemos visto cómo funciona el email marketing vamos a ver un caso práctico de una tienda online real que está facturando 57 mil dólares al mes vendiendo exactamente los mismos productos que hemos enseñado durante todo este vídeo así que os dejo con Víctor para que haga un análisis de esta tienda online bueno os presento el caso práctico que para mí es uno de los puntos más importantes de todo el vídeo porque al final lo que vamos a hacer es enseñar un caso real de algo que está funcionando actualmente con estrategias que vosotros mismos podéis replicarla con todo lo que hemos ido explicando en el vídeo y vais a ver que haciendo las cosas medianamente bien y poniéndole un poco de amor a las cosas pues pueden salir números muy interesantes y vais a ver que esta gente está haciendo bastante dinero con un producto que a priori está bastante saturado porque es un producto muy famoso que se ha vendido muchísimo y que con una tienda muy sencillita están haciendo unos números que más de uno pensaréis que es imposible de hacer pero realmente haciendo las cosas bien no es tan difícil y nada espero que os guste y vamos a ver un poquito lo que es la tienda el producto en concreto y lo que cuesta también os voy a enseñar los tipos de vídeo que están haciendo que básicamente son similares a los que os hemos enseñado antes y cómo editarlos y demás solo que estos aún los están haciendo más simples sin editar y sin nada muy orgánico que al final funciona muy bien y bueno os voy a enseñar también un poco lo que están facturando al día a la semana y al mes y vais a ver que está bastante chulo y que todos podéis replicarlo y nada vamos a darle caña bueno la tienda en concreto es esta es un producto bueno es un juguete en verdad para todas las edades no tiene edad en concreto es muy famoso es como el típico spinner este que se usaba antes solo que este vuela está bastante chulo la verdad y nada es una tienda muy sencilla con un tema gratuito de Shopify que de hecho creo que ya no está ni disponible y ya veis que no se han currado nada la tienda no tienen nada raro ni nada difícil de hacer y vais a ver que con algo así de simple pues se puede hacer bastante dinero siempre y cuando hagas un buen anuncio y una buena oferta esta gente en concreto la oferta es bastante agresiva al final pues es un juguete que o le metes una oferta así agresiva o no le vas a poder sacar un valor que puedas pensar wow esto vale 50 euros o 30 entonces lo que hacen es meten una oferta muy agresiva y lo primero que ponen que para mi es una muy buena idea es crear esa necesidad de urgencia de que tienes que comprarlo ya porque se están acabando debido pues a la viralidad en TikTok con los anuncios que están haciendo y demás entonces ya veis que la tienda y la descripción es muy sencillita no es nada larga ni nada complicada de hacer lo que sí que hacen es centrarse muy concreto en cuál que es el producto y qué es lo que hace te están diciendo de que tiene un precio muy superior al que está y que bueno están haciendo una oferta hasta que se agoten y luego pues te están diciendo el beneficio por así decirlo que tiene el producto que no tiene ningún beneficio al final es un juguete y ya está pero bueno te lo dejan bastante claro y nada no tienen muchas más cosas las reviews que es muy importante que las pongáis le dan credibilidad a la gente que entra en la tienda y da confianza a la hora de poner lo que es la tarjeta o el pago que tengas puesto en la tienda y son muy importantes tenerlas y luego pues tienen lo que es esta sección de productos que te pueden interesar que sobre todo es pues para para aumentar el carrito de la gente en lugar de entrar y comprarse solo el juguete este pues a lo mejor añaden al carrito este juguete y dicen vale pues voy a pillarme también la bola esta porque mola un montón y así veo las diferencias o para un amigo o lo que sea entonces es muy importante tener un par de productos sobre todo para que la gente se gaste más dinero en tu tienda entonces por el precio que lo has conseguido traer a tu tienda pues en lugar de gastarse 18 dólares pues se gastan 40 entonces lógicamente vas a tener un margen bastante más alto en gasto de publicidad y el retorno que te dé aquí os he buscado lo que es el producto en AliExpress yo normalmente cuando vayáis a empezar a probar algún producto y empezáis a vender y demás podéis empezar con AliExpress no es muy aconsejable porque los precios siempre están más inflados que un proveedor privado pero para empezar es lógico que no vais a encontrar proveedores privados y que está más que suficiente para empezar y hacer vuestras primeras ventas y ya ir escalando como podéis ver el producto pues cuesta entre 5 algunos 10 depende de la calidad y tal entonces yo haría una media de 6 de 6 euros o así porque ya os digo que por ejemplo este este en concreto se ve bastante de bastante buena calidad tiene buenas reviews se han vendido bastante 5 euros negro rojo y azul pues ya está este por ejemplo sería un buen un buen producto y ya veis que los márgenes no son súper exagerados porque lo están vendiendo a 12 era este a 12 o sea 12 a 18 dólares lo están vendiendo a 18 dólares y bueno te cuesta alrededor de 6 7 dólares la verdad es que el márgen es bastante pequeño pero entiendo que ellos pues ya ya tendrán márgenes más grandes porque traerán producto y tendrán ya proveedor privado pero ya os digo están haciendo bastante buenas cifras y entiendo que estarán ganando bien de dinero porque porque con los anuncios que os voy a enseñar luego y como están haciendo el tiktok cash y demás yo creo que tienen bastantes ventas a un bajo coste por aquí tenéis lo que es el producto el precio los márgenes y ya veis que está bastante bien vale aquí lo que os he conseguido trackear con una aplicación que yo uso shophunter porque es de pago bueno aquí lo que os he traído es la facturación de esta tienda la he conseguido básicamente porque uso aplicaciones de pago yo sinceramente si no tenéis ya experiencia o sobra el dinero pues no os gastéis dinero en aplicaciones porque al final pues ayudan bastante pero no es súper esencial para vender y tampoco os compliquéis mucho la cabeza con eso pero bueno yo la tengo y os lo puedo traer y nada aquí para que veáis un poco lo que está facturando esta tienda ya veis que es súper sencilla el producto está en teoría quemado y están haciendo unos números muy pero que muy buenos las últimas 24 horas ha trackeado unos 3.000 dólares de facturación está muy bien luego durante la última semana los últimos 7 días 16.000 y los últimos 30 días durante el mes 56.900 es decir que están vendiendo muy bien de forma bastante estable por lo que podemos ver sí que es cierto que tienen picos bastante altos y luego bajos y demás pero bueno se mantienen alrededor de los 1.000 diarios fácil y luego con picos bastante altos como ayer que hicieron ayer no hace bueno hace unos 5 días que hicieron unos 3.000 en un día o sea que están vendiendo bastante bien aquí podéis ver cuál es el producto ganador que es el spinner y luego los complementarios ¿ves? no es que estén haciendo una locura con los complementarios pero sí que es cierto que se están sacando dinero extra por simplemente tenerlos en la web entonces es bastante recomendable que si vais a vender un producto de algo en concreto pues tengáis 2-3 productos más del mismo o nicho o que sean relacionados al producto que vendéis principal para que mucha gente que le pueda gustar pues lo lo añadan y vamos que se queden con que se gasten más dinero vaya bueno ahora lo que vamos a ver básicamente son los vídeos que están utilizando en la tienda cómo los están haciendo qué tipo de vídeos hacen y básicamente por qué los hacen de esta forma porque sobre todo en TikTok son los que mejor funcionan que se llaman UGC que básicamente son contenido pues generados por el creador básicamente son los típicos vídeos que tú te harías en casa para un TikTok pues son exactamente así y básicamente son los que más funcionan porque la gente pues los ve como como más caseros más como si fueran el propio cliente lo ve y se piensa que puede ser él entonces llega a conectar muchísimo más con la audiencia y en TikTok sí que es cierto que recomiendo bastante hacer este tipo de anuncios que van a funcionar mucho mejor que los típicos de teletienda o anuncios mucho más enfocados a venta como se hace en Facebook Ads o otras plataformas entonces bueno yo he encontrado sus anuncios en esta aplicación es otra aplicación de pago repito no es necesario que os gastéis dinero en este tipo de aplicaciones aquí podéis ver los vídeos que están usando básicamente son literalmente vídeos caseros que están jugando con el con el producto nos han complicado mucho ni siquiera los han editado como os enseñamos en casos anteriores metiéndole algún tipo de letra o explicando alguna situación en concreto que esto hace conectar mucho con el cliente pues esta gente sinceramente ni lo está haciendo lo que sí que están haciendo es conectar la audiencia mediante las respuestas de TikTok a ver si se puede ver mejor bueno aquí lo que hacen es responderle en vídeo a los clientes que básicamente pues es una forma también de conectar con su audiencia y son vídeos que funcionan muy bien y recomiendo que los probéis porque vais a ver que funcionan realmente bien aquí tenemos otro tipo de vídeos bueno juegan un poco con el producto meten amigos muy importantes un producto que es con amigos y con familiares puede dar mucho juego pues haced vídeos y anuncios que que simulen pues una situación real que puede tener el cliente entonces ya veis que que son anuncios muy simples que podéis grabarlos vosotros mismos sí que es cierto que si estáis empezando no perdáis ni el tiempo ni el dinero comprando el producto y haciendo los anuncios yo lo recomiendo porque funcionan mucho mejor pero siempre podéis venir a una cuenta de este tipo usar su anuncio su vídeo pero editándolo como hemos enseñado en el módulo de editar vídeos que al final es cambiarle un poco lo que vienen siendo los clips o mezclando de dos hacer uno ponerle algún tipo de texto que genere esa intención de compra bueno cosas así que podéis ver en la parte del vídeo donde enseñamos a editar y poco más ya veis usan muchísimos anuncios sí que es cierto porque esta gente ya está gastando bastante dinero en publicidad pero ya veis que tienen un montón de alcance de que están funcionando muy bien y casi 33 millones de impresiones 25 24 50 es una barbaridad lo que están lo que están generando y bueno os enseño un poquito lo que es la publicidad y cómo lo hacen para que vosotros lo repliquéis y nada espero que que os haya gustado es un caso real con resultados reales y vamos métricas que están sacadas en tiempo real y espero que os haya gustado y nada ahora os toca a vosotros hacer un caso práctico así antes de concluir con este vídeo me gustaría recalcar que antes de lanzar vuestra primera tienda online antes de empezar a generar ventas es importante que contratéis a un gestor y a un abogado para que revise todo el tema legal y fiscal de vuestra tienda online normalmente contratar un gestor y un abogado no suele ser muy caro y os va a permitir poder tener vuestra tienda online totalmente legal tanto el tema legal como tal como el tema fiscal y es que todo el tema legal y fiscal va a depender muchísimo de si eres una persona si eres una empresa donde vives donde vendes así que lo ideal es que contratéis a un experto para que os lo haga todo y para la gente que se pregunte oye Adrián ¿cómo puedo encontrar un buen gestor dentro de mi ciudad? simplemente entras en Google y pones gestor más el nombre de tu ciudad y te van a aparecer un montón al igual que puedes hacer lo mismo con un abogado abogado más tu ciudad y te van a aparecer un montón otra cosa que me gustaría recalcar es que el e-commerce el comercio electrónico suele ser un negocio de prueba y error ya que vas a tener que probar un montón de productos hasta dar con un producto que funcione tienes que entender que no vas a tener éxito con el primer producto que pruebes vas a tener que probar un producto igual te funciona igual no pero si ese producto te funciona pues perfecto vamos a escalarlo y vamos a aumentar las ventas lo máximo posible pero si ese producto no te funciona que es lo más probable vas a tener que probar varios productos normalmente lo que hace la gente es que prueba pues 5, 10, 15, 20 productos hasta encontrar un producto ganador y hasta empezar a ganar dinero de verdad con ese producto en cuestión realmente el dropshipping no es un modelo de negocio el dropshipping es un método de distribución que lo que nos va a permitir es poder hacer pruebas de distintos productos de forma rápida y fácil y sin tener que hacer tanta inversión pero el dropshipping no es el objetivo final realmente nuestro objetivo final siempre debe ser crear una buena marca con unos buenos productos y que el cliente esté contento entonces el dropshipping sí que lo podemos utilizar para hacer pruebas para ver qué producto se vende y qué producto no se vende pero una vez que encontremos un producto que sí que se vende lo recomendable es comprar stock de ese producto y poder hacer e-commerce de una forma muy profesional centrándonos en que el cliente esté realmente contento otra de las cosas que nos podemos preguntar es oye el dropshipping es ético ya que estamos vendiendo productos que se pueden encontrar en Zendrop pero nosotros los estamos vendiendo más caros y para contestar a esta pregunta tenemos que entender cómo funciona el comercio electrónico y cómo funciona el comercio en general por ejemplo la gran mayoría de los productos que vemos en Amazon son productos que podemos comprar más baratos en AliExpress pero nosotros los estamos comprando en Amazon ya que tenemos un valor añadido y básicamente hacemos un clic y lo tenemos en nuestra casa al día siguiente o en pocos días mientras que si compramos ese mismo producto en AliExpress vamos a tener que esperar bastante más pero realmente estamos comprando exactamente el mismo producto al igual que la gran mayoría de productos que podemos encontrar en un supermercado son productos que están disponibles en AliExpress entonces con esto lo que quiero decir es que así que con esto me gustaría decir que así funciona el comercio se compra un producto barato y se vende caro y ese es el margen de beneficio eso lo hacen absolutamente todas las empresas pero lo que es importante es siempre añadir un valor añadido al producto lo que no tenemos que hacer es comprar un producto y venderlo y ya está y no dar ningún valor añadido sino que nosotros con nuestra tienda online lo que tenemos que hacer es añadirle cierto valor al producto puede ser una buena atención al cliente puede ser algún tipo de regalo o puede ser lo que sea pero que realmente el cliente esté recibiendo algo extra por el hecho de estar comprando el producto en nuestra tienda online y luego también tenemos que tener en cuenta que el dropshipping como tal no es el objetivo sino que simplemente es una estrategia para ver qué producto se vende y qué producto no se vende y después ya crear una marca de e-commerce consolidada ahora sí que sí chicos para concluir este vídeo me gustaría decir que toda la información que os he dado en este curso gratis la podría haber vendido imagínate que toda esta información la vendo por 100 dólares que es bastante barato para un curso y lo consigo vender al 1% de todas las personas que están viendo este vídeo os animo que cojáis la calculadora y que hagáis un cálculo para ver cuánto dinero hubiese podido ganar y con esto lo que os quiero decir es que si este vídeo os ha servido no os olvidéis dejar un buen like es algo que no os cuesta nada y a mí de verdad que me ayudáis un montón y tampoco dudéis en compartir este vídeo con vuestros familiares o amigos que estén interesados en todo el mundo del e-commerce del dropshipping y que quieran aprender de forma totalmente gratis con una formación de calidad así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy de verdad que muchísimas gracias por haberlo visto hasta el final soy Adrian Saenz y nos vemos en el siguiente vídeo chao